Me dice, es un sarcoma. Entonces fue como, ¿sarcoma? O sea, cáncer, ¿no? Y me dice, sí, es cáncer. La segunda quimio ya con malestar. Ya no se siente igual la segunda. Ya desde que te pasan el químico, te juega mucho la cabeza y empiezas a sentir náuseas. Fíjate nada más, o sea, ¿cómo? ¿Cómo el perder el cabello ya te pone un letrero? Y la gente luego dice, es que es vanidad y el pelo vuelve a crecer totalmente. Pero yo creo que el cáncer es de las pocas enfermedades, o bueno, una enfermedad que no te da la libertad de tú elegir si quieres decirle al mundo si tienes cáncer o no. Me dice, tengo un tío que es oncólogo. Ve a verlo, Rey. Lo que tienes es grave. O sea, de verdad es grave, no lo dejes pasar. Él muy asustado. Yo creo que nunca vi unos tumores tan grandes en su vida. No sé. Pero su reacción fue muy así de, por favor, salgo por ti, ¿no? Les juro que yo hice todo. Todo por quedarme. No quedó en mí. O sea, si no piensan que ustedes tampoco lo hicieron. Yo sé que lo logramos, que yo llegara hasta aquí, ¿no? Y volteamos y se veían dos camaroncitos. Y dice, son dos. Es un embarazo gemelar. Yo, no. Yo entré en shock, en pánico, en todo lo que te puedas imaginar. En todo. En todo. No. Es más, antes de esa consulta, yo hablé con mi cirujano y con mi oncólogo y les dije, estoy embarazada. ¿Es viable? Me desahuciaron. Médicamente ya no hay nada que hacer. Yo quiero vivir y voy a vivir lo que me quede y voy a vivir bonito. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde, capítulo a capítulo, yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial el cual compartirá con nosotros sus historias, sus anécdotas y sus experiencias relacionadas, o no, con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Antes de comenzar este capítulo, amigos, no olviden suscribirse y darle like a este episodio, ya que cada vez que ustedes le dan like, ya sea en las plataformas de YouTube o de Spotify, el algoritmo nos muestra a más personas. Así que, por favor, denle like, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y hoy es el último podcast, el último capítulo del año y tenemos que traer una invitada especial. Es una invitada que ya me la habían pedido mucho desde hace tiempo y cuando yo le di follow para saber quién era e investigar, me di cuenta que ya me había escrito muchas veces y ya le pedí disculpas porque a veces, de verdad, se filtran los mensajes y ahorita le voy a poner varios ejemplos de eso mismo que me pasó. Ella es considerada por muchos una guerrera, por otros, como alguien que lucró con su enfermedad, pero ustedes la conocen mejor como Rey Marquesa. Démosle un fuerte aplauso, por favor, bravo. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación porque por fin se pudo dar esta entrevista y hoy vamos a echar mucho chismecito y vamos a hablar sobre cáncer. Sí, no, muchísimas gracias por la invitación. A mí también me decían, no, tu historia tiene que estar con Mr. Doctor y háblale y búscalo y ahí voy a escribirle, pero bueno, ya, por fin coincidimos y estoy feliz. muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita voy a dar voy a dar unas impresiones que yo he tenido en todo este proceso de conocer a Rey y de saber toda su historia. Comencemos por tres preguntas básicas que siempre le hacemos a todos los invitados. Una es la ficha de identificación, esta parte de la historia clínica, dónde va el nombre de la persona, cuántos años tiene, dónde nació, a qué se dedica, soltera, casada. Cuéntanos esta ficha de identificación. Claro que sí. Bueno, yo soy Reina Márquez, que en Instagram me conocen como Rey Marquesa y en YouTube también, pero es Reyna Márquez. Yo tengo 33 años y soy fotógrafa de recién nacidos, estoy felizmente casada y soy mamá de unos gemelitos que actualmente tienen un año y cuatro meses. Muy bien. Oye, ¿y naciste aquí en Querétaro? No, yo soy de León, Guanajuato. Ok. Ya tengo aquí en Querétaro, pues ya van a ser 18 años, o sea, más de la mitad de mi vida aquí en Querétaro, ya sé casi querétana. Y aparte, pues está cerquita, ¿no? León de Querétaro. dos horitas, que debería de ir más seguido, pero bueno, ya la vida ya se quedó aquí en Querétaro y estoy feliz de estar. Y aparte hace más calor allá. Pues la comida es más rica, yo creo que no importa el calor, la verdad, perdón, queretanos, perdón, pero la comida en León, bueno, o sea, mi esposo cuando lo llevé así, si venimos a vivir para acá solo por la comida, entonces, ahí vamos ganando los leoneses. Yo fíjate que no conozco, ¿cuál es el platillo típico de León Guanajuato? Pues platillo típico, te podría decir, como un platillo que tal vez no es el típico, pero las guacamayas, no conoces las guacamayas, que es el bolillo con el chicharrón duro, la salsita preparada, es muy de León. ¿Como tipo torta ahogada? No, porque no se ahoga, sino que el bolillo está un poquito seco. Y el chicharrón si va húmedo. Ajá, y hay quienes ponen aguacate y así. Escuchan. Este, claro, pero lo que tiene allá es que, o sea, en cada esquina hay taquerías y que la garnachita y que la gordita y la quesadillita, ya se me entró. Es que aquí en Querétaro sí son un poco más fifís. Sí, la verdad sí. sí, hay muy poquitas taquerías. Muy bien. La segunda pregunta es ¿por qué reina? Y la tercera es ¿qué significa reina? ¿o cuál es la explicación de que te hayan puesto este nombre? Pues mi papá, bueno, mi abuela se llamaba Reinalda. Gracias a Dios no me puso Reinalda porque pues no me encanta tanto, pero, pues, yo creo que fue porque eran dos hombres y luego yo como una mujer, así como que reina, pero yo me llamo Reina del Rocío, o sea, tengo un nombre todavía más largo, entonces es como que la que domina la realeza cubierta de gotas por la mañana, o sea, suena bien bonito, ¿eh? Muy bien, pero bueno, la gente me conoce como rey y hay gente que no sabe que me llamo reina sino que me llamo rey, o sea, así como que rey y ya. Ok, muy bien rey, pues comencemos entonces con tu historia. Tú nos decías que tienes otros dos hermanos más grandes. Tengo tres hermanos. Tres hermanos. ¿Cómo se llaman tus papás? ¿Ellos a qué se dedican? ¿A qué se dedican tus hermanos? Ok, mi papá se llama Alberto Marquez, él todo el tiempo fabricó zapato y ahora trabaja en una zapatería, ahora está como de encargado, ya se jubiló, ya gracias a Dios ya se jubiló. Mi mamá falleció cuando yo tenía cinco años en un accidente de coche, ella tenía mi edad, de hecho, cuando falleció, íbamos a la playa y pues chocamos y ella estuvo cinco días en coma y falleció, ¿no? Por un golpe muy fuerte en la cabeza y bueno, tengo dos hermanos mayores, Alberto y Javier, que fabrican zapato también en León, Guanajuato y mi hermana Mónica, que ella es un año y medio más chica que yo, que está aquí en Querétaro, ella trabaja en el estudio en Bambuki también, ella se encarga de editar y es parte del equipo Bambuki, ahí estamos. Ok, ¿y qué es el equipo Bambuki? Yo soy fotógrafa de recién nacidos y mi estudio se llama Bambuki. Por, si ustedes necesitan a una fotógrafa, fotógrafa, vayan para allá, este, ¿cómo se llama? De todos modos vamos a dejar sus redes sociales para que si ustedes necesitan solamente bebés. Bebés recién nacidos, bebés de un año, maternidad, también, este, hay sesiones navideñas que ahorita estamos en temporada. Perfecto, para que entonces lo vayan programando. sí, sí. Ahora, ¿dónde pasas toda tu infancia? En León, Guanajuato nos dices. Sí. ¿Tú naciste sana? ¿El embarazo de tu mamá fue sin complicaciones? Claro, sí, mi mamá tuvo un embarazo perfectamente sano, de hecho, pues era como cuando llegabas a la semana quién sabe cuál y nacías, ¿no? O sea, no como que un seguimiento especial, pero sí fue una niña muy sana, de hecho, pues cuando nace mi hermana fue como que yo me quedé muy chiquitita de un año y medio y luego luego llegó un bebé a la casa. Entonces, ¿todo bien? La verdad, ¿puedo decir que fui muy sana? Sí. Después, sí vinieron otras complicaciones como del estómago, yo siento que desde muy chica como que el estómago siempre fue como que tu problema. ¿En qué sentido? Pues siempre como que gastritis, dolor de estómago, diarrea, así ha sido, eso fue como lo más, pero bueno, después yo estudio allí, no sé, la primaria, secundaria, me vengo para acá para estudiar la prepa y ya me quedé aquí en Querétaro. ¿En la universidad? ¿Estudiaste la universidad? No, estudié la universidad. Mi idea era de estudiar la universidad y luego conozco a Cristian, entonces como que hablando dijimos, ¿sabes qué? Pues voy a poner un negocio y luego estudié la universidad y me dio cáncer. Ok, entonces conoces a Cristian antes del cáncer. Sí, antes del diagnóstico como tal, porque yo ya había tenido un tumor. Un año antes ya habías tenido un tumor y justamente ¿fue a los 21 o 22 cuando tuviste este primer tumor? Fue a los 22 el primer tumor en la planta del pie izquierdo. Cuéntanos, ¿cómo fue que comenzó este tumor y cómo fue que te diste cuenta y a qué conclusión diagnóstica llegaron? Bueno, aquí el tema era que yo cuando caminaba me dolía al pisar, o sea, como cuando tienes una piedrita que caminas y te duele, así. Entonces, yo primero fui como con una rehabilitadora, con una fisioterapeuta porque la fascia, porque el pie plano, ya sabes, plantillas y tal y ella me dice, no, ¿sabes qué? Como que ya se salió de mí, ya no sé qué hacer porque se ve cada vez más inflamado. Ok. Voy con un traumatólogo y el traumatólogo me dice, es la fascia, vente en tres días, te voy a liberar la fascia, son seis mil pesos, sin hacerme ningún estudio, ¿sabes? Entonces, como que no me convenció, como que dije, no, esto no es normal, voy con otro trauma y él se me hace una resonancia magnética y yo tenía un tumor en la planta del pie izquierdo pero el tamaño de una pelota de ping pong. Ok. No se notaba porque al pisarlo parecía como que se aplanaba, ¿sabes? Entonces, me dice, ¿sabes qué? Para tener un mejor diagnóstico tienes que dejar de apoyar el pie un mes. Ok. Estoy en muletas y claro, pues se empieza a ver, se empieza a ver para biopsiarla. Ok. Y ahí sale que era un quiste. Lo biopsian, lo mandan a patología, al microscopio. Y sí decía que era, no habían células malignas. No había, o sea, si se hablaba por porcentaje porque es como grado de malignidad y no, salía negativo, ¿no? Negativa malignidad y me lo operan, me lo operan de hecho en el IMSS. Ok. Entonces, ahí lo retiran y vuelven a hacer un estudio de patología y arroja igual quiste. Ok. Entonces, como que dije, bueno, pues ahora que sigue, ¿no? Estamos hablando ahí en marzo, en... En junio de 2022. Junio de 2012, yo tenía 22 años. O sea, hace 11 años. 11 años. Entonces, yo no conocía a Cristian, yo estaba trabajando, estaba estudiando. ¿Podrías caminar ya después de la operación? Pues voy con un cirujano plástico, como que él me dice, ¿sabes qué? Pues sí quedo limitado este dedito de acá por lo que yo te hice, hay que empezar rehabilitación. Empiezo a caminar y caminar y caminar y sí conjeaba. La verdad, sí tenía como esa molestia, pero dije, bueno, si así iba a quedar mi pie, pues no pasa nada, la vida sigue, no es tan grave y ahí conozco a Cristian. ¿Cómo lo conociste? Yo a Cristian lo conocí en un antro. Ah, en un perreo. En un antro de madrugada, sí, de hecho, eran las 4 de la mañana cuando lo conocí. Yo iba al baño, o sea, tal cual es la historia de que bien fui al baño, nos cruzamos la mirada y tal. Yo me quedo sentada esperando a un amigo que había ido al baño, entonces Cristian se acerca y se sienta y fue como que dije, ¿qué quiere? Porque yo acabo de terminar una relación un día antes. ¡Oh! O sea, yo no iba a ligar. Bueno, iba a soltar. A despejarte. Ajá. Pero fue como que, bueno, pues, hola. Y me dice, en la dulce espera, porque él es argentino. Entonces, como que dije, ay, me quiere conquistar con su acento, pues no. Y platicamos muy padre, sale mi amigo y mi amigo es gay. Y entonces, él feliz así de que, ay, ya conocía el amor al día siguiente. O sea, porque él no quería que yo me deprimiera. Y empezamos a platicar pero Cristian tenía novia. ¡Ah! Entonces, yo dije, no. Y me dice, Cristian, ¿sabes qué? Es que yo, o sea, no hemos hablado de terminar, pero ya, pues ya, o sea, ya estamos en las últimas, ¿no? Le dije, bueno, cuando ya arreglen su situación, vemos y salimos. Yo quería estar soltera, pero bueno, total. Este, me dice, Cris, quiero invitarte a salir y yo todavía le dije, bueno, la próxima semana, como si estuviera bien ocupada. Yo quería que él estuviera seguro de que, a ver, si había terminado las cosas bien. Salimos y nos llevamos muy bien. Y cuando yo conozco, este, a Cris ya más así, como estoy viendo, él tenía en su brazo, él tuvo una amputación. Ok. Por estar en unos racers polaris. Ok. Entonces, ¿qué son los racers polaris? Los coches estos de todo terreno. Ah, ok. Con tubos así. Ah, sí, sí, sí. Que das vueltas y andan ahí. Entonces, ni siquiera andaba de loco, pero se volteó y el brazo se le quedó y solamente le quedó como de una arteria, o sea, así como todo machucado. Bueno, tuvo muchas cirugías, a lo que voy es que él iba a rehabilitación. Ok. Entonces, me dice, oye, este, me acompañas y yo, bueno, y ahí voy. ¿Y qué crees que hay en rehabilitación? Su oficio me dice, te voy a enseñar a mover el brazo de Cris para que le ayudes y no sé por qué me manda y me ve caminar y me dice, oye, ¿por qué cogeas? O sea, ¿qué onda? No, es que tuve un tumor, no sé qué. Y me dice, a ver, te voy a revisar y al tocarme me dice, es que esto se siente como que tienes otro tumor. Y él me dice, te voy a mandar con un tío que es oncólogo y ahí por primera vez yo como que dije, oncólogo, ¿por qué? ¿Sabes? Y el oncólogo me manda a hacer una tomografía y ahí se ve que tenía dos tumores ya otra vez. Con las mismas características del primero. Claro, y te estoy hablando que pasó, pues, de junio, de la primera vez que me lo quitaron a marzo del 2013. Ok, o sea, de junio a marzo, ¿pasaron qué? ¿Ocho meses? ¿Nueve meses? Sí, pues, menos de un año. Menos de un año. Oye, regresándome un poquito porque muchos se van a quedar así con la intriga de, porque todo pintaba para que con Cristiano funcionara. Tú literalmente acabas una relación y es como, siempre por lo regular cuando acabas una relación y empiezas con otra, dices, no, esto es simplemente como para salir del bache, no va a ser a larga y lo mismo con él, ¿no? Claro. Y muchos pueden decir, ah, no, este nada más quería ligar, tenía novia, seguramente si dejó una por irse con otra, así va a acabar. Entonces, todo pintaba para ser mal. Pero, ¿cómo fue que tú sí decides quedarte con Cristian y también Cristian decide estar contigo? Ay, a mí me das el lugar de contar bien esa historia. aquí venimos chisme. Ay, qué bueno, porque lleva muy rápido, porque dije, ¿cuánto tiempo tengo? No, acá. No, 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 la historia de Cristian está muy padre porque, pues, Cris Argentino se había venido con su familia y Cris estaba así como que, pues, estoy haciendo videos de boda y como viendo qué hago en Querétaro y tal. Entonces, con lo de su brazo había dejado de trabajar, pero era bien fiestero. O sea, Cris era en la mulata, pues, tomaba fotos como en lo que recuperaba otra vez como su flujo de trabajo, pues, iba a los fines de semana a grabar videítos y hacer videítos del antro. Y yo llegaba con él al antro y todos lo saludaban de beso, abrazo, y ay, el argentino, y Cris era argentino. Entonces, yo dije, soy una más, soy una Querétana más, pero no. Pero no. Entonces, como que, esa parte de la confianza que teníamos, yo sí le decía, oye, dime la verdad. O sea, yo no quiero una relación, me encantaría estar soltera un año, por lo menos. O sea, ¿y tú qué onda? No, es que yo sí quiero. Y me insistió mucho. O sea, no me voy a dejar mentir porque está viendo. Pero Cris me insistió mucho. ¿Y al cuánto tiempo dejó a su exnovia? No, a esa me la salté. O sea, cuando yo le digo que sí quiero salir con él, ya no tenía la novia. O sea, a la semana. Ok, terminó. Él me dice que ella llegó y que le dijo, Cris, ya no, o sea, ya, formalmente bye. O sea, y él dijo, bueno, está bien. Bueno, Dios. Bueno, Dios. Entonces, pues yo le creí todo porque en Facebook ya no había relación, ya no había nada y dije, perfecto, bye, ¿no? Y estuvo bien porque yo lo conocí más, o sea, como que no fue luego, luego de ser novios. Pero a mí lo que me enamoró de Cris es que es muy detallista, pero es de esos detallistas como de la antigüita. O sea, el día de mi cumpleaños yo lo conozco a mediados de enero de 2013, mi cumpleaños es el 4 de febrero y me cocinó un pastel. Ah, cocina. O sea, yo estaba trabajando, ay, cocina delicioso. Entonces, me dijo, no, tú no vas a hacer pastel. Y yo, no, pues mi cumpleaños creo que hay entre semana. Le digo, el fin de semana haré algo. Un cumpleaños no puede pasar sin un pastel. Y se puso a cocinar un pastel y con unos semanas, ¿verdad? ¿verdad? Con unas estas, No, todo, todo. una R, este, y dije, bueno, ahí va ganándose mi corazón. Ok. Pero cuando ya de plano dije, este hombre, de verdad, sí, sí me procura, sí me cuida, yo soy muy workaholic, yo soy muy de que no falto al trabajo y no me importa que me esté moriendo, me duela y todo. Y entonces, me da fiebre horrible, así estaba súper enferma y me dice, no, no te voy a dejar ir. O sea, no te vas a quedar conmigo, te voy a cuidar. Y me cocinó un caldo de pollo y dije, no, si sabes el pastel y caldo de pollo, ya es para mí. Y ese día me hice su novia. De hecho, ese día con el caldo de pollo. Ahí venía el anillo. Ahí venía el compromiso y estuvo súper padre. De eso estamos hablando que fue cuando se hacen novios formalmente. Marzo 2020. Marzo. 2013, el 21 de marzo de 2013. Y fue en junio justamente cuando se va. Claro. Junio del año pasó, pasó esto. Entonces, marzo, abril, yo empiezo por lo de la rehabilitación y todo eso. Y tipo principios de mayo fue cuando él se cambió de clínica porque él iba a rehabilitación primero como por privado y luego ya se fue a una clínica. que donde conocemos a este vicio y él es el que me dice, oye, ¿sabes qué? Pues no. De hecho, Cristian estaba así como de... Como que el oncólogo. Claro, igual. Entonces, pues como que mi reacción nos llevamos tan bien que yo le dije, o sea, a ver, espérame. O sea, ¿por qué eres mejor un traumatólogo? No, aparte yo le dije a Cristian, si quieres mejor yo voy sola. Ah, ok. O sea, más bien a eso me refiero. Le dije, no, esto no es tema tuyo. No, y Cristian dijo, vamos juntos. Ok. Entonces, ahí empezó el camino. Oye, hoy, hoy, en retrospectiva, ¿entiendes o te explicó él qué vio el fisio para decir sí con el oncólogo y no con otro traumatólogo? Porque él lo sintió muy abultado. O sea, hace cuenta que él dice que cuando toca, él siente el relieve, o sea, empieza, sube blandito y termina otra vez en mi planta del pie porque está exactamente en el arco. Ok. Entonces, él me dice, es que esto se siente, o sea, no, esto no es cicatriz porque a mí me decían en el IMSS, de hecho, un doctor a mí me dijo que era tejido cicatrizal y me dijo, con aceite hay que deshacerla, hay que deshacerla, hay que hacer la cicatriz y hay que trabajarla. Entonces, este oncólogo me dice, a ver, vamos a descartar todo, pero fue la primera vez que yo me relacioné con un oncólogo pero yo todavía no me imaginaba que pudiera tener cáncer. ¿Llegas al oncólogo el que te indica una biopsia? Él me dice una tomografía primero para ver, de hecho, no fue resonancia, él me dijo una tomografía de la planta, el pie izquierdo y ahí se ven dos tumores, o sea, no eran más grandes que el que tenía, eran más chiquitos, pero eran dos. Entonces, como que él dijo, ¿sabes qué? Yo no te puedo operar porque él era oncomédico y me dice, te voy a mandar con un oco cirujano y me manda al INSS de nuevo porque yo no tenía seguro de gastos médicos. Entonces me dice, te voy a mandar con este doctor, él te va a revisar en privado y que te meta. Ok, para que no gastes. Para que no gastes. Entonces, cuando voy con él me dice, es que yo tengo un chorro de cirugías, pero vamos a ver si con el plástico nuevamente podemos entrar, como que vas con él y yo entro como segundo. La verdad, yo no tengo nada en contra del INSS porque me ha ayudado mucho, o sea, después pasaron cosas, pero en esta primera instancia me fue muy bien, la verdad, los médicos superhumanos, o sea, lo que me tocó y entro a quirófano, o sea, fue como que pasó un proceso yo creo que de 15 días, o sea, todo fue muy rápido, todo fue muy rápido, como junio, más o menos. Quitan los dos tumores. Entro yo a quirófano, estaba Cris afuera, mi papá afuera, todos así, ¿qué va a pasar? Y salen a decirles, ¿saben qué? Posiblemente tengamos que amputar, porque cuando abrimos no había dos tumores, o sea, estaba como un racimito chiquitito de uvas, o sea, tumores que son inalcanzables, o sea, que no podemos retirar porque se deshacen, se rompen, ¿no? Entonces, pues es muy probable que sea algo negativo, nunca dijeron cáncer, que sea algo malo, así nada más, creo que la palabra fue malo. Entonces, él tardó mucho la cirugía porque tuvieron que quitar como que el músculo abductor del dedo gordo, que es como que el que pasa de acá a acá, y de hecho, los dedos de mi pie izquierdo, que no los voy a enseñar, quedaron así, se quedaron en garrita, y por más, bueno, eso más adelante, por más que le dimos, o sea, quedaron ahí, porque recortaron mucho para quitar todo el tejido que pudieran, ¿no? Entonces, pues yo estoy en recuperación y ahí va el doctor y me dice, Rey, lo mandamos a analizar, porque no me gustó nada lo que vi, pero en mi mente todavía no, a ver, ya me habían hecho dos y decía quiste, o sea, yo decía, sí, revícenlo, va a salir quiste, o sea, no pasa nada, entonces, pues ya me dan el alta y ahí de hecho pasó algo muy fuerte con Cristian, porque le dice el doctor, le dije un drenaje, entonces necesitamos que tenga el pie elevado y yo vivía con mi hermana, de hecho mi papá no estaba viviendo aquí en Querétaro, entonces me dice, Cristian, es que tu hermana trabaja, o sea, ¿quién te va a cuidar? Vente a mi casa y yo, y yo no soy de las que se van a la casa del muchacho. Pero había necesidad. Pero era necesario, entonces me adoptó, me acondicionó abajo en su casa, este, para ir al baño, me ayudaba a bañarme, nunca pensé lo que pasaba después, ¿no? Entonces, pues yo tenía cita después con el cirujano plástico para que me quitara el dre, los puntos, y me dice, oye, ¿has pasado oncología? Este, tienes que recibir el alta de allá también. Y voy, y justo ese día fue súper fuerte porque llegamos y el doctor como que, pues como que tenía como que dudas si te había dicho o no y me dice, oye, no te he dado tu informe, ¿verdad? del resultado de patología. No, dice, es que no lo tengo aquí, pero puedes ir, Cris, y Cris baja al laboratorio, lo pide, y cuando Cris sube, yo te voy a decir, la verdad, no le vi la cara. O sea, yo estaba así como en la mía, así como, no sé, estoy hablando con el doctor y ya después supe, pues que Cris estaba en shock. Sí, lo había leído. Entonces, se lo deja al doctor en el escritorio y le digo, ¿qué decía? Y Cris, no, no vi, me dice, no vi. Y el doctor viendo, se queda así como, ¿qué te había servido en los pasados? Y yo, no, pues, quiste. Sí, no vi algo. Me dice, es un sarcoma. Entonces, fue como, sarcoma, o sea, cáncer, ¿no? Y me dice, sí, descansa, pero lo voy a repetir. Ok. O sea, me dijo, lo voy a repetir, pero no lo voy a repetir aquí. Vas a llevar las muestras. Por particular. Por particular, hacer un inmunóxito químico para ver qué tipo de cáncer es. O sea, él sí me dijo, es cáncer. No, no, no había duda, pero quería saber qué tipo, porque había salido negativo y luego positivo, ¿no? Sabía que desempatar. Claro. Entonces, para mí fue como, cáncer que sigue, o sea, Y para los que no sepan, ¿qué es un sarcoma? Bueno, un sarcoma, por lo que, lo que a mí todo el tiempo me dijeron es un tumor de partes blandas, o sea, es un tumor de tejidos blanditos, que puede ser de músculo. Cuando me salen la planta del pie, pues claro, se comportaba como un pedacito de músculo mal crecido. O de tendón. O de tendón, de cualquier tejido blandito de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por esa razón se confundió. Ok. En los inmunóxito químicos pasados, supongo. Entonces, bueno, ahora había que ponerle nombre y apellido al cáncer, ¿no? Entonces, bueno, pasaron 15 días, pero te estoy hablando que en esos 15 días yo dije, ¿qué sigue, no? Porque el doctor ahí me habló de amputar. O sea, te dijo que sí había que amputar. Me dijo, vamos a tener que hacer una tomografía. No sé, se adelantó, pero me dijo, vamos a ver el resultado. Después de eso sigue a ser una tomografía y después de eso, pues ya decisiones drásticas, ¿no? Puede ser quirúrgico, puede ser como desarticulación, esa fue la palabra que utilizó, este, de la rodilla para abajo. Entonces, fue como que, ok. Y nos salimos, lloramos un montón. O sea, fue como para nosotros, sí, fue muy fuerte. O sea, ahora que lo pienso, digo, uy, ¿cómo puedo empezar ahí la historia? O sea, mucho que no la contaba así desde el inicio. Entonces, pues ya como que a la familia no les dijimos, luego, luego, tengo cáncer, porque había que ver qué, ¿no? y este, pero yo seguía trabajando, yo seguía con mi bota, este, después, justo en ese momento, nos hicimos socios. ¿Ahí en qué trabajabas? Yo estaba de gerente en unas tiendas, este, yo me encargaba de, de, no sé, hacer pedidos, inventarios, clientes, todo eso, y cuando yo veo como lo del diagnóstico, renuncio y como que dije, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, tengo que hacer algo, pero a mí me encantaban los negocios, que era lo que yo quería estudiar, entonces, con Cristian fue como que, vamos a hacer algo juntos, o sea, en este, ¿no? ¿Tienes dos semanas, eh? Y me dice, Cris, ¿sabes qué? Yo fui a una boda a grabar, porque él odiaba grabar bodas, pero le quedaban bien bonitas, por si hay un cliente que la está viendo, las hacía con mucho amor, pero no le gustaba ir a las misas. Entonces, este, justo me dice, vi una cabina de fotos, y creo que lo podemos hacer nosotros una mejor, más bonita, y tal, y me emocioné un buen, y dije, va, y le vamos a poner este nombre, y no sé qué, y muy padre, y ese negocio ahora tiene 10 años, ya, entonces, fue como lo primerito, y lo hicimos con mis incapacidades, porque no teníamos dinero, o sea, de dónde sacar, y fue como que, a ver, compramos la madera con esto que me llegó, y así. Y obviamente en ese punto tenías el IMSS, gracias al trabajo. Claro, claro, porque en realidad es gracias a mi tía, que ella me tenía asegurada, porque yo trabajé con ella muchos años, yo cuando llegué aquí a Querétaro, trabajaba en una zapatería con ella, que es de ella, este, y después estudiaba, y luego me independicé de que ya no trabajo contigo, pero ella me siguió cubriendo mi seguro social. Mira, yo, yo soy mucho de contar historias, y ahorita que estoy, me acaba de venir como, como es, no paradójica la vida, pero tu familia se dedica a los zapatos. Ya sé dónde vas a ir. A que cubre los pies. Y justamente ahí es donde radica tu historia. Empieza tu historia en los pies. En los pies. Que, que, como es de increíble la vida, ¿no? Sí, de hecho, pues era como súper raro, porque todo iba como que, es que estoy usando los zapatos incorrectos, ¿sabes? O sea, era lo primero que me decía la, la aficio, ¿no? Es que estás pisando mal, y son los zapatos, y yo soy patonona, yo caso del seis, mexicano. Entonces, como que antes no había tanto zapato grande, y de hecho yo decía, claro, es que seguramente yo usaba zapatos apretados, fíjate, o sea, cómo va todo, ¿no? Porque, ¿por qué no hacen zapatos tan grandes, ¿no? Y ahora, y si, nunca vienes de primera instancia a tu idea de cáncer. Jamás. En esas dos semanas que abres este negocio, ¿qué haces? ¿Te dieron alguna recomendación? Solamente la rehabilitación física, solamente tratar de movilizar el pie, lo antes posible, porque te digo que había quedado como en garra, para que fuera lo menos doloroso. Entonces, pues ya me dan el resultado, de, o sea, yo tenía cita para ir, y se viene toda mi familia de león. Ok. A ver, este, mentira, ellos llegaron de sorpresa entre esos 15 días, como rey, todo va a salir bien, nos avisas, bye. Entonces vamos Cris y yo, y nos dicen, pues sabes qué, sarcoma sinovial monofásico, así su nombre y su apellido, ¿no? Es un cáncer raro, pero, pues hay tratamientos, ahí ya me dirigieron con el oncomédico, ya pasé del oncocirujano, otra vez a un oncomédico, no el mismo que me había visto, sino uno del IMSS, que es el doctor Duarte, que me manda un abrazo, y entonces el doctor Duarte me dice, este, vamos a hacer una cosa, quimio, ya. Ok. porque para esto me manda a hacer una tomografía, y cuando la ve, no podía contar los tumores. Una tomografía de todo el cuerpo. De, de la, digamos que de la pelvis, hasta el tórax, todo. Entonces, me dice, a ver, si estaba en la planta del pie, y ahora estoy viendo en las cingles, y estoy viendo en el abdomen, y estoy viendo en el tórax, o sea, yo estaba invadida. Ok, pero siempre, ahora vale la pena decir, si es un tumor, de tejidos blandos, o sea, músculo, ligamentos, tendones, fascias, pues es que en todo el cuerpo tenemos. Exactamente. Entonces, te podría salir a cualquier lado. En cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, siempre estos tumores, digo, me voy a adelantar un poco. Sí, adelante. Hasta este punto del 2023, siempre el cáncer ha sido en estos tejidos. Claro, o sea, nunca se ha ido a otro tipo de tejidos, como por ejemplo, alrededor del cuerpo. O sea, sí hay tumores sólidos, ya me contan, no en el corazón, en el, en los pulmones, pero siempre del mismo tejido. Claro, o sea, que no me quiero adelantar tanto, porque sí terminamos después en el corazón. Ok. Así. Entonces, nos regresamos un poco. atrás empezó en la ingle, porque primero se decía que subía por el sistema linfático, ¿no? Ok. Entonces, se queda en la ingle y en el retroperitoneo, que es como el músculo que está atrás de los órganos, ¿no? O sea, cuando vemos como ese juego de anatomía que está en un músculo y ahí meten los órganos, o sea, ese músculo atrás estaban ahí los tumores. Tenía un montón. O sea, el más grande que tenía era de 9 centímetros. O sea, más grande que. Como una pelota. Más grande que mis riñones, ¿no? Entonces, y justo estaba pegado a los riñones ese tumor. Yo no tenía nada de falla orgánica, yo no tenía síntomas de nada. Sí, porque a lo mejor... Nada, nada, nada. Por lo regular, cuando hay un tumor, la persona pierde peso, se liberan muchas sustancias y tocinas, que hace que la persona tenga fiebre, que se le vaya el apetito, que incluso cambie el color de la piel, o incluso por el simple efecto de masa de un tumor, que comprime el riñón y por lo tanto haya... deje de orinar. Pero en tu caso, nada. Nada. Solamente el pie y la dificultad para caminar. De hecho, si no me hubiera dolido en la planta del pie, yo no sé qué hubiera pasado. O sea, no sé qué síntomas me hubieran dicho, oye, rey, estás invadida, ¿no? Creo que el dolor, por eso siempre digo que el dolor es bueno. Sí. Porque el dolor avisa. O sea, el dolor no es malo. O sea, el dolor es el que te dice lo que está pasando en tu cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo, me dice el doctor, pues, esto es con quimioterapia, y si la quimio no funciona, pues, la expectativa de vida es de menos de seis meses. ¿Por qué? Porque están en esta zona, está comprometido esto, está comprometido... Y yo, la verdad, te soy sincera, yo dije, me voy a curar. O sea, yo nunca pensé... Es que a mí me dijeron que las quimios eran para curar el cáncer, yo dije, ¿me pueden dar quimio? Me voy a curar. Sí. Siempre fue mi pensamiento, o sea, desde muy joven como que dije, pues, me voy a curar, tengo que ir al hospital a que me la den y ya. Pero, ¿sabes qué? Creo que esto, por los pocos minutos que hablamos antes de comenzar esto, y de lo que yo he visto en tu canal, viendo, tú siempre has sido una mujer y una persona, y esa palabra me encanta en un ser humano, resolutiva. Así. Siempre buscas que las cosas salgan sí o sí, y si se cierra ese canal, se abre otro. Totalmente. Y es esto, pero es que esa es una perspectiva de vida, y no tiene nada que ver con estas cuestiones esotéricas de, hay que decretar, para que, no, 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 uno tiene que decretar, pero también trabajando. Claro. Y obviamente, este pensamiento es muy allegado a tu forma de ser, es decir, pues claro, o sea, si voy a recibir, es obvio que va a salir adelante. Y ahí es donde podemos, algunas personas pueden pensar, no, es que los pensamientos negativos te enferman, vamos a abrir, no, tampoco va por ahí, pero sí desde una perspectiva de, vamos a darle para adelante, si esto es lo que sigue, vamos a hacerlo. Claro. ¿Por qué deciden, más bien, en este punto, ¿por qué ya no decidieron la desarticulación, es decir, la amputación? Porque ya están en todas partes, o sea, cuando desarticulan, es porque está ahí localizado, y dicen, pues para que no se vaya a otras partes del cuerpo, que tampoco es una garantía, porque conozco gente que desafortunadamente, si le desarticularon, y después aparecieron en el tórax, o en la cabeza, o sea, no es una garantía, pero sí disminuye los riesgos, de que se vaya, y en el cáncer, hay que jugar con todo, disminuir riesgos, ganar tiempo, lo que tú quieras, entonces, el doctor me veía a mí, de hecho le decía a mi familia, es que estoy impresionado, con la fe que tiene Reina, porque ni siquiera les voy a decir, que es tonta, y que se está haciendo la loca, Rey sabe, ya hablé con ella, ya lloré con ella, ya en privado, ya tuvimos nuestro momento, el oncólogo y yo, pero a Rey si le dicen, que esta agua la va a curar, esta agua la cura, o sea, y podemos hablar que si hay fe, claro, pero también hay actitud, y hay estudios que demuestran, que si tú vas a una quimioterapia, o a cualquier tratamiento, o enfrentas cualquier enfermedad, con una buena actitud, llevas algo ganado, sabes, o sea, yo creo que para curarte de lo que sea, necesitas muchos factores, tener un buen equipo médico, que tu cuerpo esté preparado, el amor de la familia, un círculo de apoyo, este, hay muchas cosas, pero mientras más tengas, más posibilidades tienes, de que te vaya bien, entonces yo decía, me va a ir bien, porque tengo a mi familia, porque soy joven, también los doctores, se dice que el oncólogo, no suele ser tan optimista, es verdad, o sea, porque ellos cuidan mucho, de que no es que te vas a curar, pero, él como que me dijo, vamos a darle, o sea, vamos a darle, y es más, me dijo, las quimios te las voy a dar, cada 15 días, y me dio, o sea, eran tres días de quimio, de seis horas, porque me pasaba, primero para las náuseas, porque la quimioterapia, porque gente que, yo no sabía que había gente, porque yo tampoco sabía, cómo era una quimio, exacto, eso es lo que me gustaría, que explicaras, qué es una quimioterapia, pues la quimioterapia, es una terapia de químicos, así lo vamos a resumir, o sea, te ponen en una sillita, súper cómoda, en una cama, y te canalizan, y te van pasando suero, con medicamentos, que van a ir, a la parte donde están las células, que se reproducen rápido, a bajar esa producción, y entonces se van a morir, en resumidas cuentas, pero también matan, todo tipo de células, que se reproducen rápido, que es el cabello, las pestañas, o sea, la mucosa, yo me acuerdo que el doctor, cuando me dijo así, en una hoja, vamos a recibir estos ciclos, y me los explicó, me anotó tres cosas, que yo iba a tener, que me dijo irritación, de las mucosas, que es en labios, en ojos, incluso a nivel vaginal, irritabilidad también, pérdida de peso, y náuseas, y así como, como lo que te da el mareo, ¿no? de la quimio, pero cuando dijo irritabilidad, fue como que dije, bueno, ¿por qué iría a...? A ponerme de malas. Ajá, pues claro, o sea, ese tipo de quimio que recibí, pues se va a la parte hormonal, o sea, a la parte de los ovarios, y los empieza como envejecer, los empieza a dañar, entonces empiezas a entrar como en una menopausia médica, muy joven, entonces él decía, va a estar de malas, entonces ahora imagínense, el estrés de estar enfermo, la angustia, ver que estás perdiendo tu cabello, estás perdiendo peso, no estás trabajando, y encima hay algo que no puedes controlar, que te pone de malas, yo creo que sí fue súper difícil, y por eso cuando yo veo a alguien que está en tratamiento, digo, no hombre, la palabra guerrero, o sea, se queda corta, porque tienes que luchar con un montón de cosas, de verdad, no solo contra el cáncer, y fíjense que, ya hemos tenido aquí a otras personas con cáncer, como por ejemplo, Aguefere, que tuvo linfoma, vamos a tener a Pati Vazelis, que tuvo cáncer de mama, sigue aún en tratamiento de remisión, pero cada perspectiva es distinta, porque por ejemplo, te puedo decir que, desde el punto de vista de la oncología pediátrica, recomiendan, que por ejemplo, a un niño no le digan guerrero, porque dicen, ¿y yo por qué tengo que luchar una guerra? A nadie. A nadie, porque es, o sea, al final cada quien vive su, ese proceso de manera distinta, entonces también decirle, eres un guerrero, es como de, y lo veíamos también con la discapacidad, con las personas con discapacidad, que han venido distintas también a este, a este podcast, y me decían, es que me molesta que me digan, es que tú eres un ejemplo, yo, ¿en qué momento yo dije que quería ser un ejemplo? Yo estoy viviendo mi proceso, y no te, no me cargues un peso extra, que no quiero cargar aparte, que ya estoy viviendo. Que no quieres, en eso te voy a dar la razón, porque yo siento que no es con los niños, y yo en algún video, lo dije alguna vez, yo dije, a mí no me gusta que me digan, guerrera, yo siempre hacía el chiste, dice, no soy una soldada de Dios, o sea, yo ya no quiero ser soldada, así lo decía, en lugar de ser soldado, decía soldada, entonces yo, yo lo asumí así, y qué crees, que desde ese momento, yo no me sentía así, yo sentía, que era una circunstancia en mi vida, que me estaba costando muchísimo trabajo, sí, y que me estaba costando, más vivir, que a mucha gente, era, era la única diferencia. Es como cuando, si te corre, te corre donde trabajo. El que si tiene trabajo, está viviendo un poco más fácil, pero el que no tiene trabajo, le está pasando más difícil. Y hay dos opciones, que quieras conseguir otro trabajo, o que en plano digas, pues ya ni modo. Esa es la diferencia, y voy a regresar eso de la parte resolutiva, que siempre fue así, o sea, yo cuando voy a una consulta, me gusta saber todo, y eso lo quiero recomendar, y en cada video, y cada oportunidad que tengo, les digo, pregunten, pregunten más opciones, pregunten, te pongo un ejemplo. el doctor me dice, ¿sabes qué? La quimio va a ser cada mes, primero. Pero, pues hay posibilidades, de que en este tiempo, que tú te quedas sin quimio, porque por ejemplo, la quimio te la ponen tres días, empieza a hacer efecto, a partir de la semana, pero después, pierde ese efecto, y vuelven a crecer las células. Entonces, hay que darla, lo más seguido que se pueda, pero también te puede matar, una quimioterapia, porque no le das tiempo, a tu cuerpo, a que se recupere, porque así como las células malas, están muriendo también las buenas, que son como por ejemplo, los glóbulos blancos, entonces los glóbulos rojos, te empieza a dar anemia, y ahí es donde dices tú, pues le voy a ganar, pero que no me gané, ¿no? O sea, y el médico me dice, ¿sabes qué? Hay un medicamento, que se llama, PEG-fil-gastrin. PEG-fil, ajá, que sirve para aumentar las defensas. Pero en el IMSS, te dan el puro fil-gastrin. Ajá. Pero el PEG, pues es más potente, PEG potente, pero cuesta. Sí. Bastante. En ese entonces, costaba 25 mil pesos una inyección. Ok. Y gracias a Dios, yo tenía el apoyo de mi familia, y de mucha gente, o sea, familiares y amigos, estoy llorando que yo en redes sociales, cero, ni tenía nada, ¿no? Y mi familia así, conseguimos el dinero, pero que te cures, ¿no? O sea, vamos a ponértela para que levantes, porque antes de cada quimio, te hacen análisis de sangre, para ver si estás listo para recibir, sin tus... Pruebas de función hepática, para que no haya este daño hepático, ver cómo está la médula ósea, o sea, con una biometría hemática, ver cómo están los tiempos de coagulación, y entonces te ponen, o sea, compran el... El PEG en cada ciclo, fueron seis inyecciones de PEG, y la verdad, pues yo te podría decir que a mí me lo ponían a los tres días, o porque era una inyección que era el tercer día, y yo a la semana, yo decía, échenme otra, échenme otra quimio. ¿hasta cuánto dejaron? Ojo, quiero aquí aclarar, porque esto me va, pero permite lo que acaba de decir Rey, tres cosas. Uno, el que yo haya invitado a Rey, como saben, yo siempre analizo a las personas que voy a invitar, y me deben de caer bien, al menos, lo que yo veo en redes sociales. O sea, por más que me digan, es que este doctor es buenísimo, o esta persona, no. Lo que me convenció es que, justo, dice, si hay que investigar, es una mujer de verdad, muy preparada, y no solamente lo digo en el aspecto de lo médico, sino que veo que efectivamente dice, bueno, no sé de esto, voy a investigar de esto, por ejemplo, estaban hablando ahorita, detrás de cámaras, o sea, detrás de cámaras, de justamente cómo se hace lo de las cámaras. O sea, es una mujer que le gusta investigar, pero de fuentes confiables, y que tampoco anda sin, porque hay muchas, hay muchas, y muchos que dicen, yo tuve cáncer, ahora yo les voy a decir, mi tecito con el que me curé yo de cáncer, y lo venden, y ahí sí lucran con la enfermedad, porque allá le acusaron de que lucraba con el cáncer, como le dije en un inicio, pero esas personas que sí, ay, es que a mí, y se creen unas expertas, o como los que bajaron mucho de peso, y por el ayuno intermitente, ahora yo soy experto en ayuno intermitente, y yo voy a dar consultas de ayuno intermitente, y eso dije, ok, voy a verla, dije, si es una persona, pero ojo, también el otro punto, tampoco se mal viajó, porque también hay muchas personas que me dicen, que hoy investigué, y llega un punto en donde creen que saben más que el médico, que en ocasiones sí, pero no se anda mal viajando diciendo, no, pero es que yo se equivoco, no, entonces eso, eso lo valoré mucho, y dije, sí, sí la voy a invitar, y ahorita lo que decía, investiga, dos, el filgastrin, o el, este, o el PEG, sí es de los pocos medicamentos, que aumentan las defensas, los glóbulos blancos, son nuestras defensas del cuerpo, los glóbulos blancos, hay muchos subtítulos, y uno de ellos, crean anticuerpos, pero en general, el filgastrin, aumenta los glóbulos blancos, es de las pocas cosas, que sí aumentan las defensas, a diferencia de las vitaminas, que muchos pueden decir, no, tómate vitaminas, este, esta agüita, esta agüita, no, eso sí aumenta las defensas, ojo, pero si yo me tomo el filgastrin, no me va a aumentar más, porque mis defensas están bien, entonces el filgastrin, tiene que ver más, cuando los glóbulos blancos, que son las defensas, están bajas, los niveles normales, de glóbulos blancos, van de cuatro mil, a once mil, y ya se subdividen, en neutrófilos, en linfocitos, en monocitos, en vasófilos, y osinófilos, pero, en tu caso, es la siguiente pregunta, ¿hasta cuánto llegaron a bajar, los glóbulos blancos? Como a novecientos, o sea, menos de mil, y ese sí es un criterio, de hecho, en novecientos, perdón, en novecientos, yo ya podría ser candidata, para las quimios, o sea, llegaron a bajar a doscientos, o sea, una cosa, yo llegué a tener dos crisis, dos crisis casi de hospitalización, o sea, que el doctor me dijo, la segunda quimio, es la que pega más fuerte, o sea, la segunda quimio, hay personas que la quimio, la primera, dicen perfecto, y él me explicaba, que la segunda, es porque el cuerpo dice, ok, ¿qué nos pasó? ¿nos hicieron algo? Pero ya estamos bien, y se está medio recuperando, y lo agarro tras de sorpresa, entonces, ahí hay más destrucción, por así decirlo, y a la segunda, a la tercera, perdón, el cuerpo dice, ya sabemos más o menos, cómo va a estar la onda, porque supuestamente, pues el doctor me explicaba, que las células también tienen ciclos, o sea, y van aprendiendo ese ciclo, de hecho, a partir de la segunda quimio, pierdes el cabello, que eso también fue otra cosa, que a mí me pegó súper duro, y bueno, pero me quiero regresar, a lo que dijiste, de los remedios caseros, porque estuvo muy bueno eso, mi familia estaba desesperada, mi familia me quería llevar, a ver, cuéntanos, cuáles han sido los remedios caseros, que más te recomendaron, para el cáncer, mira, desde el escorpión azul, ¿qué es el escorpión azul? Era el veneno del escorpión azul, yo jamás fui, ni nada, estoy platicando que, no es que aquí en Querétaro, que hay alguien que se lo tomó, que Joan Sebastián, que en paz descanse, ya se murió Joan Sebastián, y en ese entonces, era que lo había curado, y no sé qué, entonces, el veneno del escorpión azul, también me dijeron, de los, creo que se llaman, ay, los animalitos, estos que te comes, corvojos, te comes un día uno, al día siguiente dos, al día siguiente tres, al día siguiente, yo dije, no me voy a comer nada, a mí, no, y yo siempre decía, quimio, o sea, de verdad, yo decía, es que la quimio, no voy a meterme en nada, es más, cualquier otra cosa rara, yo le decía a todo el mundo, le voy a preguntar a mi doctor, si mi doctor me dice que sí, bye, así, con eso me lo sacaba a todos, y entonces, mi tía decía, que no, tómate un tecito, como un preparado de tequila, miel, y sábila, entonces dije, bueno, le voy a preguntar al doctor, y el doctor así, tómatelo, no te va a hacer nada, pero tampoco me va a perjudicar, o en las quimios, es justo, porque lo de menos es que, no te pasa nada, pero hay muchas sustancias, los tés sobre todo, sí, que interactúan, con las sustancias, y pueden potencializarla, o inhiben, o inhiben, o dañan más el hígado, porque pues la herbolaria, también puede dañar el hígado, claro, entonces, te recomendaron alguna sustancia, que te dijo el doctor, si es así, no la tomes, fíjate que no, porque yo cuando a mí me la decían, yo decía, no lo voy a hacer, y me acuerdo, fíjate, alguien una bebida así, que la preparó, porque me estaban haciendo brujería, entonces me dijo, no, no, es que lo tuyo es brujería, entonces te voy a preparar un preparado, pero sale 30 mil pesos, entonces yo dije, no, a mi familia, si la quieren comprar, pues es su tema, yo no me la voy a tomar, va a ser un tiradero de dinero, es justo, que bien pudiste haber invertido, en el filgastín, y les dije, si quieren mejor, compro una inyección, creo que fue como la cuarta, les dije, o sea, ese dinero, lo necesitamos, porque a ver, yo ahorita estoy bien, pero puedo recaer en una hospitalización necesaria, y necesitamos tener el dinero, sabes, porque yo tenía mi negocio de cabina de fotos, que iba los fines de semana a trabajar, porque yo vivo con peluca, con mascada, yo nunca dejé de trabajar, gracias a Dios, la verdad, me gusta trabajar, entonces lo disfrutaba tanto, que como me fuera pestaña postiza, y todo, y yo les decía eso, o sea, mi dinerito es como para comer, para pagar mi casi, mi renta, en ese entonces, bueno, no rentaba, pero si pagaba mis servicios de celular, sabes, así, y bueno, total que una persona, que es un doctor, que de verdad dije, este sí se pasó, tenía su consultorio, y él tenía unas aguas, que se llamaban oligoelementos, ay, por suerte no fueron inyectadas, para mí, porque hacía su suero terapia, pues me la quería inyectar, y yo le dije que no, ay sí, me llevaron a la consulta, me acuerdo que mi tía, es que mi tía la verdad, no la voy a juzgar, ella estaba desesperada, ella es como mi mamá, ella es hermana de mi mamá, entonces ella me dijo, yo te voy a llevar, hasta el fin del mundo, si es necesario, quiero que estés bien, pero llegábamos a la consulta, yo le hacía ojos y le decía, y el doctor la hizo comprar las aguas, o sea, no que me internara ahí, ¿y cuánto costa? a ver, ¿cuánto habríamos pagado? como 3 mil pesos, yo creo, y ella, no, no importa, no importa, lo que sea necesario, bueno, eran aguas con bicarbonato de sodio, o capas con sal, no sé, no sé, y así, la verdad, el agua de Guanábana, pues dame agua de Guanábana, es que lo dice el Politécnico Nacional, que la Guanábana, tú dámela, pero yo nunca dejé mis quimios, sí, eso es importante, porque mira, de verdad, acabamos de tener, para este punto, digo, ahorita estábamos grabando en noviembre, para el punto donde sale este capítulo, que va a ser en la última semana de diciembre, en este capítulo pasado, tenemos la historia de Kimberly, una niña que tiene leucemia, pero ella está desahuciada, la llevamos de vacaciones a Veracruz, porque la fundación Banco de Tapitas, yo me contacté con ellos, vi su publicación, y dije yo le pago el viaje, no pasa nada, pero en su historia, como vimos, su familia, igual sus tías, le dijeron a la mamá, le están haciendo brujería, y la llevaron con un brujo, y eso retrasó el diagnóstico, y al retrasar el diagnóstico, pues también retrasó el tratamiento, y pues directa o indirectamente, se influyó, pues en que ahora, pues esté desahuciada. Y hay muchísima gente así, mira, a mí me tocaba en la quimio, pues yo era la más joven en ese momento, porque yo iba como, no hospital pediátrico, pero casi no había tantas, no sé, yo tenía 22 años, ¿sabes? Eran más señoras, entonces yo me acuerdo que las veía con sus termos, con sus aguas verdes, amarillas, y me dieron ahí de recomendaciones, y tómate esta hierba, y no sé qué, y qué crees, que ahora ya no te dejan entrar bebidas a las quimios, por lo menos tomaron esa medida, lo que hagan en la casa, bueno, ya se ve otra historia, pero por lo menos tomaron esa medida, entonces yo les decía a todos, no, es que la quimio va a funcionar, y bueno, a la tercera quimio, me hacen una tomografía, y solo me quedaba un tumor, ¿en tres quimios? En tres quimios, que eran 18 quimios, por así decirlo, porque era, ¿pero te la dieron potente en la dosis, o en la frecuencia? En las dos, en las dos, en las dos, el doctor me dijo, no te vas a morir, pero vas a sentir que te mueres, así que casi me lo dijo, pero sí. Habitualmente en otro contexto, ¿cómo hubieran sido las quimios? O sea, ¿cuánto tipo de diferencia? Cada mes, por seis meses, fueron tres meses y medio, más o menos, más cortitas, y así potente. ¿Recuerdas qué quimioterapias te dieron, o sea, para que se aprendan? Porque luego hay personas que les pregunto, ¿cómo se llama su medicamento? Llevan 30 años tomándolo, y no se lo saben. Ojo, me han dado varios esquemas, que hay unos que los tengo más presentes que otros, pero ese no se me olvida nunca, porque es la famosa quimio roja, que es la que hace que se te caiga el cabello, y bueno, viene el tema del cabello, viene el tema de desprenderte también de algo tuyo. Sí, claro, y ahorita vamos a hablar sobre eso, cómo fue el proceso de la caída de cabello. Fíjense que, y era obvio que se te iba a caer no solo el cabello, sino así las cejas, porque las tres, por sí solas, la dexorubicina, ¿fue también mi Cristina? No, dexorubicina y fosfamida. y la fosfamida, esas dos, cada una por sí solita, hacen solas que se caiga el cabello. Sí. Ahora combinadas, pues obviamente sí va a caer mucho más. Yo te puedo decir que, antes de estudiar medicina, una de las ideas que tenía en la quimioterapia, es que no sé, que te metían como en un cuarto oscuro, y que ahí te irradiaban, o te ponían, ¿cómo es el proceso de una quimioterapia? O sea, vas a una quimioterapia, ¿qué te hacen? O sea, llegas, yo las recibí en el IMSS, llegas, te reciben, te sientan en un silloncito súper cómodo, en un reposé, te levantan tus piernitas, y llegan a canalizarte, que eso también lo quiero platicar. La primera canalizada me fue muy mal, llegó una persona, llegó otra, y bueno, lo logramos a la tercera, ya de ahí, tú ya estás predispuesta que, pues, duele, pero no, hasta eso no me dolía nada, o sea, la quimio como que primero todo bien, pero primero te pasan como para las náuseas, te pasan, este, onda cetrón, te pasan también, para, o me pasó, o sea, para proteger lo más que se pueda, porque a ver, va a haber un daño, pero hay que proteger lo más que se pueda, entonces, bueno, empieza la quimio, y tú no sientes absolutamente nada en ese momento, ojo, hay quimios que te pueden hacer reacción alérgica, años después me pasó, en ese momento yo no sentí nada, pero, ya el tercer día, porque les digo que yo iba un día, yo llegaba a las 8 de la mañana, y salía como a las 2, 3 de la tarde, y si me ponían en el transcurso de la tarde, yo salía hasta las 7 de la noche, o sea, eran 6 horas estar sentada ahí, y la gente es súper linda, llegó un momento en el que le decían, se iban vaciando las sillas, porque hay gente que va a la quimio por 20 minutos, le ponen solo un suerito, a veces el cáncer de mamá es así, llegan y es súper rápido, entonces, yo conocí un chorro de gente, porque yo estaba ahí sentada con un mueble, entonces, ya luego decían, no, que se siente Cristian, me dejaban ver películas, la verdad, me hicieron muy fácil todo, el proceso de estar ahí, pero, ya llegas a la segunda quimio, ya con malestar, ya no se siente igual la segunda, ya desde que te pasan el químico, te juega mucho la cabeza, y empiezas a sentir náuseas ahí, o sea, yo creo que eso es psicológico, y a mí me pasó, ¿no? yo estaba ya viendo cómo iba bajando la gotita, y empezaba a salivar, como diciendo, no manches, lo que me espera ya viene, me va a doler, ya, así, ya sabes, ¿no? Pero la quimio es de lo más normal, o sea, estás como en las películas, lo que sí me pasó, que a mí nunca me dieron ganas de vomitar, y nunca vomité, ¿ni posterior a la quimio? Nunca, solo sentía náusea, así como de, Ah, pero nunca vomitaste, y desagrado, y yo veo mucho que en las películas, hacen como que recibe la quimio, y ahí en la quimio, a mí nunca, Ah, no durante la quimio, no, después sí, después hay mucha gente que de verdad, vomita, como una cruda, sin parar, ajá, y yo nunca, pero sí me mareaba mucho, o sea, de regreso a la casa, yo iba así sudando frío en el coche, porque decía, ya quiero llegar, ya quiero llegar, porque si empiezas a sentirte mal, te digo, mientras más quimios tienes, llegas a la quimio ya no con tanta fuerza, ya llegas más flaco, ya llegas con llagas en la boca, porque a mí me pasó eso, la mucosa, lo que decía el doctor, es que al morirse las células, se reseca, y te salen llagas, yo tenía llagas por todas partes, los ojos se te inflaman, porque la mucosa también, la nariz, o sea, es como traer juegos, de verdad físicamente te ves mal, la piel también, yo, hay gente que me dice, es que tú te veías más morenita, y no sé qué, sí, porque la piel se oscurece, se quema, por así decirlo, y se mancha, las axilas, las ingles, o sea, te pones un color oscuro, pero no un color oscuro bronceado, un color como sin vida, como semizo, como sin vida, como pálido, entonces, bueno, te platicaba que en la canalización, me fue tan mal, que me pusieron un catéter, y yo todavía lo tengo, de hecho lo puedes, aquí está, ok, un catéter, un catéter, subclavio, subclavial, de titanio, ok, eso fue lo que dijo el médico, por la cantidad de quimios que me iban a dar, ok, y entonces, yo no me lo he retirado, ¿por qué? porque lo volví a ocupar después, ok, entonces, yo no, ya me lo podría quitar, porque ya ahora actualmente, bueno, no quiero adelantar, pero, ahora ahí lo tengo, entonces, ese procedimiento, yo me lo hice por fuera, ok, también me fue muy bien, porque me puse a investigar, si yo conseguía, el catéter, o sea, si el tamborcito, si yo lo llevaba, y justo tengo una cuñada, que trabaja en el hospital regional de León, y ahí, pues es que uno se tiene que mover, porque te lo juro que, no tiene que ser listo en esta vida, la verdad que sí, hay que buscar, yo digo que las amistades, no son nada más para la fiesta, hay que hacerse buenas amistades, y buenas relaciones, porque no sabes, de verdad, cuándo las puedas ocupar, y después que tú puedas ayudar, de alguna manera, entonces, ella me dijo, rey, ya conseguí la manera, de que te lo pongan aquí, pero hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y me lo pusieron en el hospital, allá en León, en el hospital regional, entonces, entra quirófano, una incisión, me lo pusieron, y mis quimios ahí, entonces, te ponen una mariposita, en lugar de que te piquen acá, te lo esterilizan, te pican con una agujita, que yo tiene como una mariposita, literal, para que no se atraviese de más, y ahí te van pasando la quimio, ya tú no sientes. Y desde la segunda, primera, segunda. Desde la segunda, o sea, yo al primer ciclo, llegué con moretones, con el doctor, le dije, esto no está funcionando, o sea, me faltan todavía, recibí tres, me faltan quince, le dije, o sea, qué vamos a hacer, y aparte, la verdad, la quimio, después él me explicó, que la hiposfamida, si quema, empieza a arder, y le dije, es que a mí no me ha ardiado ese día, nada, pero sí puede arder, entonces, sí se va quemando la vena también. Y ya después, ya no hay más venas, y al final, si van a tener que ponerte una, y terminan poniéndotelo, es lo que él decía, en el IMSS, este lo ponen de plástico, y como por fuera, pero él me dijo, si tú puedes, más riesgo de infecciones, si tú puedes hacerlo mejor por dentro, mejor, porque sí se infectan, y después terminamos hospitalizándolos por nada, y yo no voy a decir, no, es que yo tenía dinero y todo, de verdad, empeñábamos, pedíamos prestado, o sea, lo que pasa es que la salud, para nosotros, y lo digo en mi familia, es muy importante, entonces, era la primera en la familia, que tenía cáncer, entonces, sabes también el impacto que era, y entonces vuelvo a lo mismo, si hay una solución, hay que tomarla, no, si a mí me dan una opción, hay que tomarla, es más, me quiero regresar, porque era lo que quería decir, con el perfil gastrin, yo le dije al oncólogo, qué más podemos hacer, para que esto funcione mejor, y ahí él nos explica, yo pensaba darte las quimios cada mes, porque no las aguantarías, pero hay un medicamento, pero es muy caro, Cristian y yo, íbamos dos muchachillos ahí, imagínate, 25 años y 21 años, y él como que dijo, si les digo, capaz, no tienen el ingreso, y se van a sentir impotentes, de poder hacer algo más, entonces yo me hice la pudiente, y le dije, no, yo le puedo decir a mi familia, y yo puedo, y ahí me dio esa opción, o sea, como que dije, qué padre del médico, y ahí luego ya le dije a mi familia, tienen que ir a conocer a mi oncólogo, para que todos tengan una consulta con él, porque siento que eso está padre, eso es importante, el oncólogo a ti te dice una cosa como paciente, pero también yo siento que como el cáncer le da toda la familia, todos tienen que saber qué le va a pasar al paciente, para ser más comprensivos, para ser más empáticos, mira, yo decía, si estoy irritable, si odio todo, pero tengo que ser más paciente, y ellos también tienen que decir, Buda, el rey está en tratamiento, le duele todo esto, aunque esté enojado, yo tengo que entender lo que le está pasando, entonces siento que es de todo. Sobre todo para fortalecer la red de apoyo, porque tú le decías, hay muchos elementos para que a alguien le vaya bien, en cualquier enfermedad, y una de ellas es la red de apoyo, entonces si la red de apoyo está más informada, va a poder comprender la enfermedad, y va a poder adaptarse, y poder enfrentar todo lo que están viviendo, fíjate que, si es importante que sepas que en ese punto, donde bajaron los glóbulos blancos hasta 200, es un nivel que bajan también las personas que viven con VIH, en fase SIDA, o a esos niveles también baja alguien que tiene lupus en actividad, entonces si sepamos que esto es un estado de inmunosupresión, por eso te puede salir cándida en cualquier parte del cuerpo, te pueden salir infecciones en el cerebro, porque las defensas están tan bajas, que puedes darte tuberculosis, yo creo que en algún punto, por ejemplo, no sé si con este anticuerpo que vamos a hablar más adelante, te hicieron alguna prueba para descartar tuberculosis, porque por ejemplo, tal vez este sea más actual, pero en uno de los que más se ocupa de un anticuerpo monoclonal, que es un medicamento que modifica las defensas del cuerpo, que es Rituximab, si se hace un protocolo donde te tienen que descartar que no tengas tuberculosis inactiva, digo, igual no es necesario que sea con este, porque ya van cambiando, ese es de los primeros de hace 30 años, porque claro, está como más estudiado, y ya como que empiezan a descartar, no, esa vez que me pasó, o sea, de verdad, yo sentía que el corazón, yo lo podía sentir como me latía, o sea, de tan mal que me sentía, como que se me taparon los oídos, o sea, yo estaba como desmayada, cuando me pasó lo que te digo, que el doctor dijo, o sea, el pigastrín tiene que ser ya, ¿no? así, de que me bajaban totalmente, y la segunda, la tercera, me la llevé más tranquila, y más motivada, porque ya me habían dicho que me quedaba un solo tumor, entonces ya me terminé la cuarta, la quinta y la sexta, y yo sentí que se me fueron más como agua, ya me veía yo fatal, de verdad, yo ya, ya estaba muy mal, ya no me reconocía en el espejo, los dientes también se empiezan a dañar, o sea, es que te cambia todo, eres otra persona, totalmente. ¿Cómo fue el proceso personal, y también físico, con el paso del tiempo, de la pérdida de cabello, por la quimioterapia? Mira, te voy a decir que, yo soy una persona que maneja mucho el humor, en sí misma, entonces, aunque me dolió mucho perderlo, yo te voy a decir que, como era la primera vez, digo la primera, pasaron después cosas, yo tenía mi cabello largo, y, yo me acuerdo que me tomé una foto así, como con el cabello así largo, como para tener el recuerdo, de que tan largo lo había tenido, y ese día le dije a Cris, me lo voy a cortar hasta aquí, primero, me lo voy a cortar, para que sea menos, el impacto, ¿no? Y yo me acuerdo, que yo iba a la quimio, te digo a la primera, y no pasaba nada, pero yo estaba, te digo, con este negocio de cabinas de fotos, entonces, dije, voy a tener una expo, donde vamos a vender nuestro, nuestro servicio, y está emocionadísima, porque, hay que tener una motivación, en el proceso, o sea, el cáncer, estar sano, no tiene que ser solo la motivación, no, hay algo más, tiene que haber algo más, algo más que te motive, a porque quieres estar sana, ¿no? Entonces, para mí era este negocio, un esposo nuevo, bueno, que no era mi esposo todavía, pero, pues, estaba muy enamorada, entonces, yo decía, es que, nos va a ir muy bien, y así, y entonces, en la expo, me llevo yo una gorra, para que no se me cayera tanto, pero, ya iba así, yo tenía aquí mi huecote, yo me llevo una gorra, y entonces, yo me acuerdo, no sé si se acuerda, que la cabina de fotos, te disfrazas con accesorios, y te tomas la foto, y salen presentiditas, yo tenía como un gorro de novia, entonces, me acuerdo que una novia, me lo ve, y me dice así de que, ay, o sea, como que, puedo usar este ya para la foto, y yo, y le dije, es que tengo un hueco, y ahí tuve que explicar, se me está cayendo el pelo, bueno, tal que si se lo presté, yo como que me tapé la mano, y ahí caí y dije, ya no puedo estar deteniendo esto, ¿sabes? Y aparte, mientras hacía contratos, mis pelos así cayéndose, dije, no, bueno, ya, bye, y me acuerdo que, ya me quedaban tres pelos, o sea, me acuerdo también que un día fui al banco, igual, firmando, se me caía así, dije, no, ya, y un día le dije a Cris, ya, ya, estoy retrasando lo inevitable, se me va a caer, o sea, ya está, me voy a quedar sin ningún pelo, ¿no? Y me veía ya como, te lo juro, como el del señor de los anillos, así con tres pelos duros, ahí horribles, o sea, golmes, sí, mi precio, así igual, los ojos se me veían igual, porque toda es ojerosa, y toda arrugada, y entonces Cris me dice, va, te voy a rapar, y primero me cortó mis pelillos, ahí medio, chiqui, fue un momento muy íntimo, me acuerdo que agarró como el rastrillo, y empezó a pasarlo, y solo tenemos una sola foto, porque en ese entonces, estoy hablando de 2013, no había como ahorita tanta, de que grabas historias y todo, no sé qué, solo fue una foto para ese momento, y Cris me dice, me voy a rapar yo también, le digo, ay no, le digo, ¿qué tal que tú no te ves bien? Y yo todavía le dije, ¿qué tal que tú te ves mal? Y entonces, me acuerdo que, ahí dijimos, nos vimos así los dos, estábamos acostados en la cama, y él me vio y me dijo, es que tienes cáncer, fíjate nada más, o sea, ¿cómo? ¿cómo el perder el cabello, ya te pone un letrero? Y la gente luego dice, es que es vanidad, y el pelo vuelve a crecer, totalmente, pero yo creo que, el cáncer es de las, pocas enfermedades, o bueno, una enfermedad, que no te da la libertad, de tú elegir, si quieres decirle al mundo, si tienes cáncer o no, porque el cáncer, no es el que hace, que se te caiga el cabello, sino la quimio, el tratamiento, entonces, es muy fuerte mentalmente, entender, que algo que te está salvando la vida, te está quitando algo, que también es parte de ti, y eso, psicológicamente, de verdad, por eso las personas que hemos tenido cáncer, terapia, o sea, sí o sí, y entonces, me ve y así como que, pues yo ya tenía cáncer, ya, ahora sí tenía cáncer, es como que se, la idea se, se materializó, y entonces, yo me acuerdo perfecto, que, me meto a bañar, es que tú vives con cabello, cuando tienes tu cabello, entonces yo me meto a bañar, me puse shampoo en la mano, y me lo eché en la cabeza, o sea, y me lavé así como que dije, pues no tenía ni un pelo ya, se me resbaló el shampoo completito, ¿no? y ahí como que, lo conté en un video, y, y empecé como a ver esa parte de decir, es que, pues no es, no es, es grave, pero no es el fin del mundo, ¿no? o sea, y ahí usaba mascadas, o sea, ahí yo no, no pelucas, ahí usaba mascadas y de colores, y yo me vestía de verde, ahorita traigo una mascada verde, y me encantaba, y yo estaba feliz, y hasta ahí todo bien, pero cuando perdí mis pestañas, y las cejas, fue otro impacto, porque, ¿sabes qué? yo amo mis pestañas, o sea, entonces cuando, cuando se me empezaron a caer, que los ojos se te empiezan a ver así como, no sé, como dos limones abiertos, dije, no, ya, te ves todavía peor y peor, y empiezas a perder esa parte tuya, o sea, tu identidad de cómo te ves. Sobre todo, lo decíamos también, cuando estamos desayunando, que ya no te reconoces al espejo, totalmente, y es que, una parte fundamental, para que, que da expresión al rostro, son los ojos, y al ya no tener cejas, y no tener pestañas, pues esa expresión se pierde, y por lo tanto, ya no es la misma persona que tú ves. Totalmente, no es la misma mirada, entonces, el cabello se puede disimular, con una gorra, con una mascada, pero las cejas, las pestañas, la manera en la que ves, porque encima los ojos, como que se hacen saltones también. Sí, porque aparte se irrita, o sea, la función de las pestañas, y las cejas, es proteger de polvo, de la misma luz, totalmente, al no tener esa protección, se ponen más rojos, se salen más. Totalmente, entonces, de verdad, eres otra persona, y ahí voy, yo le decía a Cristian, es más, algo que no dije, antes de que empezáramos todo, yo hablé con Cris, y le dije, oye, nos sacamos de conocer, tú no tienes que pasar por esto, o sea, esto es mío, yo no voy a ser esa rey, en el antro que conociste, y te enamoraste, que se arreglaba, y la del pelazo, y así, no, ni siquiera sé cómo voy a ser, ni qué va a pasar, y tú no tienes que hacer esto, no, pero yo quiero, bien terco, su familia habló con él, Cris, o sea, le puede pasar esto, y mira, o sea, preparándolo, y apoyándolo de alguna manera, ¿no? Y él no, terco, terco, quiere estar ahí, de hecho, cuando pasó todo esto, de lo de las quimios, y todo, o sea, yo regreso a mi casa, donde vivía con mi hermana, y Cris así como que, no es justo, o sea, yo te cuidé con el pie, y ahora te llevaron para el tratamiento, y mi papá, bueno, vente tú también, entonces se vino a Cris, y ya se fueron a vivir los tres, y estábamos los tres, con mi papá, mi hermana y Cris, y así fue como ya formábamos una familia, ¿no? Y eso hizo un poco más fácil para todos, que Cris me podía llevar a las quimios, mi papá podía seguir trabajando, pero él me cocinaba en la noche, y así, o sea, fue un apoyo muy padre. ¿Y qué es lo que más le agradeces de todos estos años? Digo, obviamente darle la respuesta este más que obvia, pero ¿qué le agradeces a tu esposo, lo que más le agradeces a tu esposo, de estos casi diez años de vivir con cáncer? Yo creo que la paciencia, no tanto el haberse quedado, porque siento que el haberse quedado, fue una decisión de él, que hizo también por él, y no por mí, o sea, sí porque me amadas, sí porque quería estar conmigo, pero la paciencia en todo este proceso, o sea, yo, es que no lo quiero ver porque voy a llorar, porque yo soy también muy desesperada, así como soy resolutiva, y soy entrona, y soy todo, también es como que, como que a veces cambio de opinión muy rápido, o sea, se cuenta que algo que a la fecha nos pasa, ¿no? Le digo, ¿me puedes pasar un agua? No, mejor un refresco, así, y Cris es así como que, oh, eso lo pone muy irritante, entonces yo me acuerdo que él cocinaba, porque digo cocina, pensé que se te antoja, y yo, no sé, como que unos camarones o algo, porque también yo tuve un nutrióncólogo, que él me decía, o sea, es un nutriólogo especial, es un poco en pacientes con cáncer, ¿no? y él me decía, come lo que tú quieras, come sano, pero come lo que tú quieras, yo no te voy a decir que dejes la carne, ni que dejes la leche, ni que dejes esto, ni que, come, porque yo bajé 14 kilos, entonces yo tuve anemia, también en el proceso, ¿no? entonces me decía, come, porque para esto, también me habían llevado con un doctor, que le dijo a mi familia, no carne, no leche, no huevos, no nada, semillas y agua, casi, casi. o como ahora, que también hay otro, como el Frank Suárez, quítale usted el azúcar, el azúcar da cáncer, el azúcar, sí, quitar el azúcar, me van a odiar mis seguidores, por burlarme de Frank Suárez, ay, me vale, no me voy a burlar, no, yo sí me burlo, ella no, yo sí me estoy burlando, porque el señor mío es doctor, no, pero aparte de su seguidor, pero ya no vive, ay, que tiene, es que no puedes hablar de alguien, que ya se murió, ay, y eso no quita que no hable de Hitler, y hizo mucho mal, entonces, no, este, pues bueno, así me llevaron con alguien así, entonces, pues me dio anemia, entonces el nutriólogo fue cuando dijo, no, 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 a ver, la van a matar, más de anemia, que ni de las quimios, ni nada, no, entonces ahí entró Chris, y dijo, yo cocino, y que pasaba, Chris me preparaba comida deliciosa, y yo le decía, ya no tengo hambre, ya no tengo hambre, porque no podía, le digo, es que te lo juro, que el puro olor de la comida, ya me hizo que no quiera, y él como que decía, se agarraba así como de, entonces, yo creo que es lo que más le agradezco, la paciencia, eso se reduce a todo, la paciencia que me tiene, que me ha tenido, y que me tendrá, espero, o sea, él de verdad, en todo está, en todo está, o sea, todo le entra igual, todo investiga igual, o sea, juntos en todas, ¿sabes? o sea, él nunca, una quimio nunca se la perdió, es bien chistoso, porque no lo dejaban luego entrar ya después al IMSS, y él se quedaba afuera, y ahí estaba, ¿no? o sea, siete de la mañana ahí congelada, y yo y todo esperando, siendo novios, no era ni mi esposo, ni nada nos ataba, ni teníamos hijos, ¿sabes? y era como muy poco tiempo de relación también, nada, pero él estaba seguro, y él siempre me decía, es que yo, no me estoy quedando por la rey, ni por la sana, ni por la enferma, por ti, por la que eres siempre, ¿no? entonces, o sea, yo nunca le he podido decir gracias por quedarte, porque él se quedó, más bien, gracias por no haberte ido después de haber tomado tú la decisión, que es diferente, ¿sabes? y eso es muy valioso, es muy diferente, el decirle, es que se quedó por mí, no, porque al final, es, es echarte una responsabilidad, yo no la quiero, exacto, yo no quiero esa responsabilidad, cuando te dicen, no, yo lo estoy diciendo porque yo quiero, exacto, es como cuando alguien te da un regalo, esperando que la otra persona te dé algo, y entonces ahí viene la decepción, porque si es que no recibí lo que yo creí que iba a recibir, exactamente, pero cuando uno dice, yo lo quiero dar porque yo quiero, sin recibir nada a cambio, es mucho más valioso, no, y nos fue muy bien, juntos, en el cáncer y todo, nos fue muy bien, oye, acaba las seis quimioterapias, esto estamos hablando ya 2014, finales, finales de diciembre, de 2015, sí, primero de diciembre, 2 de diciembre más o menos, del 2013, 13, te da de alta el oncólogo, me da de alta, después de una tomografía, en donde no se ve nada, que ahí vamos, aparecía un pequeño tumor, pero no tenía actividad, o sea, sin nada, pero me dice, sabes que de todas maneras, te voy a mandar a radio, y en el inter, Cristian, que le encanta, y meterse los pasajes, y no sé qué, le sale un vuelo a Argentina, un error, 45 pesos, ¿cuánto te salió Cristian? como 30 dólares, 25 pesos, como 30 dólares, Argentina, así, un viaje, un viaje de ida y vuelta, ¿por qué? pues por un error, un error, entonces me dice, vámonos, y yo, ¿cómo? vámonos, o sea, por favor, es nuestra oportunidad, que no sé qué, y yo, no Cris, le digo, no tengo ni pasaporte, entonces él me dice, pues lo voy a comprar yo, y nos esperamos, a ver si sale otro, bueno, pues ya, bueno, luego se vendió el avión, y ya se corrigió, y tal, pero él estaba viendo, como que tal que la merora, verdad, entonces mi familia, así, vete con él, vete con él, y entre todos, me consiguieron mi pasaje, yo sí lo tuve que pagar, mis 10 mil pesitos, pero nos fuimos a Argentina, yo todavía, yo todavía, con secuelas de quimio, ¿sabes? porque yo la acababa de recibir, fue un viaje muy padre, fue un viaje de, de, ¿qué fueron? mis 10 días, más o menos, conocí a sus tíos, ya toda su familia, papá, mamá, estaban aquí, y hermanos, pero sus tíos, conocí donde vivió, el tren que usaba, y todo, y yo decía, o sea, me sentía muy viva, ¿sabes? o sea, en otro país, yo nunca había salido de México, este, me llevó al estadio, donde juega su equipo, me acuerdo que ese día, yo me compré una mascada roja, porque te digo, su equipo es el rojo de independiente, entonces yo, la playera que me compró, mascada, empieza a llover, y yo, ah, está lloviendo, no sé qué, empieza a ver agua roja, y yo, ah, ¿qué está pasando? me la quito, y yo tenía aquí, un casco rojo, de que se deslavó, la cochina mascada, y como esas anécdotas, nos pasaron un chorro, pero yo decía, es que soy la persona, con la que quiero estar, ¿sabes? o sea, con vivir esas aventuras, 2014, vamos a darle, ¿no? a vivir juntos, ya a ver qué pasa con nosotros, ¿y en qué momento abres el canal de YouTube? Un año después, en el 2015, ok, todavía en el 2014, este, sí, nos casamos en el 2014, de hecho, en julio, el 25 de julio, y nos fuimos a vivir juntos, ¿dónde fue la boda? ¿aquí en México o en Argentina? No, aquí en Querétaro, pero fue una, es que también lo tengo que decir, cuéntate, mi maridito, mi actual esposo, es un poco desorganizado, con trámites, pagos, y esas cosas, o sea, es como que ya nos cortaron el agua, chingo, yo iré a pagarla, sí, entonces, ya luego me abrocargo yo, y su FM, se le vencía, tipo de que en junio, y él pensó que en julio, ¿qué es el FM? Es el formato migratorio, ok, para que él pueda tener permiso, para estar aquí viviendo en México, entonces, lo tiene que renovar anualmente, ah, no, pero lo tenía que renovar anualmente, y claro, y todavía no estaban casados, no, entonces, a eso voy, llega a migración, lo acompaño yo, estoy afuera en el coche, y sale y me dice, ¿qué crees? Es que ya se me venció, y lo digo, y luego, pues es que no puedo hacer nada, o sea, tengo dos opciones, pero te estoy hablando que después de que estuvo una hora adentro, yo decía, ¿qué ya lo regresaron a su país en una jaula o qué? y entonces me dice, este, tengo dos opciones, me preguntó si tenía novia, y si pensaba casarme, y yo le dije que sí, y me dijo, pues te casas, de aquí antes del 31 de agosto, me traes el papel, y yo te ayudo a todo bien, y yo, ¿cuál es la otra? Pues que me salga del país, y yo, ¿a dónde te irías? O sea, pues no sé, a Guatemala, y regresar, y volver, me dan un tiempo para hacer el trámite, porque si no me multarían, si yo decido quedarme, y yo todavía le dije, pues ¿cuándo te vas a Guatemala? ¿Y el hombre no estaba casando? No, yo no me quería casar, yo tenía 23 años, 24, ok, yo le dije, Cris, de verdad, te amo un chorro, pero tú te quieres casar, yo no quiero ser una señora todavía, y él, pero es un trámite, o sea, rápido, y le digo, no, es que no me estás entendiendo, tal vez si me quiera casar en un futuro, pero con pedida, ni yo, Bruno Mars, ahí, este, toda la música, ¿no? y como que se puso triste, y dije, no manches, se va a ir a Guatemala, y sabes qué, yo pensé, y dije, favor con favor se paga, él se quedó conmigo, le voy a ayudar con su trámite, porque yo lo amaba, pero a ver, pero no quería casarme, o sea, no, ni él quería, a ver, él tampoco se quería casar, algún día lo hablamos, oye, si te gustaría casarte, y él, no, trabajábamos en bodas, con la cabina de fotos, veíamos tanta boda, que estábamos embodados, o sea, ya decíamos, ya no se te antoja, entonces, pues ya dije, bueno, le dije que sí, así le dije, bueno, está bien, y él, bueno, no me vergüenza, y afuera de las, no, de las, de la piscina, afuera de migración en el coche, y entonces, sí, bueno, y nos, llegamos a la casa, y no nos podíamos ni ver a los ojos, como cuando en la primaria, te haces novio de alguien, que no lo quieres ver, que te da vergüenza, yo así de, ¿qué vamos a comer? y él, no sé, yo, y sube, me da las hojas para llenar, para llevarlas al registro civil, así de, bueno, llénalas, y se desaparecía, y yo, ¿qué estoy haciendo? Le dije a mi familia, todos, no, estás loca, re, estás súper chica, no es tu plan, yo me iba a casar tipo 30, ¿sabes? o sea, yo no, no, o sea, no, entonces dije, pero es buena persona, me ama, lo amo, sobrevivimos al cáncer, claro que tenemos que estar juntos, pero, bueno, no te la voy a hacer más larga, dijimos, va, nos casamos tal fecha, tipo 15 días, y empezó a portarse raro, y a hacer llamadas escondidas, y así yo dije, ay no, este vato se está despidiendo, ya está haciendo una jugada rara, me está viendo la cara, es tratante de blancas, porque siempre mi familia decía que era tratante de blancas, cuando les dije, es que es un novio argentino, y lo conocía en el antro, ese es tratante de blancas, y entonces, este, rarísimo se portaba, y un día lo cacho que estaba hablando por teléfono a media calle, ni siquiera era como que abajo en la casa, y yo dije, todavía vivía con mi papá y mi hermana, ok, entonces, estamos hablando todavía de agosto, tipo, no, tipo, no, antes, porque digo que me casé el 25 de julio, oh, ok, sí, claro, no, tenía que estar para el 31 de julio, de julio, de julio, y en ese inter, que se iban a casar, es cuando él está haciendo las llamadas, rarito, entonces ya como que, le digo, ¿qué estabas haciendo? No, nada, nada, dije, bueno, X ya, entonces, un martes, así en la noche, desaparecido todo el día también, que porque se había ido con su amigo el bombero, a grabarle un video, quién sabe qué, llega y me dice, oye, son medios de mi papá, este, el fin de semana, pero hoy, hoy martes, le vamos a hacer una carne asada, y yo, bueno, este, te vas a ir así vestida, y yo, ¿cómo así? Yo tenía unos jeans, una sudadera, un suéter, y dice, no, arréglate más, y yo, no manches, que ese es martes, o sea, voy a llegar yo, toda ranchada, toda ahí, con diamante acá, aunque, no, arréglate más, me hizo ponerme un vestido y tacones, ¿hasta dónde te llegaba ahí el cabello? Ay, bien cortito, yo creo que como tú lo traería, te lo juro, bien cortito, cosa que también, yo no me quería casar con el cabello corto, de hecho, ahora que lo mencionas, fue una razón, le dije, yo no quiero fotos de bodas, sí, van a parecer que me las tomé en los años, ¿qué? 50, no quiero, y bueno, pues ahí voy, me lleva a la casa esta, donde iba a ser el menú de su papá, y yo en el camino, Cristian, no inventes, voy bien arreglada, ¿cómo crees? No quiero, y Cristian, no, sí, mira, mi hermana está súper arreglada, porque acuérdate que ahí va a estar el expresidente municipal, y yo, ahora pues, llego y su hermana me abren jeans y playera, y me jala rápido, y yo, antes de yo poder voltar a ver a Cristian, y decirle, maldito, ya se me había desaparecido, entonces empiezo a caminar, y empiezo a ver todo decorado, todo hermoso, y empieza a sonar nuestra canción, de Bruno Mars, la de ellos, The Way You Are, que es una letra hermosísima, o sea, que me la dedico mucho, pues en el proceso del cáncer, y todos cantando ahí en vivo, no sé qué, un grupito, que es un comandante, que estaban ellos ahí, me empiezan a tomar fotos, y aquí alguien de video, y no sé qué, y yo, ¿qué pedo? Y me dice mi cuñada, aquí párate, y llega Cristian en una moto, en una Harley Davidson, porque era una casa inmensa, como una hacienda, y llega, pero él no manejando, con una persona manejando, y él bien trepado atrás, bien amperingado ahí, con unas flores, se baja y me pide matrimonio, o sea, me dio el anillo, entonces, para mí fue como que dije, este estaba haciendo esto, o sea, y él me dijo, es que, ay, no quiero llorar, yo dije, no voy a llorar en este podcast, porque en todos mis videos lloro, y me dijo, yo sé que tú querías hacerlo especial, y esto es lo más especial que lo puedo hacer, y te lo agradezco, ¿no? Y pues ya me dio el anillo, y mi cara salió así, en las fotos, estaba muy feliz, o sea, yo dije, es él, ¿no? O sea, se esforzó, ok, yo le estoy haciendo como el favor, y él también, él lo veía como un trámite, ¿sabes? Entonces me dijo, y vamos a hacer una carne asada, y vamos a hacer una mini fiestita, o sea, ya tenía todo organizado, y fue una boda al civil, muy bonita. ¿Ese día? No, fue el anillo, y como a los cuatro días fue la boda al civil, y logró llevar su papel, bien casado el señor, y ya después de dos años, ya te dicen que ya te puedes divorciar. Ok. Eso fue lo que me dijo. ¿Ya tiene la nacionalidad? No tiene nacionalidad, tiene residencia permanente. Ok. Que ahí te dicen, después de los dos años, se te queda la residencia, pero te puedes divorciar, y eso fue lo que él me dijo, si quieres en dos años nos divorciamos, y yo, bueno, así como le dices, con este trámite también lo hablamos, por ejemplo, con Alex Cázares, él tuvo un astrocitoma medular, es decir, un tumor en el sistema nervioso central en la médula, y eso le impidió ya volver a caminar, entonces ahora se va a casar, porque tienen que hacer unos trámites en el IMSS, y tener como seguro, y todo esto, porque él no está seguro, este estar casado, pero él por ejemplo es homosexual, pero la persona con la que se va a casar, digo, no la vamos a balconear acá, porque nos dijo que no lo dijéramos, pero se va a casar, se va a casar con una mujer obviamente, para que le hagan, no, que de hecho, la comunidad LGBT se pueden casar, hombre con hombre, mujer con mujer, y adquieren los derechos, justamente eso es una de las razones, por las cuales se hacen las marchas, de que sea este matrimonio, pero bueno, si ahora sí, ahora en todos los estados, ah, eso te iba a preguntar, en el IMSS, en todo el país, si tú eres hombre, y te quieres casar con otro hombre, eres mujer, te quieres casar con otra mujer, te vale todo igual, todo te vale igual, y esos son derechos humanos, que se deberían de tener, pero igual, ya he visto historias de, por ejemplo, necesitan una hemodiálisis, porque ya tienen enfermedad renal crónica, y no tienen dinero, para hemodializarse por particular, se casan, de favor, y ya, y después justamente, después que acaba el proceso, se divorcian, y no pasa nada, pues así estábamos nosotros, solo que sin enfermedad, nada más para que no viajara a Guatemala, y así te mantienes libre de enfermedad, hasta qué año, así, bueno, en el 2015, al año siguiente, nos embarazamos, ok, y lo perdimos a las ocho semanas, o sea, fue la noticia, fue la felicidad, fue todo súper padre, este, yo pensé que no iba a poder embarazarme, porque precisamente, por las quimioterapias, se suspende el periodo, y me regreso, pero ahí, te voy a decir que sí me regreso rápido, o sea, solamente durante las quimios, no me bajó, y me regresó, tipo, en enero de 2014, y todo normal, de hecho, en el 2014, también recibí radioterapia, que ya me estaba saltando, radioterapia en la ingle, y en el pie izquierdo, recibí 45 sesiones, de radioterapia, ok, o sea, si te quemaron, bastante, la planta del pie, que te digo, o sea, quemadísima, quedó, quedaron residuos de esos tumores, no, fue como una radioterapia, como complementaria, a la quimioterapia, porque pues ahí, el tumor, como que, siempre podía volver a crecer, ¿no? como que ahí es el tumor primario, pero ellos tenían la idea, de que viajaba por acá, entonces, radiaron las dos partes, ok, pero retomé eso, y en el 2015, pues era como que me embaracé, y no tenía un ovario, y qué padre, si lo logramos, porque mi ginecólogo había dicho, puede ser que no, fue una tristeza súper grande, pero al mismo tiempo, en ese justo, en agosto, yo abro con Cristian, el estudio de bambú, que fotografía de recién nacidos, nos especializamos un año y medio, estudiamos todo ese proceso, tipo, desde que nos casamos, empezamos a estudiar, y lo abrimos hasta el 2015, nos embarazamos, lo perdemos, fue doloroso, pero dijimos, tenemos el mejor trabajo del mundo, que es tener bebés, hay que darle, en febrero de 2016, me revienta el ovario derecho, por quistes hemorrágicos, dentro de la cirugía, o sea, el otro, el donde no habían radiado, exacto, el otro, este, y el ginecólogo me dice, sabes que tengo dos opciones, y cómo fue que se te reventó el, yo tenía, estaba en mi periodo, y como que cólico, 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 y el cólico empezó, 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 hasta que le dije a Cris, llévame a urgencias, no puedo respirar del dolor, se me dolía acá, y acá, ok, entonces, me hacen una tomografía, y quien la interpretó, porque también es eso, no, dice, no, no se ve nada, parece que tienes una piedra en el riñón, eso fue en el IMSS o por particular, en particular, ya ven, cómo no siempre, en particular, ok, entonces, este, por eso hoy vino ver del IMSS, hoy vine del IMSS, de hecho, si le dije a Cris, se me voy a ir del IMSS, vengo, entonces, el IMSS me ha hecho unas, pero me ha hecho más buenas, entonces, bueno, total que ahí, en ese proceso, este, del que el ovario, que sí, que no, le digo, ya Cris, sabes que le voy a hablar a mi ginecólogo, que vea la tomografía, porque yo siento que me duele acá abajo, y él me dice, ven de urgencias ya, o sea, tienes hemorragia interna, lo que te duele es la sangre, sí, claro, estoy gritando, y quema y arde, porque yo de verdad, me torcí en el piso, o sea, de verdad, yo le dije, me llevaba arrastrando, y yo, me voy a respirar, si es como un embarazo ectópico, no, yo no lo puedo comparar con ningún dolor que he tenido, y vaya que he tenido bastantes dolores de otras cosas, horrible, y me dice, puedo entrar por la paro, y sacarlo, pero te lo quiero dejar, te lo quiero reconstruir, y me abrió, y ahí fue como que lo reconstruí, ok, si quedó ese ovario, y lo dejó, y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, o sea, puede ser que funcione, pero hay que hacerle seguimiento, después vas a tener que hacerte un tratamiento, como para destapar trompas de fibrosis, y yo dije, no importa, déjamelo nada más, o sea, ahorita ya no quiero pensar en bebés, pero mentira, seguí con la idea de querer embarazarme, no hice tratamiento ni nada, 2016, 2017, 2018, puro sin cuidarnos, o sea, como para querer embarazarme, ok, cuando te da de alta el oncólogo, si te da de alta definitivamente, y que expectativa de vida te dio, me dio 5 años, y que me hiciera un PET cada año, yo me lo hice en el 2014, limpio, 2015, ahí sale, te digo, como un tumorcito, pero que no tenía actividad metabólica, salió apagado, 2016, tampoco actividad metabólica, 2017, tampoco actividad metabólica, y ya, me dice el doctor, ahora el seguimiento es solamente si hay síntomas o algo, porque también, o sea, sí es bueno hacerte estudios como PET scanner, pero también te dañan bastante, de hecho, yo ahora tengo una condición, debido a hacerme tantos PET scanner, que tengo la vejiga irritable, que tengo la vejiga irritable, o sea, la cistitis, pero ya es crónica, entonces, es como que la pared de la vejiga ya se fibroso tanto, que no se termina de vaciar, o sea, se cuenta que no se puede hacer así, constantemente, ¿cuáles son los síntomas de esta cistitis? Que no terminas de hacer pipí nunca, es doloroso, pero no me duele a nivel como vía urinaria, sino también a dolor aquí como vejiga, tengo que tomar muchísima agua, porque tengo la necesidad de tomar hasta más de dos litros al día, y si hay un día que tomo menos agua, es muy doloroso, o sea, la pipí es muy dolorosa. Y claro, aumenta el riesgo de infecciones de vía urinaria, porque se queda la pipí ahí atorada. Es lo que dice el doctor, necesitamos, y estaba en tratamiento, de hecho, los tratamientos son pausados, o sea, mediante tratamiento dos meses, descanso, ¿Con nitrofurantoína o fosfomicina? Fosfomicina, así, esa mera. Entonces, que ahora ya no me han dado que el último fue justo después del embarazo de los bebés, pero bueno, vamos a ver. Ok, nos regresamos, entonces, sí para atrás. 2017 te haces el último PET. Ajá, 2018, 2017, tienes razón, 2018 yo trabajando a full, feliz de la vida. Sin síntomas, todo bien, todo bien, feliz, nos fuimos a Cuba, no sé por qué año nos fuimos a Cuba, pero fue de mochilazo, fue de, ámanos, yo estaba feliz, tranquila, sin síntomas de nada. ¿Y cómo te enteras que regresa el cáncer por segunda ocasión? 2019, después de no haber quedado embarazados y ya con más estabilidad económica, dijimos, pues ya hay que buscar un bebé. Y hablo con mi ginecólogo y me dice, mira, no vamos a ir con inseminación y con tratamiento porque vamos a ver primero las vías naturales, vamos a hacerte este estudio que te digo como de las trompas a destapar y que no sé qué. Una salpingografía. Ajá, y el conteo de esperma de Cris, porque también puede ser que sea el tema, este, pero necesito un PET primero porque hace dos años que no te haces. Y yo sí, pues me lo hago, mira, yo súper tranquila, cacho, así, ay no, Dios mío. Llego, este, ahí a hacerme el PET y de hecho el radiólogo es muy bocón, se asoma así y me dice, ¿desde cuándo tienes los tumores? y yo, y me quedé en shock y me dice, no, nada, y se va, así. entonces yo no le dije a nadie, a nadie, a nadie, yo dije, se equivocó, no me quiso decir, después hizo el tonto, pero tonto, pero con té de tonto. Entonces ya llegué yo a casa y me dijo, yo te mando el resultado en tres días, va, yo tenía que dar un taller de mentoría porque también somos maestros y también enseñamos la especialidad de foto de recién nacido, venían unas alumnas de Hermosillo, yo no quería arruinarles a ellas como que, a ver, ellas pagaron sus vuelos, vinieron, lo planearon hace meses y yo, ay, tengo cáncer, pues no. Entonces justo en la mañanita de uno de los días de mentoría, que eran dos, llega a mi casa el radiólogo, o sea, me mandó un mensaje y le dije, yo voy por él en la tarde, no, yo te lo llevo, así súper, como bien intenso, ¿no? Muy buena onda porque después ya como que vi que estaba muy preocupado por mí y me dice, yo te lo llevo y salgo y me da las imágenes y yo veo, o sea, dos focotes encendidos alrededor del corazón, enormes, veo la interpretación y media uno ocho centímetros y siete centímetros. ¿En dónde? ¿En los pulmones? En el tórax. Entonces. Bueno, vale la pena, sí, claro, es en el tórax, o sea, digo, es en el tórax, no es adentro de los pulmones, sí, perdón, es en la caja torácica, en el espacio entre pulmones, donde están los pulmones, compartiendo espacio con los pulmones, lo cierro, me meto y me dice, ¿quién era el radiólogo? me trajo el estudio, ¿y qué dice? Nada, me trajo solo el disco, yo lo escondí, yo no dije nada, porque estaba en mentoría, yo no dije nada, pero el radiólogo allá afuera me dice, tengo un tío que es oncólogo, ve a verlo, re, lo que tienes es grave, o sea, de verdad es grave, no lo dejes pasar, él muy asustado, yo creo que nunca vi unos tumores tan grandes en su vida, no sé, pero su reacción fue muy así, de por favor, salgo por ti, ¿no? Que eso le agradezco mucho, pero eso te digo, capaz se le salió, él pensó que yo iba y tal vez como que, a ver cómo van los tumores, porque estaban muy grandes, total que terminó la mentoría, todo, al día siguiente todavía me la aguanté, termino la otra, y le digo a Cristian en la noche, tengo cáncer otra vez, y Cristian, ¿dónde? No, no, ¿dónde? Y le digo, aquí están, no, hay que esperarnos a ir con el oncólogo, es un poco de negación, ¿sabes? ¿Qué es un PET? ¿Qué significa PET? ¿Y cuánto cuesta? Es una tomografía por emisión de positrones, así es como lo que sus siglas en inglés, ¿no? En la tomografía, bueno, tú entras al tomógrafo, normalmente te va escaneando, y te va mostrando imágenes, va haciendo cortes, y te va mostrando que el hígado, que tacata, pero en el PET lo que hacen es inyectarte como una tipo glucosa radioactiva, así le vamos a llamar, y es radiación, entonces te la inyectan, te meten, llegas tú primero, te canalizan, te pasan, este, primero un suerito para lubricar, te encierran en un cuarto oscuro, te ponen el químico radioactivo, te dejan ahí acostada, sin moverte ni nada, para que se vaya a todas partes, y se tiene que absorber por las células que se están reproduciendo muy rápido, así, y eso se prende, o sea, se cuenta que en el, cuando entras al tomógrafo, igual van escaneando, van escaneando, y de repente, ahí se ven, o sea, se encienden, se ponen de colores, ahora, la intensidad de los colores es de acuerdo a la actividad metabólica, que es la rapidez con la que se reproducen, los tumores, que va desde el amarillo, azul, verde, rojo, o sea, todo muy intenso, no, esto se veía fatal, rojo, y como cuánto cuesta, pues hay, hay precios, y precios, puede costarte 25 mil pesos, 30 mil pesos, pero no sé si puedo hacer un comercial, pero ahora ya, en salud digna, lo pueden encontrar, en menos de 8 mil pesos, ay, qué barato, sí, y ahí me lo voy a hacer yo, de hecho, porque la verdad, es un gastasazo el que te eches en el PET scanner, y es nueva, es una clínica, bueno, no es de salud digna, pero es de la familia de salud digna, que es una clínica que se llama, creo que, especialidad molecular o algo así, que lo dije mal, pero no me pago para decirlo, medicina nuclear, esa es la especialidad, pero no, creo que se llama, algo es molecular, el nombre de la clínica, ah, ok, y que está como ligada, como ligada, y el precio va a ser súper accesible, entonces, ahí me lo voy a hacer yo, porque la verdad, se los juro, es un estudio súper importante, que yo creo que deberían de poder hacerse, todas las personas que tienen cáncer, ojalá, ojalá, estuviera al alcance de todos, porque es importantísimo, te puedo decir que, yo hace 10 años, yo escuchaba, y por ejemplo, estaba hasta 70 mil pesos, cuando yo estaba rotando, y obviamente, en el Instituto Nacional de Cancerología, digo, de acuerdo al nivel socioeconómico, te podía costar hasta 400 pesos, si, era muy barato, pero, este, si patrocinen una salud digna, oye, si, oigan, porque la verdad, son una chula, te haces el PET, te dicen, le dices a él, y que haces, al día siguiente con el oncólogo, con el mismo, le llamé al doctor Duarte, le dije, doctor, necesito ver ya, hoy, en el espacio que tenga, a la hora que pueda, entonces, me recibe, y lo ve, y me dice, quimio, o sea, otra vez quimio, pero me da un nuevo esquema, que te voy a quedar bien mal, porque la verdad, no me puedo acordar, creo que me dio 12 taxel, y otro, eso no me acuerdo del 12 taxel, y porque ya no fue el mismo, porque hay algo que se llama, toxicidad cardíaca, lo que pasa es que las quimios, ojalá fuera como que el paracetamol, al dolor de cabeza, no, te puedes tomar, todas las desequías, durante tu vida, pero desafortunadamente, la quimio, también daña las células del corazón, y ya no se recuperan esas células, o sea, el cabello crece, si la mucosa se regenera, si en el estómago, por ahí se regenera un poco, si, no tanto, que yo padezco todavía del estómago, por la quimio, pero el corazón no, entonces hay células que ya no regresan, y ya no te pueden dar más, porque ya puedes empezar con taquicardias, con fallas cardíacas, en general, ajá, me decías hace un momento, sobre el PET, y cómo captan las células malignas, la glucosa, justo de esa teoría, es que viene la idea, de que el azúcar, hace que las células del cáncer, crezcan, si, es un hecho, todas nuestras células, trabajan con glucosa, que no es el único tipo de azúcar, es un tipo de carbohidrato, y, eso no quiere decir, que si tú dejas de comer azúcar, ya el cáncer no va a crecer, o, no te va a dar cáncer, es importante saber que en general, lo ideal es no consumir azúcar refinada, pero entendamos que hay otros tipos de azúcares, como la que traen las flutas, el plátano, como la que traen incluso ciertas verduras, o incluso el maíz, la papa, entonces, dejemos esa idea errónea, de que dejar de comer azúcar, va a evitar que te dé cáncer, o que va a evitar que las células se reproduzcan, coman de manera natural, eviten los procesados, eviten los azúcares refinados, pero no pensando que con eso, se va a curar el cáncer. Claro. ¿Te inicia una nueva quimio, y ahí cuántas sesiones iban a hacer, cómo iba a ser el protocolo de quimio? Ahí me iba a dar dos, o sea, ocho quimios, eran dos días seguidos, eran cuatro ciclos, y eran, ahí sí me las dio cada 21 días, ahí sí descansé un poco más, pero porque, o sea, no había como más que hacer, ¿sabes? Era una quimio un poco esperanzadora, porque el doctor me decía, mira, en casos así, siempre se busca la parte quirúrgica, ¿no? O sea, retirar, pero no había manera, no me voy a adelantar, pero el doctor me decía, o sea, abrir el tórax, todo, tenemos que tratar primero con la quimio, y aparte el mediciato está sana, porque yo les tengo que decir que yo era totalmente asintomática de esos tumores. ¿No te faltaba el A? No, y mira, pudiera ser, yo hacía por fitness, yoga y gimnasio, o sea, yo hacía todo junto, que también voy a hablar después de eso, porque la gente que dice, es que tú has tenido suerte por las cirugías, a mí algo que me dijo el doctor es, hacer ejercicio también salva la vida, porque si a mí me decidieron hacer cosas como quimios y tratamientos, era porque siempre me veían saludable, la verdad, o sea, yo no fumaba, yo no tomaba, entonces también era un cuerpo que tenía cáncer, pero no tenía ninguna otra enfermedad. Entonces, eso qué bueno que lo acabas de tocar, porque hay que dicen, ay no, mira ese, este, yo fumo y toma, ¿para qué? Si de todos modos me va a dar cáncer, hacer mucho ejercicio, si hay mucho ejercicio y le dio cáncer, pero claro, o sea, te hubiera ido peor, si hubieras fumado, si no hubieras hecho ejercicio, si hubieras tenido obesidad, alguna otra condición médica, entonces, si es importante saber que efectivamente, puedes hacer mucho ejercicio y de todos modos te va a dar cáncer, pero claro, va a ser cáncer ante un cuerpo fuerte. Totalmente, un cuerpo sano, porque él me dice, es que lo único que veo son dos tumores, donde no tienen que estar, pero no hay falla cardíaca, mira, yo te voy a decir, que después vas a ver las imágenes, o sea, el tumor del lado izquierdo desplazó totalmente el corazón hacia el lado derecho, tanto que cuando iba con el cardiólogo, él no lo podía, o sea, revisar aquí, sino acá arriba, por acá abajo, o sea, él hacía de todo, ¿no?, para poder verlo, porque el tumor empezó a invadir el pericardio, y latía juntos, el tumor y el corazón latían juntos. Y en algún momento podría ser algo que se llama tampona de cardíaco. O sea, mira, a mí el doctor me decía, yo no sé cómo sigues viva, yo no sé cómo caminas, ah, porque la señorona sigue haciendo ejercicio, o sea, porque a mí me gustaba, yo seguía trabajando, te estoy hablando que yo todavía me fui a dar la gira de talleres, porque en ese entonces, en marzo, nos contratan para hacer una gira de fotografía de recién nacidos, a enseñar a otros fotógrafos como maestros, y yo me fui, o sea, enferma de cáncer, yo no quería cancelarla, porque habían hecho una inversión ellas, yo tenía las ganas de ir también, que vuelva lo mismo, hay que tener ganas, y hay que tener también, o sea, una motivación para hacer las cosas, ¿no? Pues bueno, total que voy a la quimio, recibo la primera quimio, todo normal, dentro de todo, o sea, ya sabía lo que iba, pero me voy a adelantar, me voy a regresar, yo no quería perder el cabello otra vez, yo dije, no, ya me creció mi cabello, ya lo tengo largo, y entonces encuentro algo que se llamaban los cascos fríos, que en Argentina lo hacen mucho, o sea, lo que hacen son los geles, que se ponen como para el dolor muscular, que este, los hidrogeles se llaman, que los congelas, entonces, yo no sé si sabían, pero, por ejemplo, hay un hospital aquí en Querétaro, que tiene eso, con un aparato que congela, o sea, el cabello, el bueno, el cráneo, el folículo, pues, para que no se caiga durante la quimio, y se te lo venden, existe, clínicamente existe, no es un invento, pero los que no tenemos el dinero para hacerlo, pues inventamos, entonces, con estos cascos fríos, congelamos un montón, llevaba yo mi hielera, la quimio, qué vergüenza, qué vergüenza, no puedo creer que este, este es mi momento más humilde, yo llegué a la quimio con mis cascos, y cambiármelo ahí, en la quimio, y eran cascos así, van a aparecer aquí, y tengo todo, y entonces era un casco como de rugby, o de hockey, es así, para aprentarme bien, porque tiene que estar bien, entonces yo con el cráneo congelado, el dolor de cabeza, no te lo puedo explicar, pero yo no quería perder el cabello, yo dije, mira, si ya estoy en esta, ya, voy a hacer lo que yo quiera, y yo voy a enfrentar como yo pueda, pero bueno, resulta que la posibilidad de que el cabello se mantenga, o sea, sí es alta, pero solo un porcentaje de cabello, que es como el 60%, 70%, yo tengo súper poquito cabello, o sea, claramente, pues ese 30, 40 se me notaba un chorro, entonces dije, no, o sea, capaz alguien que tiene un melenonón, pues no se le note, ¿no? Para que no digan que no funciona, o sea, sí funciona, pero hay personas a las que les va mejor, bueno, voy a resumir eso, las quimios me empecé a ir muy bien, no me sentía tan mal, según yo, este, pero sí tenía como esas, bueno, en la segunda, antes de la segunda quimio, estoy mintiendo, porque antes de la segunda quimio, me tienen que hospitalizar, porque el intestino se me paraliza, o sea, mal, o sea, yo empecé con dolor de estómago, Chris me duele el estómago, Chris me duele el estómago, pasa una hora, Chris no puedo respirar, Chris lleva en emergencias, entonces ahí voy, me hacen una tomografía, y se ve que, o sea, de este lado tenía, pues todo ahí colapsado, ¿no? O sea, todo colapsado, este, me hacen una endoscopía, me hacen una endoscopía, todo, y ahí el doctor me dice, ¿sabes qué? No se está moviendo, o sea, no hay, no hay este, no hay peristasis, no hay peristasis, ajá, me dice, no hay, no hay, no se escuchan, no se sienten, no se ven, ni en el tomografía, entonces, me dejan internada una semana, y yo te voy a decir que ahí dije, no manches, o sea, ¿qué? sí me despediré, o sea, de verdad, o sea, la primera de quimio, ya me hospitalizaron, que sigue, ¿no? Sí me desanimé un poco, pero tenía este taller, que te digo, que fue antes de la segunda, total, que ya salgo del hospital, dije, bueno, le voy a dar a la segunda, voy a cuidar más mi alimentación, porque también ahora sí, ya no le jugué a, como lo que yo quiero, dije, ya son casi seis años después, no es lo mismo, y ya con un daño de más tratamiento, me cuidaba más con fibra, tomar mucha agua y así, bueno, total, que la quimio, pues te digo, una tomografía, o sea, yo hago mis talleres y todo, me hacen una tomografía, y ahí, se ve que no habían hecho, nada, nada, las quimioterapias, o sea, no se habían, ¿qué pasó? Ah, el video de YouTube, de hecho, me salté, te hice que me preguntaste, ¿cuándo hice mi canal de YouTube? Porque te hablé del embarazo, bueno, voy a retomar aquí, entonces, para esto, yo hice un canal en YouTube, en el 2015, antes de todo esto, donde subí tres videos, contando mi experiencia con el cáncer, a la gente le encantó, le encantó, yo ya no tenía cáncer, entonces, yo me sentía como libre de platicar, no, a mí me pasó esto, y se me cayó el cabello así, contaba anécdotas, y se hizo una comunidad chiquita, pero bonita, pero te voy a ser sincera, cuando ya empiezo a trabajar, ya no tenía tiempo, y ya no me daban muchas ganas de hablar del cáncer, ya quería hacer otra cosa, pero cuando volvió acá, le dije a Cris, ¿sabes qué? voy a hacer un video, para contarle a toda mi familia, o sea, por eso me voy a regresar un poco atrás, para decirle a toda mi familia, que tengo cáncer, y no quiero que se depriman, no quiero que se pongan tristes, ni mis amigos, entonces sacamos otra vez la cámara, desempolvamos todo, me senté frente a la cámara, y les dije, o sea, ¿tu familia se enteró que tenías cáncer nuevamente? digamos que mi familia cercana, supo por mí, pero hablo de familiares, primos, tíos, yo no quería hacer un post en redes sociales, y ya, no quería que me vieran a mí, hablar, escucharme, qué iba a hacer, cómo le iba a hacer, así, como lo que decíamos, ser resolutivo, entonces dije, tengo cáncer otra vez, voy a enfrentarlo otra vez, y ahí dije esa frase, y le vamos a dar a esta pinche madre, tú dile, le vamos a dar a esta pinche madre, entonces así tal cual, hice este movimiento, salió natural, y la gente lo tomó como una bandera, como un hashtag, rey le vas a dar, es más gente de otros países, que ni siquiera sabía que era pinche madre, o sea, me dicen, ¿qué es pinche madre? yo tengo cáncer, y ya, entonces, se empieza a hacer una comunidad bonita, yo contando mi proceso, ahí empecé, ahí sí, ya lo retomé, porque yo les dije, quiero que me acompañen, y esta vez lo vamos a hacer juntos, todos, ya no les voy a contar años después, ya no va a ser que me lo contaron, aquí estoy yo, y entonces, la mala noticia es que, para navidad, precisamente, me hacen la tomografía, digo, tres días antes, me dan el resultado el 24 de diciembre, y me dice el doctor, no, o sea, nada, ni un, nada hizo la quimio, nada, al contrario, crecieron, y sí, sí me puse muy triste, pero a navidad, entonces es como que no combina, entonces me puse una peluca plateada, porque te digo que yo estaba, ah, porque tengo que decirlo, cuando pierdo el cabello, yo dije, mascadas, no, ya no voy a ser una señora de las mascadas, no voy a poner peluca, entonces me compré una peluca rosa, que es muy icónica en este proceso, y la gente decía, rey, la peluca, yo también voy a comprarme una peluca, yo, yo buscando, no, pídanlas aquí, les salen 100 pesos, ahí haciendo mi chadicharo, y entonces, pues yo estaba feliz con mis pelucas, en navidad me puse una peluca platinada, y yo ahí bien navideña, como la telenovela de carita de años, era yo esta, porque aparte eran cortitas todas, yo me sentía la tía Uchis, la tía Pelucas, y yo bien contenta, la verdad estaba muy feliz, porque, pues, estaba viviendo un proceso diferente, y aparte yo estaba muy empoderada por mi trabajo, por mi negocio, castada, o sea, también es cierto, y eso me lo ha dicho mucho la psicóloga, aunque el cáncer haya regresado, me agarró en un momento diferente, yo ya no era esa rey de 23 años, yo era otra persona ahora, tenía ahora 29 años, y yo me sentía muy fuerte, me sentía diferente, ¿sabes? y yo decía, son dos tumores nada más, la vez pasada eran incontables, y pude, pero no dimensionaba, donde estaban, y el daño que me estaban haciendo, porque yo me sentía muy bien, muy bien. ¿Te dan ese resultado el 24, de que no hay mejoría con la piel? ¿Y qué otro tratamiento te ofrecen? Otro esquema de quimioterapia, vamos a empezar otro esquema de quimio, y ahí el doctor me dice, ¿sabes qué? No es un químico como, no es una quimioterapia como tal, pero es un químico para ayudar con la necrosis, porque él decía, que si bien la quimio no había disminuido, él veía como que la actividad no era la misma, como que se estaba necrosando algunas partes, pero dije, bueno, son fiestas, me tenía yo que esperar como la segunda de enero, navidad, salud, bye, año nuevo, y en la noche del 31, antes de la fiesta de año nuevo, yo empiezo a sentir que me falta el aire, entonces le dije a Cris, no puedo respirar, no puedo respirar, y yo sentía que me bloqueaba, pero de repente otra vez sí podía respirar, rarísimo. Pues claro, estaban comprimiendo los pulmones. Entonces yo decía, es que no puedo respirar, no puedo respirar, taquicardia, taquicardia, y otra vez, y le llamamos a una ambulancia. Llega el paramédico, y en el momento que me revise el paramédico, me dice, tú estás saturando bien, tu frecuencia cardíaca está bien, está todo bien, o sea, esto que tienes es ansiedad, casi, casi, o sea, estás nerviosa, a ver, cuéntame, que te casi le dices de terapeuta, yo no, pues es que me acaban de decir, que no, es eso, disfruta las fiestas, no sé qué, pues me puse mi peludo. Pero no tenías taquicardia? En el momento que el paramédico me revisó, no tenía nada, ni fiebre, ni taquicardia, ni nada, vamos a la fiesta, feliz año nuevo, yo me puse guapísima, pestañón, de verdad, que no te enterabas que yo estaba. que aparte cabe resaltar que tu vida, como casi la de todos los invitados, es una telenovela que aparte tiene temporadas, y tus temporadas siempre empiezan en fin de año, porque vamos a ver qué es lo que va a pasar más adelante. ¿En fin de año? No, en el fin de año del 2021 para el 2022. A los que sí, no saben, no saben, esta es la primera temporada, bueno, esta es la segunda temporada. Sí, total que año nuevo feliz, y en eso como dos de la mañana, Cristian abrazándome, me dice rey, estás hirviendo en fiebre, o sea, vámonos. ¿Cuánto tenías de temperatura? Cuarenta. Cuarenta grados. yo no sé cómo no convulsioné, entonces rápido a bañarme, a tratar de bajarme a la temperatura y tal, y al día siguiente era primero de enero, ¿a dónde vamos? ¿No? Entonces le hablamos al doctor, porque la perdió creo que también de fiesta, al oncólogo, y el oncólogo me dice, ¿sabes qué rey? Pues seguramente, no, me dice, seguramente puede ser un virus o algo, pero cualquier cosa vas al IMSS. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos al IMSS? No vamos al IMSS, entonces vamos, y no, pues no nos recibieron, fue como que no, pues no se ve tan grave, o sea, no me ingresaron, no me ingresaron, más bien, o sea, fue como que ahí nada más, medicamento, vámonos. Entonces dije, pues ya, X, vamos a la casa, y otra vez me dice, Cristo va a llevar un particular, y empezamos a hacer un recorrido de hospitales. Porque tú seguías con fiebre. Yo seguía con fiebre, y con esa como falta de respiración, como raro de repente, Y que gracias a Dios, ya estábamos en 2020, pero era el primero de enero de 2020, imagínate que hubiera sido el primero de abril de 2020. No me reciben, esta historia sería otra, al contrario, te hubieras quedado ahí, y si fuera COVID, se hubiera infectado, sí. quién sabe qué hubiera pasado, te lo juro que sí, digo que todo pasó en su momento, entonces me llevo a un hospital, y me dicen, sabes que no hay tomografo aquí, hay que hacer una tomografía, llévala a otro, y llego a otro, y me dice, el que me recibió en urgencias, no te puedo hacer tomografía, porque no, le digo, te la voy a pagar, no es que no vale la pena, te estoy escultando, y tienes nada más una bronquitis, y yo, a ver, tengo dos tumores en el tórax, así de este tamaño, o sea, quiero ver qué está pasando, no, y Cristian, cálmate, y yo, no, no voy a calmar, porque a ver, yo, yo podía estar ahí en el tomografo, y de verdad hubiéramos ahorrado tiempo, pues me mando a mi casa, Cristian, no, yo me siento muy mal, al día siguiente, a otro hospital, cómprese un nebulizador, o sea, te lo juro, y hospitales particulares, ojo, porque la gente se habla, como dice, se habla en la derecha, al privado, al público, y entonces, ya saliendo de ese hospital, yo me desvanezco en la camioneta, te desmayaste, ajá, y entonces Cristian, justo íbamos con un amigo que estaba de visita, y él me detiene así la cabeza, porque yo, pum, me fui para adelante, y pasamos afuera de un hospital, el más caro de Querétaro, ¿cuál es? entonces el estar médico, ya no es el más, ya hay otros ahí que le compiten, en ese entonces, y dice Cristian, pues en la mesa de Dios, a ver qué te dicen, y ahí si me reciben, luego luego, me hacen análisis de sangre, y adivinen cuánto tenía mis leucos, estaban seguramente leados, los leucos son los glóbulos blancos, y como muy probablemente estaba infectada, tenías 16 mil, o 20 mil, 80 mil, ¿qué? tenías una reacción leucemoide más, eso se llama reacción leucemoide, o sea, cuando la, ya lloró, hasta el niño lloró, cárgalo, cárgalo, perdón, por gritar, no, fue impactante, la, los glóbulos blancos, como les dije hace un momento, van de 4, de 4 a 11 mil, pueden elevarse en infecciones, 12 mil, 13 mil, 15 mil, pero cuando están por arriba de 50 mil, se le llama reacción leucemoide, no necesariamente tiene que ver con leucemias, o con trastornos hematológicos, pero, pudo haber sido la suma de infección, de cáncer, tenía sepsis, o sea, ¿qué es una sepsis? es una infección en la sangre, o sea, ya en todo el cuerpo, ya no se podía decir que estaba localizada, tenía una bacteria en la sangre, que por donde pasara, estaba haciendo falla, falla, este, falla orgánica, o sea, ya, todo, entonces, me ingresan en urgencias, y ahí viene el tema con mi familia, de que le dicen, tiene que entrar a terapia intensiva, o sea, en cualquier momento, se le para el corazón, tenemos que saber qué hacer, yo estaba en el área de urgencias, o sea, en la camillita, ok, ¿y cuál era el foco de la sepsis? o sea, porque es una manifestación, no sabíamos, ahí viene el tema, pero, lo más probable, digo, por lo que me ha contado, es que, si tenía un órgano que se estaba muriendo, que eran esos, bueno, un órgano, una estructura en su cuerpo, que se estaba pudriendo, un tejido, estaba necrosando, pues, un tejido muerto se puede infectar, y puede crear obsesos, pero no estaba Mr. Doctor, en ese día en el hospital, entonces, todos dijeron, ¿dónde estará la sepsis? Vamos a hacerle estudios de todas partes, entonces, me hicieron, te lo juro, me hicieron, hemocultivos, me hicieron, es que ahorita se me están yendo todas, todos los que te puedas imaginar, este, de orina, vino el otorrino, vino el neumólogo, vino el cardiólogo, yo tenía un equipo multidisciplinario, de gastroenterólogo, de todo, que si podían decir, que estuviera aquí la bacteria, pero, ¿sabes cuál era el tema? que hubo un doctor, que es el gastro, el doctor Jonathan, que le mandó un abrazo, él dijo, está ahí los tumores, él luego lo dijo, porque nadie sabía qué hacer, hasta que llegó mi gastro, él es mi gastroenterólogo, de toda la vida, y él dijo, a ver, a ver, yo voy a organizar todo esto, de aquí, necesitaban un internista, y la internista, llore, llore por mí, o sea, la internista así de que, no, es que esa muchacha, que se va a morir, así, Cristiana, así como que, un rarísimo, pero el gastro llegó a poner orden, y dijo, necesitamos esto, y qué bacteria es para darle el esquema, me dieron un esquema muy amplio, muy amplio de antibiótico, de todo, ahí sí no te voy a decir, porque yo estaba muy, más para allá que para acá, yo tenía líquido en los pulmones, tenía este derrame pleural, este, y empezó a fallar mi riñón derecho, entonces, ya era como que, pues la sonda, mija, y ver cómo está todo, y tomografía hasta cada rato, este, de todo, de hecho, me hacían, este estudio que ahorita se me acaba de olvidar, que te inyectan, gasometrías, uy, no, 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 yo creo que eso es una tortura, una gasometría de verdad, es como que te clavan a cielo, pero, si estabas en terapia intensiva, porque no, bueno, no, no estaba en terapia, porque había ese debate con mi familia, de, ah, de dinero, claro, y en un hospital particular, como esta, ¿cómo vamos a pagar? son fácil 100 mil pesos de entrada, terapia intensiva, nos pedían 100 para el, de ingresar a urgencia, siquiera, no, ni siquiera para la terapia intensiva, o sea, era más, entonces, el doctor dice, mira, Cris, no te la puedes llevar, recién muere en el traslado, o sea, déjanos estabilizarla, voy a hacer todo lo posible, y el doctor hizo, que en un, en un, en una habitación de piso, me instalaran monitor, y me pusieran ahí mis drogas, como si estuviera en terapia intensiva, así, súper, súper buena onda el doctor, vamos a hacer esto que funcione, y la vamos a estabilizar, no te miento, me estabilizan y todo, y yo así, no van a querer, nos vamos a ir, y el doctor así, y le dicen a Cris, cuestión de horas, pues rey se va, o sea, su frecuencia cardíaca, y aparte no solo de la frecuencia, mi presión arterial, se iba, venía, pero que crees que yo nunca perdí la conciencia, no sé por qué, yo ya estaba con oxígeno en ese momento, yo ya desaturaba, hasta con oxígeno, nunca llegué a usar máscara, pero con puntas yo estaba tipo en 88, 85, o sea, ok, sí, estaba muy mal, y en ese momento, pues fue como, vamos a buscar, vamos a ver qué se puede hacer, y pasaba un día y dos días, y como dicen, ¿por qué no se muere? o sea, ¿por qué no se muere si ya está? Cris se despidió de mí, te puedo decir, cinco o seis veces. O sea, si pensabas que te ibas a morir, bueno, yo no, yo no, no, yo no, no, yo no, es más, Cris se tomó una foto conmigo, donde yo la verdad me veía muy mal, la pone en blanco y negro, la sube y pone, oremos por un milagro para rey, y yo me enojé, y le dije a mí, ¿por qué pones eso? si no me estoy muriendo, pero yo no había escuchado nada de lo que decían los doctores, y me dice, entonces tú estabas en choque séptico, total, no, yo le, porque si me iba y venía, la verdad, o sea, nunca perdí la conciencia totalmente, pero si estaba muy mal, muy mal, entonces, me dice Cris Rey, no sé qué más hacer, o sea, ya no saben qué hacer, no da valor, hay que esperar los cultivos, y en eso empiezan las opciones, hay que aspirar el líquido del pulmón, entonces, pero sin anestesia, sí, me sentaban, y yo me desvanecía, me decían, quédate sentada, y aguanta la respiración, o sea, no era que yo no quisiera, sí, no tenías, y en eso localizan a mi oncólogo, que no andaba a usar la ciudad, porque a ver, en principios de año, te estoy hablando que eso fue, del 6 de enero en adelante, entonces me dice el doctor, voy a mandarte a un, a un oncoradiólogo, para que haga una punción, y aspiren, y ahí, y la bacteria, o sea, para que ya liberemos eso, pero te estoy hablando que fue de varios días de ir y venir, entonces, llego al quirófano, bueno, no al quirófano, sino que lo hacen en un tomógrafo, porque el doctor tiene que ir viendo, por dónde le va dando, y en eso entro en paro, porque te ponen como de ladito, y entonces el peso del tumor, colapsó el corazón, y entré en paro, entonces ya me regresan, y empiezan otra vez, como puse la parte de reanimación y todo, regreso, o sea, lo que me dice el doctor, es que fue como que, se pausó el latido, pero en cuanto me pusieron otra vez, se empezó a regresar poco a poco, pero no al 100, entonces empecé a necesitar dopamina, ajá, pues sí, más estable que haya podido estar, yo creo que no fue dopamina, probablemente fue más bien norepinefrina, norepinefrina, totalmente, tienes toda la razón, y utilizaron ese catéter, no, 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 no lo usaron, espérate, te cuento cómo fue, no me la ponen en ese momento, o sea, en ese momento yo tenía la presión arterial, pues mal, tenía 200, o sea, de frecuencia cardíaca, y me llevan a despedirme de mi familia, para ahora sí ingresarme a terapia intensiva, a ponerme un catéter, entonces, fue rapidísimo, ¿verdad? Un catéter central, entonces, me llevan a despedirme de mi familia, y fue como que yo, ahí sí les dije, los perdono a todas, no, les dije, de verdad, gracias por todo lo que hicieron por mí, les juro que yo hice todo, todo por quedarme, no quedó en mí, o sea, si no piensan que ustedes tampoco lo hicieron, yo sé que lo logramos, que yo llegara hasta aquí, Entonces me llevaron, y eso fue el 16 de enero, y entonces, yo no tenía como conciencia de la hora en el momento, y en eso me meten, y otra vez, pum, empiezo a decaer, y te digo, es que me desenten, te pusieron las aminas, entonces me dice el doctor, la doctora que estaba ya a cargo, me dice, rey, no te alcanzo a llevar el quirófano, te voy a poner aquí el catéter, y ya, o sea, te va a doler, sí, vas a sentir, me anestesiaron local, me tapan con el campo, y en eso les pregunto, oigan, ¿qué hora es? y me dice la doctora, no sé, dos de la mañana, le digo, Cristian, entonces, la doctora, se quedaron todos en silencio, después de que estaban todos, tiqui, 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 y en eso yo como que destapo, capaz ya se fueron todos, todos llore, 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 entonces, pues no, me dice, no, no te vas a morir, vas a aguantar, vas a aguantar, me estabilizan, y ahí me pone la norepinefrina, tienes toda la razón, fue norepinefrina, y me estabilizan, y me pone un montón de hielo, ¿por qué? porque yo levanté temperatura mal, porque se disparó otra vez la sepsis, yo tenía hielo, acá la colichis, en la espalda, en la cara, todo, y le hablan a Cristian para que vaya a verme, cosa que normalmente no se deja en horario que no es de terapia, ¿no? o sea, no, no, pues fue algo excepcional porque era su cumpleaños, y como que dijeron, pues que la vea por última vez, tal vez, ¿no? entonces llega Cristian, y este, y ahí, me ve como con hielo, y le digo yo, tómame una foto, le digo, quiero tener el recuerdo de este momento, porque no me voy a morir, y Cris, no, no te voy a tomar una foto, porque no quiero que sea la última foto que tengo de ti, ¿no? o sea, porque podía pasar todo, y entonces, al día siguiente, me estabilizo, y despierto yo, porque si me sucedieron muchísimo toda la noche, y porque pusieron sonda, toda y otra vez, y lograron sacar la muestra de la pus del pulmón, y ahí, luego, luego dieron con el esquema, la bacteria, ¿te acuerdas qué bacteria era? ¿qué bacteria era? Dios, en Whatsapp también la tendrán, no, era un nombre rarísimo, por aquí va a aparecer, era rarísimo, estero, bueno, pues ya, la bacteria exacta, y entonces dan el tratamiento, y sobre todo, pues había que operar, supongo, para poder quitar, porque por más tratamiento, a ver, cuando hay pus en alguna estructura, supongamos un absceso hepático, se puede dar tratamiento antibiótico, y pudiera, pero si es muy grande, pues se tiene que entrar, y cortar esa parte, claro, entonces empiezo yo a ver, oncocirujanos, ya una vez estable, bueno, me mandan al IMSS, dice el doctor, aquí no hay oncocirujano de tórax, ojo, vale la pena decir, porque yo justamente, cuando le digo lo de la norepi, las aminas, que es el término médico, para estas sustancias, que hacen que la presión se eleve, y los signos vitales se estabilicen, uno de ellos es la norepinefrina, pero no se puede pasar por, por vía periférica, porque arde muchísimo, entonces como son medicamentos fuertes, que tienen que ir directo al corazón, se tiene que poner. Y sabes cuál es el problema, que este no sabíamos si estaba permeable, permeable para trabajar, porque yo no había recibido quimio hacía tiempo, pero bueno, déjame cerrar con esto de ese día, justo cuando yo despierto, así como veo drogada, veo un montón de globos, así a un enfermero, y infle, infle, infle globos, y volteo yo un cartelito acá, de feliz cumpleaños, que vamos a poner en esa foto también, porque me encanta, y le compraron un pastel a Cristian, para que yo festegue a su cumpleaños con él, entonces entra Cristian y ve ahí, una fiesta de cumpleaños, y yo ahí toda. Con hielos. Sí, ya no tenía hielos, pero estaba ahí toda, toda sagrada acá, entonces para Cristian fue muy choqueante, pero dijo, o sea, pues ya es por quedarte, le dije, es que yo no tengo, ya siento que te quité mucho de tu vida, no te voy a arruinar el cumpleaños, imagínate, entonces, pues ya, terminó su festejito, yo no comí pastel, él sí, te vamos a mover a limos, entonces, dijimos, bueno, ya Cristian se había movido en la tarde, como para ver si me recibían allá, ella le dijeron, no, o sea, no puede entrar a terapia intensiva, porque es paciente oncológica, no hay cama, tal cual. ¿Cómo no puede ser? No había cama, porque yo me podía morir, ¿por qué le van a dar ese espacio a alguien? Eso fue lo que le dijeron. Sí, claro, ahora entiendes que fíjense, hay que aclararlo mucho. Esto suena muy cruel, pero, como la expectativa de vida de la mayoría de las personas con cáncer, es poca, o sea, es muy probable que se mueran, y la neta es que en un sistema de salud como el de México, que se tiene que optimizar con lo poco que hay, es decir, si tengo 10 pacientes, pero sé que uno tiene cáncer, él ya en automático, perdóname, no eres recuperable, solamente paciente recuperable. Claro. Y no le hablaste a tu oncólogo para que le tratara de mover ahí las cosas. él la verdad estaba como que con las manos atadas, porque él estaba ya en otro hospital, o sea, el IMSS en ese momento se divide en dos, IMSS uno y IMSS dos, y entonces él me dice, ay, no puedo mover nada, pero llega urgencias, o sea, que la ambulancia llega a urgencias, así que hagan todo el drama como de llegar a urgencias, entonces conseguimos una ambulancia de terapia intensiva y todo, llegamos a urgencias, me meten a terapia de choque, pero espérate, todavía no me querían pasar, y entonces, trauma y choque, perdón, y entonces me dicen, te vamos a tomar la temperatura, y me toman la temperatura y marca que yo tenía 39 y me pasan, y adentro me la toman y ya estaba bien, y me dicen la enfermera, Dios estaba contigo, porque si la temperatura hubiera salido normal, no entras, no te meto, te meten y te pasan a terapia, y ahí me pasan a piso, con monitor, lo que yo necesitaba era un monitor, porque de repente en la Nore, o sea, de hecho me pasó en el estar médica que no pito el monitor, se acabó, o sea, no pito la bomba, la presión empezó a bajar, se siente horrible, yo no sé, no manches, yo sentí que me dieron un puñetazo en el corazón así, y luego otro, y yo estaba viendo CARS, o sea, yo creo perfecto, o sea, y me volvió a pasar ahí en trauma y choque, entonces dijeron, no, hay que llevarla a piso con un monitor, y la verdad ahí me recuperé milagrosamente, te voy a decir, pero ahí empezamos el trámite de que se vaya al hospital de la raza, al siglo XXI, que le quiten una parte del tumor, que si no, y no, ahí hay mucho criterio también, a pesar de que hay un protocolo, si el cirujano o el oncomédico, o el oncosirujano que te está viendo, no lo ve viable, no manda los papeles, y lo tengo que decir, es triste, pero sí, yo le decía, yo puedo, yo tengo ganas de vivir, pero claro, yo estaba postrada en una cama sin fuerza, sin energías, saliendo de una sepsis, claro que no era candidata para una cirugía, no me iba a morir en la cirugía, y él me decía, no, 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 me empiezo a recuperar, pero ahí es donde viene este, es algo súper común, no solamente en el cáncer, en cualquier condición de, no sé, que te gusta, justamente un absceso en el hígado, es decir, ok, si lo meto ahorita que está con choque séptico, se muere en el quirófano, pero si tampoco lo opero, va a seguir ese foco infeccioso ahí, y no va a salir, entonces, sí es importante que los familiares entiendan que es, o sea, es paciente grave, justo porque entonces ya no sabes qué hacer, y tienes que tomar decisiones, firmes, y aceptar las consecuencias que puedan tener esas decisiones, totalmente, así tal cual, entonces, el onco, bueno, el cirujano dijo, no se opera, no la mando a la raza, ni a siglo XXI, y, yo dije, me tengo que recuperar, y te lo juro que ahí yo dije, Dios mío, si me vas a llevar ya, si me voy a recuperar, ayúdame ya a recuperarme, y empiezo a poderme caminar, a poder caminar, perdón, a pararme, a comer, porque yo tampoco podía comer, y, me voy del hospital caminando del IMSS, y busco a mi oncólogo, ya sin fiebre, ya sin fiebre, ya sin ser, signos vitales, bien, estables, y sin oxígeno, o sea, saturando, es que nadie lo podía creer, de verdad, mira, todos decían, o sea, yo creo que en el estar médica, dijeron, ayúdame ya se murió en el IMSS, o sea, yo hubiera dicho lo mismo, la verdad, después nos encontramos, y claro que están sorprendidísimos, entonces, yo salgo, mi papá me recibe con flores, llego a mi casa, el 2 de febrero, y yo cumpleaños el 4 de febrero, me contrataron banda, mariachi y todo, y yo bien feliz, y ahí yo bailando, bien contenta, delgadísima, ahí yo llegué a pesar 41 kilos, yo soy de un peso de 55, 60, soy muy alta, entonces me notaba bastante, veía muy mal, muy demacrada, pero yo con ganas de seguirle, y el oncólogo me dice, más quimio, entonces, ahí me da, otro esquema de quimio. Oye, pero si te tenían que operar, o sea, eso si ya no había, ya no había opción, entonces, te digo, en ese proceso de más quimio, empiezo a ver ya, yo ya estable, yo ya que pudieran decir, bueno, si la puedo operar, porque se ve bien, ningún onco cirujano, aquí en Querétaro, me quiso operar, o sea, te digo, decían, no es viable, no es viable, no es viable, no puedo, no puedo. Ah, pero pues si son los subespecialistas, por eso, me caen bien gordos los veis, no, es que yo soy subespecialista, cardiotorácico, cirujano, oncólogo, ah, entonces, a ver, ahí es donde entra su capacidad. Ándale, entonces, cirujanos de tórax, aquí solo había uno, pero déjate, termino de contar, me hace más quimio, no funcionará quimio, obviamente, entonces, el, el, el oncomédico me dice, rey, pues hay que seguir buscando cirujanos, y yo nunca le dije a nadie, estaba desahuciada, él sí está especializado en tórax, el único aquí en Querétaro, pero no voy a decir cirujano, porque no le va a dar fama, así, y entonces, este, me dice, no, es que no, mira la zona, no sé qué, y yo, ok, me iba a levantar, como diciendo, muchas gracias doctor, y me vio tan tranquila, y me dice, no, a ver, espérate, ¿cuántos médicos has visto? y yo, no, pues como cuatro, ya no busques más, me dice, ya, o sea, el que te diga que sí es por dinero, tú te vas a morir en el quirófano, o sea, esto no es operable, ¿cuánto tiempo te dieron de expectativa de vida? y yo dije, no, pues en el 2013, seis meses, ¿cuántos años has vivido? no, pues ya llevo mis ocho añitos, o sea, ya, ya, ya quédate con eso, o sea, ya, ya está así, entonces dije, pues puede ser que tengas razón, puede ser que ya me aterrizó, que yo capaz si soy demasiado optimista, puede ser que yo no veo la realidad, que de hecho, mis ganas de vivir, me estén opacando el panorama, pero es que yo me veía así, o sea, muy delgada así, pero yo no, yo no necesitaba oxígeno, ni dependía de medicamentos, entonces yo decía, ¿cómo? ¿me voy a morir? ¿en qué momento y cómo va a ser? entonces voy a buscar a mi un comédico, y le digo, pues toda la lista de los médicos que me mandó, nadie me quiere operar, o sea, dicen que no, y este último me dijo, esto y esto y esto, entonces, ¿qué voy a hacer? cuidados paliativos, porque él, él tiene en su clínica de cuidados paliativos, y me dicen, no hombre, no, vamos a buscar otra cosa, reina, aparte estábamos en pandemia, y ahí estábamos en, ¿qué mes? mayo de 2020, y me dice, rey, hay que buscar, tú nunca te has rendido, o sea, porque él me vio de años, ¿no? o sea, tú eres buscona, viaja, asuestia, búscale, y yo, pues con qué ojos, ¿no? o sea, pero en este momento no puedo, pero si usted me dice que existe alguien, me dice, existe rey, claro, existe gente que opera con el robot da Vinci, no sé qué, y yo, eso lo vi en Grisanato, y entonces sí, así, o sea, yo como ya, volví a mi modo rey, pero para esto, yo sí hice mi show en redes sociales, yo sí me subí al techo de la casa, literal, me tomé una foto con un atardecer precioso, y dije, me desahuciaron, médicamente ya no hay nada que hacer, yo quiero vivir, y voy a vivir lo que me quede, y voy a vivir bonito, así lo dije en redes sociales, no hice tanto drama, o sea, digo, fue show, porque mi oncólogo me re engañó, me dijo, ¿qué andas tú? de que te vas a morir, vamos a intentarlo, vamos a hacer, y entonces salimos Cristian y yo del hospital, otra vez llenos de energía, vamos a seguir buscando, y en esa búsqueda encontramos, me acordé yo que una clienta, justo una mamá de un bebecito que le tomé fotos, que nos había hablado en enero de un cirujano que estaba en Ciudad de México, y dijo ella, él operó a mi esposo, le habían dicho todos que no, y él dijo que sí, dijimos, no perdemos nada, pero antes de llegar a él, googleé y busqué a todos los cirujanos de tórax del país, y me daban cita en un mes, dos meses, tres meses por pandemia, entonces dije, bueno, él es el último que me queda como, bueno, entre la lista, y lo googleo, y así de que, no, pues una eminencia que había operado el rey de España, en mires de Qatar, y a Cerrad, y no sé qué, y yo, o sea, dije, ¿cuándo me va a dar cita? Aparte, ¿no? Pues le mandé un whatsapp, dije, aquí estoy en estas, hola doctor, mire, soy tal, me recomiendo con usted tal, tengo este diagnóstico, y quería ver si me daba una cita, y me pone, mándame tus estudios, y eso me gustó, porque dije, claro, el mister doctor no hace eso, ahorita ya no da consultas de primera vez, así que no le escriban así, y entonces, no me escriban, y entonces, él los mandó, los revisa, y yo esperando, como que, a ver, que me diga, que me diga, que me diga, que me diga, y en eso me pone, necesito verte, y yo dije, si necesitaba verme, es porque algo puede hacer, y le digo, claro, ¿cuándo? me dice, mañana a las 6 de la mañana, o sea, así, vámonos, y él es el doctor José Manuel Mier, que también, bueno, que les voy a decir, esa historia la van a conocer, doctorazo, llego a Ciudad de México, COVID, él con máscara, así como hasta acá, todos cubiertos en el Ángeles de Interlomas, todo, y llego yo, me voy a entrar, y así como que dice, o sea, ¿tú eres este cuerpo? porque no es lo mismo, pues lo que te ves adentro, que físico, que no hay nada, y ve todo y me dice, yo te puedo parar, pero no solo te voy a quitar una parte, yo te quito todo, yo entro y quito todo, yo no, o sea, a ver, después de todo lo que te conté, que alguien te diga que te puede quitar todo, ¿tú dudas? o sea, tú, dudas me refiero al hecho de decir, tú dirías, ay no, déjame buscar a otro, o sea, ella me dijo que sí, y entonces, me explicó perfectamente bien todo, me dijo, mira, aquí el pericardio, sí está invadido, pero podemos quitar esa capa, puedo poner una prótesis, él habló como de que yo estaba en un capítulo de Grey's Anatomy, haz de cuenta, así de, no, no, yo, yo, pero, extasiada. Claro, estás hablando de Ángeles de Interlomas de la Ciudad de México, estamos hablando en otro contexto completamente distinto, y desafortunadamente, ahí se puede hacer eso, pero, como tú da en esta vida, con dinero, con mucho dinero, entonces, le digo, claro que sí doctor, me va a operar usted, ¿cuánto cuesta? Y me dice, dos millones de pesos, es como el promedio, o sea, yo estoy hablando de ahí, voy a cuidar que ese sea el tope, ¿no? Porque necesito prótesis acá, necesito la mejor terapia intensiva del país, para empezar, necesito estar yo, y necesito estar como un equipo grande de médicos, no solo yo entro, entran otros cirujanos, entran anestesiólogos, entra esto, y yo, tacata, y yo, va, sí me opero con usted, y Christian me ve así como, ¿y de dónde vas a sacar esos dos millones? ¿a dónde tiene dinero? Que no me ha dicho, y yo, nada más déjeme ver quién me va a cuidar a mis gatos, y yo le traigo el dinero, y él así como, bueno, me salgo, y le digo, Christian, me van a salvar la vida, y él, ajá, pero cómo rey, el estar médica nos había dejado endeudadísimos, sí, de verdad, ¿cuánto se habían gastado en estar médica? Mira, era una deuda como de 600 mil pesos, que la verdad nos la bajaron como a 300, bueno, ¿un millón doscientos? Sí, o sea, no, porque primero eran 600, no, 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 al estar médica, mire, ahí me estabilizaron, me recibieron, y la verdad tienen mucho eso, de, ok, a ver, el paciente llegó por algo que no, no, no es como que yo elegí ahí, ¿no? O sea, no, 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 de verdad, estar médica también patrocinó al doctor, entonces, no, pues total que ahí, le digo a Cris, voy a hacer una campaña, o sea, aparte me dice el doctor, tiene que ser ya, porque yo ya estaba, o sea, de verdad, si yo no tenía coágulos, si no se me estaban haciendo otras cosas, claro, ese es otro punto, yo no tenía tiempo, en general, el tener cáncer en un estado oncológico, aumenta la coagulabilidad de la sangre, pero más en el, o sea, coagulabilidad, y luego si está en los pulmones, podría ser en cualquier momento una tromboembolia pulmonar, en nada, él me decía el doctor, te puedes agachar, y ahí se forma, y ahí, o te puedes dormir hacia tu lado derecho, como te pasó en la tomografía, como me pasó en la tomografía, yo tenía que estar consciente de nunca dormirme hacia el lado derecho, porque me podía morir, si colapsar ahí el corazón, entonces, me dice, tiene que ser ya, y ahí es ese momento viral tuyo, entonces yo dije, voy a hacer una campaña, por supuesto que yo puedo juntar dos millones de pesos, dije, a ver, si a dos millones de personas les pido un peso, me opero, y Cristian, no listas, o sea, no es tan fácil, y yo, pero no es imposible, o sea, por él no es fácil, pero es posible, vamos a intentarlo, a ver, esto es lo último que me queda, y yo creo mucho en Dios, y yo dije, si Dios me puso esto, no es para que yo no pueda, entonces, pues con toda la fe del mundo, hice una campaña, hice un video a YouTube, porque te digo que yo contaba todo, y les digo, oigan, ¿saben qué? me desahuciaron, se acuerdan que pues pasó esto, pero tengo una solución, de hecho el video en mi canal se llama, tengo cáncer, y encontré una solución, entonces, como que la gente dijo, a ver, ¿qué va a ser? y fue un titulo muy llamativo, muy llamativo, porque para la colma, había gente que decía, pero la solución no a mi cáncer, no, yo al mío, al mío, pero bueno, mentiras no dijiste, mentiras no dije, le encontré mi solución, y entonces, pues bueno, la gente se revolucionó, y empezaron a etiquetar influencers, a famosos, a todo, y sabes que te voy a decir algo, y aquí sí lo quiero mencionar, para el tema de las campañas, todas las campañas, tienen que tener mucha transparencia, te voy a decir algo, cuando Cristian le digo, yo aquí es una campaña, se mete, y empieza a ver todas las campañas, que había últimamente, en un sitio web, y dice, rey, es que esta lleva un mes, y lleva 100 mil pesos, esta lleva esto, y lleva tanto, y le digo, ¿sabes por qué? porque no dice nada, solo está la foto de un niño con oxígeno, eso no dice nada, o sea, nada más, ¿qué le van a hacer? ¿dónde? ¿un trasplante de médula ósea? ¿quién? ¿dónde? ¿cuándo? ¿quién te lo va a hacer? ¿quién es el doctor? ¿cuánto cuesta de veras? ¿sabes? entonces yo tenía una ventaja, que había sido, una consecuencia, de una buena decisión, que fue exponer mi enfermedad, en redes sociales, porque eso no es suerte, eso fue un trabajo, que se hizo en un momento, entonces, yo decidí hacerlo, para ayudar a la gente, en su momento, yo no hice, mi canal de YouTube, para ganar dinero, porque yo no monetizaba, como para ganar dinero, yo tenía mi trabajo, y todo, yo lo hacía para, la comunidad, para que la gente supiera, que perder el cabello, no era tan malo, dónde comprar pelucas, cómo maquillarte, para desahogarte, como catarsis, entonces, eso me ayudó muchísimo, a que la campaña, y justo, yéndonos un poco, desde la perspectiva, del marketing, es muy común, que cuando, te dicen, ay etiquétame en una foto, para que me sigan, no, diles que me sigan, ok, te siguen, pero sigan a tu Instagram, y no tienes nada que mostrar, pues obviamente, no van a creer en ti, se van a ir, cosa que tú sí tenías, tú sí tenías el back, yo tenía videos, yo tenía todo, desde lo de terapia intensiva, desde mi foto, con el pastel, en terapia intensiva, con Cristian, lo que yo era, mi trabajo, que era fotógrafa, que de hecho, eso fue algo que le gustó, al doctor Mier, cuando él me pregunta, me encantó, que él cuando llegué, me dijo, a qué te dedicas, y le dije, soy fotógrafa de recién nacido, si hago esto, haces ejercicio, si hago yoga, hago polo, porque yo con mi peluca, me trepaba al polo, o sea, yo andaba bien trepada, flaca, flaca, pero bien trepada, entonces, él le impresionó, que yo tuviera, esa voluntad física, entonces, él dijo, es un cuerpo sano, no que puedo operar, y eso me ayudó muchísimo, todo, 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 todo. Haces, comienzas la campaña, y cómo se llamaba el hashtag? A darle a esta pinche madre, entonces, yo puse, fíjate lo que hice, una foto de mi PET scanner, donde se veían los dos tumores, él, al principio, porque habían crecido más, pero esa me gustaba, esa se veía muy impactante, con mi cara, con la peluca rosa, y la lengua, ahí la van a dar, entonces, yo le dije, con esto la gente va a ver, a ver, aquí tengo el cáncer, porque te voy a decir algo, a veces te dice la gente, es que tengo cáncer, y necesito ayuda, ¿dónde lo tienes? A ver, quiero ver el tumor, a ver, enséñame. no sé si, viste que hace como, más o menos, mes y medio, bueno, no, ya, para este punto, como tres meses, salió un influencer, yo lo destapé, que decía, el Richard, y que decía, que tenía cáncer de páncreas, y que nunca mostró, nunca mostró imágenes, nunca mostró, este, con el doctor, nada, o sea, obviamente eso era un fraude, claro, y así hay mucha gente, que tal vez ha tenido cáncer, y pues ya le crees, porque ya lo tuvo, entonces lo puede decir otra vez, una y otra vez, y la gente dice, ay, si tiene cáncer, porque ya lo ha tenido, ¿no? Y así hay mucha gente, pero aquí el punto era que, yo necesitaba que me creyeran a mí, o sea, ya, créanme a mí, entonces la gente, cualquier famoso, cualquier influencer, cualquier persona común, entraba y decía, Rey, es esto, es esto, lleva luchando tanto, 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 te doy un peso, te doy dos pesos, te doy tres pesos, el primer mensaje que me impactó, que recibí a las dos horas de la campaña, o a la hora, fue una persona que no me conocía, y me pasó 23 mil pesos a mi cuenta, con un mensaje en Paypal, que decía, no te conozco, me acaba de llegar tu video, pero mi mamá acaba de morir hace cuatro meses de cáncer, yo quiero que tú vivas, y te paso este dinero, o sea, de verdad, yo a toda la gente que pude, le agradecí directamente, una llamada, un mensaje, un audio, después se me salió de control, porque era tanta gente, que gracias a Dios, me daba un peso, dos pesos, me decían, Rey, mira, tengo 20 pesos, yo les decía, no se queden sin comer, porque había gente que ya me hacía sentir un poco mal, porque me decían, es que esto es lo de mi semana, no, 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 espérate, tampoco te estoy pidiendo, o sea, yo con que me des tú un peso, otra persona un peso, otra persona un peso, yo nunca quise dejar a nadie, es más, yo tampoco dije que yo no tenía como estabilidad o lo que sea, yo dije, necesito esto para una cirugía que no tengo, que ahí viene esa parte donde la gente decía, o sea, tiene, pero no tiene, yo no la veo tan pobre, sí, pero no era, o sea, yo vivo en una casa, no tengo, y vivo en una casa que rento, y mi camarita, pues no cuesta dos millones de la foto de bebés, ¿no? Y aparte es tu fuente de trabajo, no es como que digas, es como, o sea, Dios, no me pase, pero si un día tengo que grabar, y mi celular es mi fuente de trabajo, tampoco lo voy a vender. Y me pasó con la camioneta, yo le dije a Crisán, hay que vender la camioneta, hay que vender lo que se pueda, ¿no? Pero yo tenía mis cabinas de fotos que se llevan en la camioneta, entonces era como, ok, me voy a curar, y luego, ¿qué vamos a hacer para seguir viviendo? Pero no sé si yo pensé en vender la camioneta, no me importaba, yo quería vivir, ¿sabes? ¿Y cuánto fue lo que más te dio una persona? Luisito Comunica me dio 100 mil pesos, que yo haya sabido así, 100 mil pesos, y la segunda persona fue el suegro de una fotógrafa, que él no me conoce, o sea, es el papá de su esposo, y que me mandó como 85 mil pesos. Ok. Así, de puro corazón, y entonces, bueno, pasa esto de que los influencers empiezan a compartir, ¿Qué influencers? Pues me tocó ver de todo, mira, el primero con el que tuve contacto fue Faisi, de Me Caigo de Risa, un tipazazazo, él me mandó un audio, todo, rey, lo vamos a lograr así, porque hubo mucha gente que me contactaba derechito, ¿no? O sea, me tocó, no sé, Jimena Navarrete, Luisito Comunica, me tocó, ay, ahorita no se me viene tanto a la mente, no quiero que nadie se quede atrás, pero ¿qué fue? De verdad, o sea, no, es que fue muchísima gente, que yo le decía a Cris, ¿sabes por qué no me acuerdo? ¿Por qué te voy a decir por qué no lo tengo tan presente? ¿Por qué no me importaba tanto quién era el que me daba? Lo que necesitabas era ya sacarlo. No, y no me importaba el hacerme famosa o viral, porque mucha gente se enfocó en eso, te voy a decir la verdad, voy a decirlo con algunos familiares y amigos, cuando Luisito Comunica hizo la historia y todo, la gente reposteó esas historias, agradeciéndole al Luisito por haberle ayudado a su prima, a su amiga, a su sobrina, wey, ¿por qué no reposteaste mi foto cuando yo estaba pidiendo ayuda? Unas horas antes, te quiero decir, hubo gente que se emocionó y se colgó y emocionó con toda la historia de Luisito y tal, que yo dije, no, están perdiendo el foco, yo todavía me puedo morir hoy o mañana. hoy no se trata de la fama. No se trata de eso, y yo le agradecí a Luisito personalmente, así, después tuve oportunidad de conocerlo, en su momento le mandé un audio, pero no le iba a decir, oye, te quiero llamar, y el feliz de la vida me dijo, rey, yo estoy aquí, lo que necesiten, tal, y hubo gente, seguidores de Luisito que se enojaron y me decían, es que, él te dio muchísimo dinero, y yo le decía, es que es injusto que yo haga eso, porque hay gente que me está dando lo que puede y lo que tiene también, porque le voy a dar nada más el foco, así, cuando de verdad yo le trataba de agradecer a todo el mundo, porque todo el mundo dio lo que pudo y lo que quiso de corazón, y yo le agradezco a Luisito, y te digo, en persona después se lo agradecí, pero ya no pierdan el foco, espérense, o sea, solamente necesito salvar mi vida, juntamos el dinero, ¿en cuánto tiempo? en un día y medio, ¿qué? en la noche ya teníamos como 600 mil pesos, al día siguiente ya un millón y medio, y en el transcurso como de la madrugada, se juntó el dinero, yo desperté, ¿y el banco? bueno, a todo esto, era una parte en Paypal y una parte en Bancomer, y yo todo el tiempo subí a mi estado de cuenta, yo todo el mundo bien honesta, todo les dije, aquí está lo que llevo, aquí está lo que debo, aquí está lo que está, y entonces, este, yo cierro, porque despertamos así, de que con 2 millones 189, algo así, pasaditos, ahí ya, quité mi cuenta, y ya, dije, ya no quiero más dinero, y la gente seguía dándome, sabiendo eso, decían, Rey, es que esto aquí no acaba, te faltan terapias, te faltan quimios, te falta comer, la gente súper amorosa, hubo gente que, ¿qué te puedo decir? pero yo decía, no, ya no quiero problemas con el SAT, porque de verdad, ¿cómo justifico después todo eso? entonces, bueno, llegamos al hospital, te digo, fue, ya después hice mis declaraciones, el banco hasta eso, lo que me complicó nada más, no voy a hacer un comercial, pero fue que yo llego al hospital, y paso mi tarjeta inocentemente, como si fuera a comprar un café, y me pedían un millón de anticipo, de depósito, perdón, ahí en el Ángeles, no voy a hablar mal del Ángeles, pero sí, cuiden ese detalle, que cuando lo paso, este, vean, no pasa el millón, obviamente, pasan 100 mil, y tengo que ir al banco, solucionar, que pueda yo pasar más dinero, porque era un temota, ¿no? pero para todo esto, le digo, oye, yo llegué a las 11 de la noche, le digo, ya te pasé 400 mil pesos, en transferencias de 100, o un movimiento así, déjame pasar aquí la noche, no, porque no traía el millón de pesos, y le dije, méteme por un dolor de estómago, méteme por un dolor de cabeza, urgencias, y hospitalízame, y no me des nada, pero no es que me vas a operar ahorita, era pandemia, no había hoteles, era pandemia, entonces, no había donde yo me pudiera quedar, y Faisi, lo dice, y él no quería que yo lo dijera, pero le tengo que decir, me dice, yo les, yo, váyanse a mi departamento, y nos prestó su depa, y nos quedamos ahí a la noche, bien bueno, pero de verdad un amor, y al día siguiente voy a Bancomer, solucionamos todo el tema, me ingresan en la mañana, y me dice el doctor, pues hoy es estudios, transfusiones de sangre, para el día siguiente operarte, yo te voy a decir, yo hice un video ahí, le dije a la gente, ahí fue la primera vez que yo les dije, me puedo morir en esta cirugía, yo nunca lo dije, yo les dije, el doctor me va a operar, me va a salvar la vida, pero el doctor Mir también decía, oye, y no me estés echando, tienes que ser sincero, yo soy bueno, pero no soy Dios, sí oye, porque él me decía, a mí nadie se me ha muerto en la plancha, pero en la recuperación sí, hay gente que no aguanta, hay gente que la extubamos, y no soporta, y fallece, verdaderamente no soporta, entonces no soportar, pero entonces me dijo, tienes que, estar tú consciente, de lo que va a pasar, firme todo, y ahí yo hice un video, para mis amigos, mi familia, la comunidad, y les dije, quiero que sepan, que todo lo que ustedes hicieron hoy, ya me salvaron la vida, o sea, ustedes ya son parte de un milagro, saben, ustedes ya me ayudaron, y si yo no salgo de la cirugía, no es porque las cosas no hayan tenido que ser así, porque es una posibilidad. Nada más para recapitular, entiendo que, de que te dicen, te tienes que operar, en lo que juntas el dinero, ¿cuántos días pasaron? Una semana, o sea, en menos de una semana, el sábado, o sea, el sábado, yo un sábado, yo me operé el 26 de mayo, sí, pues un sábado anterior, yo hablo con el doctor, ahí en el Ángeles, me regreso a Querétaro, vuelvo el lunes, a hacerme una resonancia magnética, que eso me lo salté, y ahí es donde ve, él quería ver, que el tumor del lado derecho, no estuviera infiltrando el hígado, porque se apoyaba en el hígado, entonces me dice, se ve una línea muy delgadita, no alcanzo a ver, pero pues eso ya cambia todo el panorama, ¿no? Y de este lado me dice, la arteria pulmonar, mide 0.6 milímetros, o sea, esto es un colapso, reinisto que te operé, en tres días, cinco días, por favor, si vas a juntar el dinero, tiene que ser ya, y eso fue lo que me movió la campaña, que yo les dije a todos, y les dije la verdad, tengo una semana para salvar mi vida, o sea, no, esto no es mentira, no es marketing, no es una frase hecha, aquí está el doctor diciéndome, tiene que ser ya, y te digo que pasó, el lunes, hago la campaña el martes, miércoles, y el domingo, yo todavía de viajera, nace mi sobrino, y yo le dije a Cris, tengo que ir a León a hacerle sus fotos de recién nacido, antes de operarme, porque si las cosas salen mal, quiero que eso sea lo último que haya hecho de trabajo, ¿no? O sea, quiero dejar eso en la gente, en mi sobrino y tal, y entonces mi sobrino nació prematuro, mi sobrino se adelantó hasta eso, a mí me toma las fotos, me toma las fotos, viajo a León, el sábado, el domingo regreso a Querétaro, y voy a Ciudad de México, yo a las 11 de la noche te digo, y me operan, llego el lunes otra vez, porque fui al banco y tal, y el martes me operan, o sea, te estoy hablando que poquito más de una semana, nada, ¿te meten a operar a qué hora? Entre como a las 10 de la mañana, porque todavía estamos con el tema de que Paypal no liberaba, y Paypal también nos la hizo bien cansada, porque pues no se pueden hacer donaciones por ahí, fue un tema, entonces ya total que movimos la hora para que estuviera todo en orden, para que el ángel no saltara, ¿sabes? Entonces ya entro yo a quirófano, y fueron como 8 horas de cirugía, porque ahora el plan inicial era, te abrimos así, yo le dije, no importa, ábrame toda, empártanme en dos, pero quítenme esto, pero después el doctor ve, y analiza ya bien con la rezo, y todo dice, te tengo que abrir aquí, sacar primero un tumor, o sea, se rompe costillas, se saca un tumor, se cierra, te giro, y abrimos ahora del otro lado, fueron dos cirugías en una sola, fue un equipo inmenso, el doctor me dice que era como Grace Anatomy, todos afuera los residentes esperando a ver algo, a pasar, tengo fotos y videos de la cirugía, o sea, porque todos grabaron, todos tomaron foto, fue un evento, fue un evento muy, muy grande esta cirugía, y luego los ortopedistas que no se quieren echar las dos rodillas al mismo tiempo, cuando los viejitos, sí, y más en cáncer, te meten, te saca el tumor, lo saca completamente, lo saca enterito, y le dice a Cristian, a Cristian le avisa, y le dice a Cristian, ya sacamos el primer tumor, y Cristian le avisa a todos, hace un live, ya salió el primer tumor, y es una fiesta, o sea, era el del corazón, era el primero, entonces me pone la prótesis pericárdica, y pues yo, para esto, desinflan el pulmón, para poder trabajar, y ahora el reto es inflarlo, y que no haya, nada raro, porque también en el proceso lastiman el esófago, y que no hubiera perforaciones también, es que hay mucha manipulación en esa cirugía, y hay mucha, con cualquier cosa que se puede complicar, todo, y el doctor estaba segurísimo, por eso digo, entonces me voltean, y se dan cuenta que el tumor, no estaba sobre el hígado como tal, sino sobre el diafragma, creció del diafragma, y me quitan la mitad del diafragma, y me ponen una malla tipo tambor, y la tengo de este lado, y me quitan un pedacito de costilla, para poder trabajar de ese lado, tengo media costilla, afortunadamente no se había infiltrado, nada, te lo quitan, y sales, sales a las 6, 7 de la noche, tipo, extubada, que eso también el doctor dijo, voy a hacer todo, porque salgas extubada, eso aumenta mucho la expectativa, y eso pues al anestesiólogo, la verdad también, el doctor se la rifó, o sea, es un tipazo, y total que ya, es el doctor Gómez Nieto, que también le mandó un abrazo, total que ya salgo yo a terapia intensiva, y dice Grisán, que cuando él me vio dijo, está muerta, salí hinchada, salí negra, o sea, un color morado, labios morados, porque aparte no te llegaba la sangre, en algún punto tenían que parar, perdí, perdí, o sea, me pusieron 3 litros de sangre, perdí casi toda mi sangre, me pusieron sangre nueva, porque sí, te desanglas muchísimo durante la cirugía, ¿cuántos días estás en terapia intensiva? uno, uno, solo uno, claro, el doctor me dijo, Rey, lo menos que podamos gastar también, yo confío, él me cuidó cada peso, de verdad, confío en ti, tú puedes, necesitamos empezar terapia respiratoria, ya llegan los inaloterapeutas, todo bien, al día siguiente terapia intermedia, para esto, ese día lo que teníamos que ver es que no se infiltrar el esófago, y me daban de tomar un agua como azul, para ver si no salía nada, el drenaje todo bien, que dolían, bueno, te voy a decir algo, cuando el doctor me dijo que la cirugía valía 2 millones de pesos, yo le dije sí, me dijo, pero, duele mucho, el dolor de una cirugía torácica es muy grande, y yo, no me importa, no me importa, yo de verdad ese día decía, ¿qué hice? denme, denme lo que, tengan, o sea, droguenme, yo le dije a Cristian, que me induzcan en coma, el dolor, es que tú al respirar, oye, costillas fracturadas, las incisiones, los drenajes, no te puedo explicar el dolor, o sea, yo le decía, por favor, denme morfina, una sola noche, me dio morfina, y a piso, y a caminar, al tercer día, caminando, ¿hiciste live en eso, les contaste? Puras fotos, porque la verdad, yo sí me cuidaba mucho, pero no tenía tanta capacidad respiratoria, mis pulmones se habían cerrado tanto, que los teníamos que expandir, entonces yo, si yo te platicaba, oye, hola, ¿cómo estás? me agitaba tanto, que no valía la pena, pero yo soy buena escribiendo, entonces yo, foto, foto, o Cristian me grababa, aquí está, comiendo pollito, y yo, solo hace así, la gente vio todo, y eso también hizo que la credibilidad fuera tan grande, ojo, te voy a decir que hay gente en YouTube, que todavía dice, que yo rento hospitales, y que yo, que haces todo un show, para quedarte con dos millones, como lo veas, si se va a rentar el Ángeles del Pedregal, imagínate, se va a rentar, se va a prestar un médico, con el nivel del doctor, mira, a mí lo que me sorprende, no es que alguien lo comente, sino el que pone, si es cierto, el que abajo pone, sí, yo también creo lo mismo, por dos, hijos de Dios, bueno, salgo del hospital caminando, caminando del hospital, sin oxígeno, sin nada, libre de tumores, y que insisto, por sí mismo es increíble, pero ahora pongamos el contexto histórico, que estamos en la ola, en la primera ola de COVID, pues te cuento, el doctor nos dice, necesito que se queden en un departamento, aquí en México, antes de irse a Querétaro, por cualquier complicación, porque vamos a pasar de los analgésicos, intravenosos, a orales, atomaditos, ¿no? Me lleva, y ahí también estaba yendo el terapeuta respiratorio, o sea, el fisiorrespiratorio, que me daban unas compresiones torácicas, que yo de verdad decía, Dios mío, no, pero es que eso no se puede fibrosar, no se puede cicatrizar duro, tienes que moverlo, y en el momento Cristian, me siento mal, me duele la cabeza, me venga, quedan al otro cuarto, y yo, manches, fiebre, 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 mal, y entonces, yo a la semana, le llego, o sea, voy al ángeles otra vez, para que me quiten el último punto del drenaje, no sé qué, y le digo, doctor, Cristian tiene fiebre, y yo no le había dicho, y me dice, déjalo donde está, y regrésate a Querétaro, ya, no quiero que estés con él, Rey, te enfermas, y todo lo que hicimos, te va a la basura, y dimensiona que tú, o sea, lo que hace el COVID, es disminuir la capacidad respiratoria, en la mayoría de los casos, y tú tienes unos pulmoncitos, que estamos trabajando, y yo, bueno, y le digo, Cristian, aquí te quedas en el depa, mando por ti, o te vas, o como le hacemos, y viene mi familia, y viene mi familia, entonces, pues también, la familia de Cristian, así se me echó encima, un poco, o sea, de que como lo abandonaste, él ha estado contigo en todas, y yo, pues es que, espérenme, él no se va a morir de COVID, se los juro que no es como que yo lo dejé a ver, no lo dejé como, intubado, intubado, que no podía respirar, yo le dije, puedes respirar, sí, vente allá a Querétaro, pero Cristian, también cuando le da una gripa, se tira mucho, entonces yo decía, que tanto es tantita que se quede, total que lo obligué, a que se tomara un Uber, y a que le dijera al del Uber, oye, creo que tengo COVID, porque tampoco tenía la certeza, ¿me llevas a Querétaro? Por la lana, claro que lo llevaron, el del Uber dijo, pues claro que sí, ¿cuánto le dieron? 3 mil pesos, le cobró lo que salía en la aplicación, que también era eso, sacar dinero oro para estas cosas, las pruebas y demás, que por eso el doctor nos cuidó tanto el presupuesto, porque él dijo, yo quiero que por lo menos, o sea, lleguemos a los, no sé, 2 millones 100, así menos, si se puede, porque te falta pagar las terapias respiratorias, que eso, allá en México me salía muy caras, sacar terapia respiratoria me salía 2 mil pesos, y llevaba dos al día, o sea, era un montón de lana, más los medicamentos, llego a Querétaro, se hace prueba de COVID positiva, órale, al cuarto encerrado, nos separamos tipo en la casa, separados, ¿no? Y entonces el doctor, Rey, tienes que hacer la prueba tú también, porque no quiero sorpresas, y estaba mi papá conmigo, le digo, pues hay que hacérnosla juntos, vienen a hacerla a la casa, los dos positivos, y mi papá también se tiene que ir, porque mi papá, a ver, fue fumador toda la vida, dije, no puede ser, mi papá sintomático, su síntoma era la aburrección, y me dice el doctor, necesito que tengas el oxímetro en la mano, todo el tiempo, y que busques, te voy a pasar el contacto, ajá, me hizo comprar un concentrador de oxígeno, y que consiguiera el teléfono, de una ambulancia de terapia intensiva, por si nos volábamos a Ciudad de México, y todo bien, hasta eso, yo le decía, ¿qué me estás aturando? Yo estoy aturando en 99, 99, jamás bajo la situación, ¿no tuviste fiebre? Nunca tuve fiebre, asintomáticas inclusivas, lo que el doctor cree, es que tal vez las transfusiones, y todo eso, ayudó bastante a que, no sé, el COVID me pasara de largo, o sea, él dice que tal vez el cuerpo tenía tanta defensa, no sabemos, pero, yo puedo decir que fue cosa de ellos, ¿ya está? Mayo 2020, mayo 2020, ¿qué te dice el oncólogo? Quimio de barrida, la famosa quimio de barrida, y vuelvo, a ese esquema, de doxorubicina, y fosfamida, y mesna, entonces, ahí estuvo feo, porque, en el proceso de los analgésicos orales, yo entro a, otra vez a urgencias, porque, tenía quemado el estómago, o sea, el, todos los, el tramado, el que toro la acotó, porque yo el dolor era insoportable, me queman el estómago, entonces, tenía que esperar a que me sanara, para ir a la quimio, quimio de barrida, pues no te puedo decir, que me hizo algo la quimio o no, porque, me hicieron un pet, a fin de año, y salí limpia, totalmente, o sea, ya, eso, o sea, ya mi corazón estaba donde estaba, ya no tenía los tumores, o sea, fue muy impresionante, de verdad, es que no sé, tal vez, no sé si yo lo expreso de manera correcta, pero ha sido un evento, que de verdad, marcó mi vida, y la de mucha gente, o sea, de ver dos tumores ahí enormes, y después un tórax limpio, es que yo no sé, cómo pasamos de una cosa a la otra, pero lo logramos. Te vuelven a declarar en remisión, y de hecho ahí voy a grabar podcast, y la gente se empieza a interesar en mi historia, porque se viraliza todo esto, y muy padre, la verdad, yo contenta, porque siento que es una historia, que no voy a decir por qué es mi historia, sino por la cantidad de personas que involucra, es una historia bonita, porque hubo muchos milagros como en el camino, ¿sabes? ¿Cómo pasas ese a un año? Porque justamente llega diciembre a un año, de que habías empezado con las fiebres, y todo, que habías caído en paro, ¿cómo celebras ese año nuevo? Yo hice un video precisamente de eso, de cómo empezó el año, y cómo lo terminé, yo con Cristian bailando alrededor de una fogata, en año nuevo, lo pasamos solos por el COVID, entonces fue como que hicimos una fogatita, cenamos rico, yo me sentía súper bien, o sea, todavía no tenía mi cabello, pero pues me puse una peluca rubia, y empecé yo que iba a ser rubia, nos sentamos en la fogata, yo lo veía a los ojos, y le decía, es que, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede empezar un año? ¿Cómo puede terminar? ¿No? O sea, no te entra en la cabeza, yo no dimensionaba lo que había pasado, parecía un sueño. Pasa, llega 2021, empiezan las vacunas, por esas fechas, por tu edad de ese momento, te tocaba, yo creo que Sputnik, te pusieron seguramente, o AstraZeneca, AstraZeneca, ese año bien, 2021, ese año todo bien, yo me hago una reconstrucción mamaria, ¿por qué? ¿por la radiación? No, porque cuando tuve la cirugía de tórax, la incisión llegó hasta el tejido mamario, que cuando cierran, lo jalan hacia acá, digo, lo voy a decir, me quedó como un pesón acá, y este me quedó como hacia abajo hundido, porque jalan, o sea, se cuenta que cuando te abren, después para suturar, tienen que jalar, ¿no? Entonces, yo no te voy a decir que estaba complejada como tal, pero sí quería hacerlo, pero no tenía el dinero, entonces mi familia, o sea, como que dije, vamos a juntar, vamos a hacer un regalo para ti, no sé qué, y la verdad, súper, súper buena onda, el doctor también, no es como que hice canje, pero sí me hizo un muy buen precio, porque después, yo hice un video con él en YouTube, y ahí es donde yo, pues, que no estoy lucrando, pero pues sí, o sea, yo de alguna manera dije, tengo la oportunidad de beneficiar mi cuerpo también, y sentirme bien, pues sí lo hice, y hubo gente que no le gustó, como que tal, porque la gente decía, se puso chichis, ¿sabes? Se puso chichis, o sea, le dieron dinero, se curó el cáncer, y se puso chichis, sin ver todo lo que hubo detrás, toda la depresión que hubo, física, todo lo del cambio, y ahí empecé, porque yo me empoderé un montón, la verdad, o sea, no por esto, sino por estar sana, volví a ser la rey del 2019, la trabajadora, porque ya pude reabrir mi estudio, porque la pandemia se cerró, porque quién me iba a llevar un recién nacido, en plena pandemia, ¿no? Empecé a trabajar otra vez un montón, yo me sentía súper exitosa, me arreglé los dientes otra vez, porque algo que tengo que decir, es que las quimios inflaman mucho las encías, y yo había usado ortodoncia, se me enchecaron horrible, tenía dientes dañados, y dije, pues bueno, os voy a arreglar y usé ortodoncia, y también mi dentista, pues yo con ella, sus menciones, y así, ¿no? O sea, y la gente no le gustaba que yo me recuperara, o sea, no le encantaba, no a toda, la verdad, estoy diciendo como que 2, 3, 4, 5, pero pues te duele, ¿no? Entonces fue así, fue así como empecé a tener, como el lado padre de la gente, que decía, rey está saliendo adelante, rey está con su esposo feliz, rey, pero hubo un lado oscuro que, yo te puedo decir, que sí me deprimió, yo ya no podía hacer nada, yo ya no podía subir nada a mi Instagram, donde vieran todo, claro, o sea, yo hacía así, y se me veía mi arete, y decía, nada, mira, usa aretes de oro, cuando claro que no son de oro, pero yo decía, y si fueran, pues me los regaló alguien, ¿sabes? O sea, estuve bajo la lupa de tanta gente, fue muy fuerte. ¿Y en qué momento pasa esto de los boletos de Fórmula 1? Pasó. ¿En 2021? En el 2019, justo la verdad, con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, Cristian, se va a la Fórmula 1, en ese entonces, Checo estaba en otro equipo, o sea, no eran tan caros los boletos en ese momento, y justo cuando Checo no tiene equipo, los dan bien baratos para el 2020, y Cristian compra dos boletos, me dice, te voy a llevar, porque él está, yo estaba, pues también como medio deprimida por el cáncer, y él, vas a ver, es una experiencia súper padre, bueno, no se hace en el 2020, se hace en el 2021, y entonces me dice, Cris, vamos a ir, te va a encantar, en noviembre, todavía faltan un ratote, pero yo me hago un estudio, un estudio de control, y sale otro tumor, en el 2021, entonces ese tumor, medía como 4 centímetros, y me dice el doctor, en el tórax, otra vez, del lado, o sea, pegadito a la prótesis, que yo tenía del corazón, del pericardio, y me dice el doctor, es que si sigue creciendo, va a deformar la prótesis también, porque no es como una prótesis al corazón, sino a la pared del pericardio, entonces bueno, total que, le dije, yo no voy a hacer una campaña, no voy a pedir dinero, no hombre, con lo que me echen en cara, o sea, la verdad, lo tengo que decir, no lo voy a volver a hacer, y lloré, y lloré, y lloré, porque yo dije, no tengo el dinero, digamos que yo tenía en mi cuenta, como 40 mil pesos, que habíamos juntado de trabajo, de lo que tú quieras, dije, pues cuánto me cuesta la cirugía, esta costaba 350 mil pesos, ya no era tanto, porque ya había una zona, por la que se pudiera trabajar, era más chiquitilla, y me dice el doctor, te tengo en el hospital, dos días, nada más, y no en ese, te voy a llevar a otro, porque no, es menos grave, el doctor hizo todo, para que de verdad, los gastos se redujeran, bueno, bastante, y te operaste, y me operó, porque yo dije, voy a hacer mi campañita, pero no de donaciones, yo voy a vender mis sesiones, y yo pásele, pásele, soy fotógrafa, y voy a hacer mis tazas, eso en 2021, 2021, y voy a hacer tazas, y sudaderas, y tenis personalizados, porque mi familia, pues te digo que hace tenis, mi hermano me regaló tenis, así de órale, vende tenis, y yo haciendo mi mercadito, en las redes, para juntar mi dinerito, ojo, hubo gente que si de corazón, me dijo, rey yo vivo en España, no te puedo comprar nada, pero te quiero ayudar, va, yo no te lo estoy pidiendo, y lo agradezco con el corazón, entonces la gente cree, que hice otra vez campaña, pero yo no hice campaña, o sea la gente me ayudó, por su buen corazón, te operas en qué fecha, en octubre de 2021, justamente un poco antes, de la fórmula 1, sin complicaciones, esa cirugía, súper bien, salía los dos días, perfectamente bien, o sea el doctor, se impresiona mucho, por mi capacidad de recuperarse, es más, me dijo, tú en un día estás, nada más te voy a dejar otro día, por cualquier cosa, pero como que él, él ve mi garra, y dice tú sales, y entonces me dice, yo ya no me acordaba, de la fórmula 1, y me dice Cris, oye, en 15 días, o 21 días, es lo de la fórmula 1, no sé qué, y yo, no vamos a ir, cómo no vamos a ir, y esperamos dos años, y yo, no Cris, no, la gente va a pensar, que el dinero, que con el dinero fue, fue, y él me dice, y que tiene el dinero, lo trabajamos, y yo no, pero es que hubo gente, que me ayudó de corazón, van a pensar, que como me sobró, no sé qué pueda pensar la gente, no, ojo, yo siempre mostraba, mi estado de cuenta, y entonces, me dice Rey, pues te lo pongo así, si no vamos, adiós, tú y yo, y no porque, sea el capricho de la fórmula 1, sino porque te soy sincera, yo todo ese año, fui un fan, o sea, tuve esos fantasmas, de no puedo tener dinero, no puedo hacer, no puedo tener trabajo, porque la gente me va a criticar, que afecte mi matrimonio, horrible, o sea, Cristian quería subir una foto conmigo, qué sé yo, en la plaza, aunque no hayamos comprado nada en la plaza, y yo no, y él me decía, vamos a comprar una crepa, y yo no, porque si alguien me ve comprando una crepa en la calle, van a decir, que por qué tengo dinero y estoy gastando, entré en un conflicto emocional, súper, súper profundo por el dinero, y entonces le dije, vámonos a la fórmula 1, porque no te quiero perder, y con nuestra, teníamos, te digo, una impresora como de, bueno, una plancha para poner en las playeras, si todos nos hicimos nuestra ropa pirata, no hagan eso, me era fórmula 1, y nos fuimos felices, hubo la primera foto, nunca recibí más mensajes de odio, que de verdad me hicieron llorar, llorar, o sea, sí hubo mucho hate, mucho, mucho de que, te va a regresar el cáncer por vividora, este, ojalá te mueras, te hubieras muerto en la cirugía, tienes a tu grupo de estúpidos, y no sé, gente, que de verdad las palabras, tú dirás, no, pues qué te puede decir una persona detrás del teclado, ¿no tienes idea? No, sí afecta, de cómo saben usar las palabras, ¿eh? Saben por dónde llegar la gente, saben por dónde llegarle, y a mí me dieron por ese lado, y la verdad yo dije, no voy a subir nada, olvídate Cristian, no, borra las fotos, así, guau, guau, y Cristian, claro, tú no te habías metido con nadie aparte, no, jamás, yo soy cero conflictiva, o sea, es más, cuando alguien a mí me ataca, yo me lo guardo, me ausento un poco de las redes sociales, pero sí, la verdad sí, no sé de contestar, pero ese día, ¿sabes qué? Ese día, estando en México, le dije, Cris, pásame los boletos, los voy a enseñar, hice un live, y dije, a ver, aquí están los boletos, ¿qué pasó? Que por eso quiero, entrarte en contexto, Checo, agarra el equipo con Red Bull, y los precios de la Fórmula 1, fuga, o sea, ya no valían 1,500, valían 30, 40, mal, y la gente creía que yo estaba con esos boletos, entonces yo los enseñé, y les dije, aquí están, son del 2019, que eran para el 2020, ya déjenme en paz, o sea, de verdad, ya quiero vivir mi vida, mi esposo, ya nos vamos a separar, yo es más, no creas, me sonaba el teléfono que un cliente quería una sesión de fotos, y yo procrastinaba a contestarle, sí, sí entiendo, porque yo decía, no merezco tener trabajo, ni ganar dinero, o sea, horrible, horrible, y la gente dirá, no, ¿cómo puede pasar eso? Pues sí pasa, no, sí, pasa horrible, entonces, mi salud mental en el 2021 pendía de un hilo, te lo juro por Dios, entonces justo le dije a Cris, viene esta crisis de, a ver, esos 40,000 pesitos, que teníamos guardados, se fueron otra vez sin cáncer, él también como que dijo, necesito yo, pero yo, y dame un, dame por favor un momento de felicidad, que a mí me encanta esto, pero dije, tiene toda la razón, pero, ¿cómo sigue la vida entre nosotros? y planeamos separarnos, o sea, no, no, ¿cómo planeamos? Nadie, planeamos una estrategia de cómo separar nuestros negocios, porque íbamos a separarnos, porque de verdad la gente nos atacaba de una manera tan fuerte, que yo no veía salida, y Cris en estaba cansado de mí, por eso lo primero que le agradecí fue la paciencia, porque de verdad yo estaba muy mal, muy muy mal, y eso entonces me hace mucho más sentido, porque cuando veía tu video, de cómo te enteraste, que venían tus bebés, porque justo estamos hablando octubre, noviembre, donde la relación estaba mal, al punto donde ya pensaban en separación, y entonces llega el 31 de diciembre, llega diciembre, y en esa plática me dice, Cris, te propongo algo, vámonos de viaje, yo no quería tomar vaca, Cristian me decía, vámonos a la playa, y en 2021, y yo, no Cris, ¿qué va a decir la gente? ¿qué va a decir la gente? y me dice, la condición que te pongo, para darnos una oportunidad, es que nos hagamos un viaje juntos, los dos solos, un viajecito tres días, y entonces se mete, y encuentra unos pasajes a Cancún, así de esos de 500 pesos, y no tienen todavía, para enero, y entonces en esa reconciliación, pues bueno, surge un momento emocional entre nosotros, que hacía mucho tiempo no teníamos, que fue una procreación, que no sabíamos, y entonces empiezo yo a sentirme mareada, empiezo a sentirme como, con sueño, desesperada, como ansiosa, y dije, capaz es otro tumor, pero yo acababa de entrar en remisión, otra vez en noviembre, entonces te digo a Cris, ¿sabes qué? no estoy segura, pero, creo que estoy embarazada, y él como que dice, ¿de cuándo? ¿de quién? ¿de dónde? y aparte cabe señalar que, o sea, ya te había, un ovario no lo tenía, porque eso pareciera que ya se olvidó, un ovario no lo tenías, el otro había sangrado, estaba reconstruido, y me estoy pasando un datazo, yo tuve meropausia médica, a mí en este, o sea, ya no tenías estrógenos, desde el 2019, a mí me regresó el periodo, hasta febrero de 2021, estuve más de un año sin periodo, y me volvió medio irregular, o sea, yo tuve menopausia médica, con unos bochornos, que eso no lo dije, pero es súper importante, es que pasaron tantas cosas, que hay veces que se me van, que yo de repente, platicando aquí contigo, empezaba a sudar, 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 y unas taquicardias horribles, o sea, y ya, se me bajaba el bochorno, ¿no? entonces, cuando me vuelve el periodo, yo lo único que quería, era dejar de tener bochorno, no un bebé, entonces, claro que yo no pensaba, en que este periodo, era para embarazarme, pero en ese entonces, lo hicimos pues sin protección, porque te digo, hacía meses que no pasaba, de verdad, luego nada entre nosotros, y era imposible aparte, cáncer, estrés, todo horrible, ¿no? entonces, cuando pasa esto, me dicen, no creo, no creo, no creo, y ahí quedó, y el 31, con mi familia, así como que todos, oh, la fiesta, yo una paloma, dos palomas, y empiezo a vomitar, pero feo, yo no te vomito, a mí no me da crudar, van a decirte eso, yo no sé vomitar, y déjate cuento, que con la cirugía de diafragma, yo perdí ese reflejo, del vomito, yo no puedo vomitar, o sea, me cuesta mucho, aunque tenga mucha náusea, por más que me provoque, mi músculo no me anda tanto, sí, porque es el diafragma, con el que no me anda tanto, es más, yo no me puedo carcajear, ya perdí mi carcajada, y es como que brío, y entonces, este, pues ya al 31, la fiesta, me regaña Cris, y dice, no, obviamente, amanezco cruda, como nunca, que yo no sabía lo que era eso, y les digo a todos, es que no sé, me siento rara, y mi hermano, hasta una prueba, hasta una prueba, pues que me hago la prueba, sin fe, por Dios, de verdad, Dios está de testigo, que la prueba me la hice como, pues a ver qué, dos rayotas positivas, y sabes que pensé, que era un cáncer, otra cosa mala, nunca, a ver, no, un bebé no, yo dije, capaz son mis hormonas, capaz que se yo, sabes, entonces le dijimos a Cris, baja Cristian, y así de que, me veo llorando, y yo, ¿de quién es? y yo, mía, no, él me dice, no es cierto, porque dice que nadie lo vio grabándolo, porque él pensó que todos iban a estar, claro, sorpresa, todos estábamos así, mira, todos crudos, y con la cara así en shock, ese mismo día, el primero, nos vamos a, no, eso sí fue el primero, nos vamos a, un laboratorio, a un laboratorio, a hacer la cuantitativa, y salen seis semanas, y me dice, pues con quién y de quién, porque tú y yo, hace 15 días, como mucho, fue que estuvimos juntos, y yo, pues no me dan las cuentas, a mí tampoco, le digo, me bajó el primero de diciembre, estamos hablando del primero de enero, o sea, cuatro semanas, por mucho, y entonces, pasa el 2 de enero, que era domingo, empiezo a sangrar, y como ya habíamos tenido un aborto, dijiste ya, ese día ni nos hablamos, ese día que yo estaba sangrando, estaba solo con mi familia, y Cris se alejó, y le mandé un mensaje, me acuerdo que le dije, oye, yo sé que no quieres enfrentar esto, puede ser que, que tenga un aborto ahorita, o no sabemos, pero, pues ven, ven, o que ya me había bajado, y vamos al día siguiente, y vemos un chicharito ahí nada más, dice el doctor, si hay embarazo, pero esto es de, tres semanas como máximo, o sea, no se ve nada, ven en dos semanas, y me da un micrón, con síntomas, o sea, en esas dos semanas, la variante famosa, sí, porque fue la de enero del 2022, justamente, no te puedo, a mí, te digo, yo tuve COVID, yo no sentí nada, en esa, yo me moría, de verdad, yo le dicen, hospitalízame, a pesar de que ya estabas vacunada, pero yo no era respiratorio, era un dolor de cabeza, fiebre, huesos, todo, y le digo al doctor, no me quiero tomar nada, me dice, tómate paracetamol, porque es peor, y cuando vamos a las dos semanas, dos bebecitos, bueno, dos embriones ahí, yo no lo podía creer, mira, yo llegué al consultorio, y me puse la bata, y le dije al doctor, ¿puedo esperarme tantito en el baño? Sí, lloré, porque yo dije, me van a decir que no hay nada, me siento, Cristian saca el celular para grabar, y yo, no, no grabes, o sea, como dije, no va a haber nada, ¿no? Porque a ver, sangrado, su COVID, o sea, no. Y en ese, el doctor, ¿qué creen? Y nosotros callados, ¿qué creen? Y ya volteamos, ¿qué? Y dice, miren, y volteamos, y se veían dos camarancitos, y dice, son dos, un embarazo gemelar, yo, no, yo entré en shock, en pánico, en todo lo que te puedas imaginar, en todo, en todo, no, es más, antes de esa consulta, yo hablé con mi cirujano, y con mi oncólogo, y les dije, estoy embarazada, ¿es viable? O sea, ¿es viable? Sí, claro, porque adelante, es un milagro, porque no tiene nada que ver con las hormonas, adelante. Y entonces, dos bebés, ¿y cuánto tiempo llevó? Y afortunadamente, ya tenías cuánto de haber recibido la última química, no, ya, es que todo el 2021 no recibí quimio, más de un año. Eso también era viable, porque de pronto esas, no, de pronto esas quimioterapias pueden ser, claro, no, por supuesto, alteraciones, genéticas, no, más que alteraciones genéticas, alteraciones estructurales en el producto, pero bueno, afortunadamente no fue, pasas, entonces ellos nacen en septiembre, ellos nacen, idealmente, pero estos chiquillos se me adelantaron, y nacieron de 32 semanas. tuviste un parto prematuro. Muy prematuro, de 32 semanas, yo empecé un embarazo, mira, aparte yo decía, ¿cómo lo voy a decir en mis redes sociales? Que de repente tengo gemelos, así como la gente, se va a inventar otra historia. Pues no, ¿qué crees que la gente cree que yo me hice inseminación, que me hice in vitro, que me hice tratamiento hormonal? Mira, si yo no tuviera el respaldo de mis médicos, que yo sé que nadie se presta a eso, y primero para empezar, yo no, o sea, yo no me atrevería a decir en las redes sociales, todo lo que me pasa. No, y aparte ya he visto que ya los doctores han salido contigo en el canal. yo les entrevisto a todos, o sea, nadie se va a prestar, yo, en mi canal, el mi oncólogo no ha salido, porque dice que no le gustan las redes sociales, pero hasta la pediatra, no quiero decirlo porque me va a caer un montón de mala energía, a ver, estoy viviendo un sueño, o sea, estoy embarazada, voy a ser mamá, no quiero decirlo en las redes sociales, porque no quiero, ¿no? Y ya después, pues sí, dije, también hay gente muy buena, qué mal que estoy viendo solo lo malo, ¿no? Pero a veces así es el ser humano, y cuando lo publiqué, no hombre, la gente se decía, ¿qué novela es esta? Sí, esto está muy bien. O sea, ¿qué serie de Netflix es esto? Te lo juro por Dios, o sea, la gente impacta, y yo también, a ver, yo también como que con Dios digo, ¿qué sigue? ¿Cuándo me voy a ganar la lotería? Ya toca, porque sí, no, no, impresionante. Y durante esas semanas, aparte del seguimiento del ginecólogo, también te seguía el oncólogo para ver los tumores. No tenía nada en ese momento. Y ahora vale la pena decir que, pues ella se hacía tomografías y resonancias, cuando no estaba embarazada, pero estando embarazada no se pueden hacer esos estudios. Yo me hacía cada cuatro meses en el 2021, y ahora nada, no me podía hacer nada, la última había sido en octubre, y me dice un doctor, tranquila, le hacemos en septiembre un PET scanner, así, o sea, luego, luego que nazcan los bebés, hacemos un PET. Dije, ma, me late el plan, o sea, yo me siento bien, yo estoy bien, no es un embarazo que pueda provocar, porque el cáncer no era hormonal, como luego puede ser cáncer de mama, de ovario y tal, y ahí quedó. Y entonces, pues el embarazo era de sangrados, reposo, tal, y a la semana 23, voy a una consulta, que yo la verdad lleve mi embarazo en privado, y en el hospital público, porque si eran prematuros, yo no tengo seguro gastos médicos, ni ellos, y no tengo el dinero para eso. Y no vamos a pedir ya, porque si no la gente... Y ya nunca más vamos a pedir dinero, entonces ya total que, voy al materno infantil, que aquí es el hospital del niño y la mujer, a mis consultas, y en una de esas, en la semana 23, cervix borrado, y entonces me dice el doctor, vamos a monitorearte, y yo tenía contracciones, pero no se podía, yo no las podía sentir, pero sí estaban las contracciones, entonces me dice reposo absoluto, y hay que hacer algo, y me ponen un pesario, porque no era candidata a poner, a hacer un cerclaje, y mi doctor siempre fue de que cerclaje no, porque él dice como que trae más complicaciones, y él como que en estadísticas decía que el pesario, pues le funcionaba. En términos sencillos, que el cervix, o sea, que la entradita del útero de la matriz, pues al que esté borrada, pues se puede caer el, o sea, se abre, se está guango, entonces se pueden salir ahí los productos, y el cerclaje, o este procedimiento, que no se lo hicieron, sirve para atorar, para fijar, para que no se vayan a salir los dos bebecitos ahí adentro. Sí, entonces, o sea, lo ideal fue eso, ¿no? Hacer el procedimiento del pesario, también súper doloroso, porque pues te lo ponen, así, sangre viva ahí, y entonces, pues, te voy a decir la verdad, yo tenía mucha fe de que los bebés sí se lograran, pero yo nunca me ilusioné, o sea, no es como no me ilusioné con el embarazo, lo estaba llevando con mucho, mucha inteligencia emocional, porque ya habían pasado tantas cosas, que yo decía, bueno, es que dos bebés es algo increíble, y también decía, no es posible que Dios me mandara dos bebés para perderlos, ¿no? Pero tampoco quiero que sean tan prematuros, y tener que, con complicaciones y tal, pues, reposo absoluto, y llegamos a la semana 32, empecé con contracciones, que ya con ningún médico, con el láctil o B, que es el que te dan para las contracciones, ya no se controlaron, llegué a urgencias, y ahí me dicen, ¿sabes qué? Tienes ya dos de dilatación. O sea, ya se estaba abriendo. Ya, ya el pesario no nos ayuda, pero no tenía yo madura, como maduradores de pulmones, o sea, no me habían puesto nada. Para los que no sepan, los pulmones empiezan a madurar con, este, los neumocitos tipo 2, más o menos entre la semana 26, y esto tiene que continuar, pero si están en la semana, antes justamente de la semana 32, se tienen que poner esteroides, la beta, no me acuerdo, si es la beta metasona, si es la beta metasona, si mal no recuerdo, son 8 miligramos cada 12 horas, por dos días. Ah, ya me acuerdo, ya ve. Y así tal cual, me pusieron una dosis, así que era, con que lleguemos a las primeras 12 horas, llegué a 5 de dilatación, y pues era cesárea de urgencia, ¿no? Eso fue, ellos, bueno, nacieron el 7 de julio, fue la madrugada del 7 de julio, y nacieron a las 11. Ah, yo te voy a decir, de la mañana, 12 de la mañana, yo te voy a decir algo, a mí me emocionaba mucho mi embarazo, pero yo no sentí, esa felicidad, y esa dicha, y todo, hasta que nacieron. ¿Por qué? Porque yo sabía que todo podía pasar, porque siempre todo puede pasar, ¿sabes? Entonces, yo cuando anuncié mi embarazo, así está padre, y decía que está embarazada, y todo, pero, pero no me caía, o sea, yo decía, es que necesito que estén aquí conmigo, tal como pasó en su momento, cuando estaban mirando frente a frente, y que te vio ya sin cabello, y dices, este es el momento en que se interioriza. Es que todo, o sea, yo dije, necesito ver a mis hijos, y bueno, justo nace Tiago, lo escucho llorar, y le doy la bienvenida al mundo, ¿no? O sea, lo primero que se me ocurrió fue decir, Tiago, bienvenido, o sea, te esperé con muchísimo amor, y ahí todo bien, yo estaba medio, medio dopada y tal, este, no lo vi, porque no me lo enseñaron luego, luego, pero nace Mateo, y no llora Mateo, entonces empiezo yo a gritar desesperada, ¿dónde está Mateo? ¿por qué no llora Mateo? Porque yo les dije, el bebé uno se llama Tiago, el que sale así primero, y el bebé dos así, y entonces, yo la verdad, no me acuerdo mucho en ese momento, como si me cedaron en el momento, supe después que sí, pero abro los ojos, y veo que las están ventilando manualmente, y les digo yo, ¿por qué no están en terapia intensiva? Porque yo lo primero que le dije al doctor, ahí en el hospital, te digo, fue aquí en el niño y la mujer, no me saquen a los bebés, hasta que estén seguros, que pueden ir a un espacio en terapia intensiva, pero el problema es que claro, ellos no pueden desocupar una camita, si ni siquiera saben si el bebé va a vivir, pues hay que decirlo, o sea, no saben si el bebé va a sobrevivir, hace rato con lo, hay que optimizar, hay que optimizar los recursos, y entonces, en esos minutos, ¿qué pasa con Mateo, el segundo bebé? El segundo bebé, obviamente pues, ventilados y todos, a él sí logran llevarlo a terapia intensiva, como a los 10 minutos, y Tiago se queda ventilado, Tiago estuvo ventilado manualmente 7 horas, yo no lo voy a creer, de verdad, yo decía, es que son esas cosas que de verdad digo, ya, sí, ya, ya basta, ¿sabes? O sea, por eso, quiero retomar lo que dijiste al principio, rey eres una guerrera, rey eres súper luchona, rey eres esto, pero no, yo no quiero, o sea, ¿por qué? ¿por qué tengo que ser yo? ¿por qué? ¿por qué tanto? ¿sabes? O sea, está padre que tu vida siempre tiene un final feliz, y tanto drama, y tanto, pero ¿por qué no puedo? Mira, yo un momento dije, o sea, quiero una vida ordinaria, que no le pase nada, o sea, un embarazo normal, tener a sus hijos normales, pero por otra parte dije, ¿por qué no? ¿por qué yo no? ¿por qué yo no? O sea, si una vez a mí me dijo mi terapeuta, una vez que sabes hacer algo bueno con lo malo que te pasa, aprendes a ver que no todo es malo, ¿no? O sea, aprendes a ver la vida no como cosas malas, sino como circunstancias, y eso lo he sabido hacer, no como cosas malas que me pasen, sino como circunstancias que tengo que adaptar a mi vida, y hacerlas algo bueno, entonces dije, ok, si mis hijos son prematuros, pues vamos a darle, ¿no? O sea, a ver qué sigue, y entonces, bueno, me dicen, ¿quieres venir a ver a Tiago? Y me llevan con la cama a verlo, que lo están ventilando manualmente, y le agarré la mano, y le dije, mi amor, aguanta, por favor, aguanta que haya un espacio, porque yo sabía de casos de ventilación manual que terminan muy mal, porque no es lo mismo en un aparato que la mano del médico, y así, y entonces, bueno, lo llevan a terapia intermedia, yo de verdad, de aperrada dije, yo de andenme en la alta, o sea, ya no me duele al día siguiente, para verlos, no sabía nada de mis hijos, porque tú eres un paciente más en el hospital, no te pueden dar informes, y mi esposo fue a ver a los bebés, y no me fue a ver a mí, yo, Dios mío, ya sáquenme de aquí, los voy a ver, me dan el alta a las 12 del día, del día siguiente, y los voy a ver, bueno, solo había, como ya he visto a Tiago, quería ver a Mateo, y lo quería ver a terapia intensiva, en la tarde ese día. Del 2020, todo del 2021, estamos hablando, julio 22, 7 de julio, y ahí lo vi, Mateo estuvo en terapia intensiva, 49 días, Tiago 31 días, en el hospital, estuvo, Tiago sí pasó como por todas las áreas, Mateo no estuvo, perdón, en 49 días en terapia intensiva, estuvo en terapia intensiva, luego intermedia, cuneos, todo el proceso, salieron los dos, de dos kilitos, al, te digo, al mes y medio, y un mes, y bueno, estoy ahorita, pues dándole con las terapias, y todo, y ahora me tocó eso, que para mí no es una prueba de Dios, y que la madre, no, o sea, es una circunstancia, que mis hijos hayan sido prematuros, y ahora estoy dirigiendo también, mi canal, mi comunidad, mi Instagram, a la información, de que la gente tiene que saber, que un bebé prematuro, no solo es un bebé chiquito, sino un bebé que no se terminó de formar, y hay que ayudarlo, y que los prematuros, tienen secuelas, porque a mí me encantaba, y a la vez no, que la gente dijera, yo nací de 27 semanas, y estoy, este, estoy como si nada, es lo que tú crees, amigo, es lo que tú crees, porque el daño neurológico, no solo se manifiesta, con que no puedas caminar, no puedas hablar, o sea, también en tus emociones, en cómo reaccionas ante situaciones, tu control emocional, tus frustraciones, como caminas, incluso, a lo mejor, todo, tú te ves caminando, o se dice, camino, pero como caminas, tu capacidad física, para aguantar, todo, tú cómo aprendes, qué tan bueno eres en la escuela, cómo aguantas la presión en el trabajo, te juro, y ahorita lo estás llevando a rehabilitación, porque, ellos están en un protocolo de neurohabilitación, ellos están desde que, me los dieron a la casa, los llevé, los recibieron, y ahí está la neuropediatra, terapeuta de lenguaje, y les hacen resonancias, electrocefalogramas, potenciales auditivos visuales, porque ellos tuvieron retinopatía grado 1, Mateo tuvo, como te platiqué, todas las, todas las malas condiciones, que puede tener un prematuro, el segundo bebé, porque les digo, no suelen ganar peso, ojalá, solo sea ganar peso, porque sangró de la cabeza, sangró del cerebro, o sea, imagínate un hemorragio cerebral, y entonces, pues tú te esperas, pues, que pueda llegar a pasarle algo, porque, ok, por ahí en el momento no pasa nada, pero meses después, eso se puede convertir, en una convulsión, en una parálisis cerebral, o sea, entonces hay que trabajar en eso, o como bien decías bien, problemas emocionales más adelante, a nivel pulmonar, también puede haber síndrome de membrana, y el inen un prematuro, y que también tenga complicaciones pulmonares, pasa, y, dura, después, el plan era que en septiembre, te hicieran un PET, así es, entonces ya, total que, en septiembre, me dicen, sabes qué, me dice el doctor Rey, todo muy padre, increíble, pero acuérdate de ti, y dije, claro que sí, me hago el PET, y sale que tengo otro tumor en el tórax, y ahora del lado derecho, en la arteria mamaria, que yo no sabía, o sea, fíjate que, esta vez sí me sorprendió, porque dije, es en las mamas, o como que el nombre, y me dice, no, 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 es una arteria que pasa, tienes dos, y está del lado derecho, y tengo que quitar, y tengo que hacer, y es una cirugía de mínima invasión, y ahí me dijo, 150 mil pesos, porque no es que el doctor pone precios, como a ver, con la más barata, la más cara, no, él me hace un presupuesto, del hospital, y que tú no sabes que él puede pasar, el equipo médico, y todo, y entonces, nuevamente dije, yo no voy a pedir dinero en mi vida, o sea, porque claro que no, y nuevamente dije, tengo mi trabajo, tengo mi estudio, ayúdenme a promover, y de hecho, no sé si hubieras a Mayre Wink, que ella, ella es, muy amiga de Jack, ella este, súper linda, estuvo en todas, desde el 2020, y me dijo, por cámara que me decías una influencer, ella, no sé cómo se me pasó, pero en su momento, yo no hablaba tanto con ella, yo hablé con ella más en el 2021, y me dice, Rey, me voy a ir a tu estudio, y vamos a grabar un video, como que me estás enseñando a tomar fotos de bebés, para darle más publicidad a tu estudio, porque le dije, Mayre, yo no quiero pedir dinero, yo quiero que junte, a ver, no me iba a morir por este tumor, tenía más tiempo, ojo, mientras más crecen, más se complica, pero le dije al doctor, como de qué margen estamos hablando, me dice, pues un mes, en un mes, dije, le doy, le doy, y trabajo día y noche, y vendo sesiones, la ventaja de mi trabajo, es que yo no, es que tengo que hacer todas esas sesiones, en un mes, yo puedo vender, me das el anticipo, y te lo hago en un mes, dos meses, tres meses, entonces me fue muy bien, y también hubo gente que, Rey, yo te ayudo, Rey, hay que hacer una campaña, Rey, y yo, no, me hagan esto, porque de verdad, y entonces hubo gente que sí me dijo, pon tu cuenta, el que quiera que te ayude, y el que no te ayude, entonces hubo gente a la que sí le pasé mi cuenta, de que me querían ayudar, porque tengo que reconocer, que hay gente que de verdad digo, wow, o sea, no, 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 es invaluable, invaluable, mucha gente muy linda, y me pude operar, y de ahí salí, al día siguiente, y cuando te operaste, ahí me operé, a principios de noviembre, ok, hace un año, hace un año exactamente, entonces ahí me operé, fue dificilísimo, dejar a mis hijos, y como fue su lactancia, ah, bueno, yo al principio, porque yo me había adelantado primero, porque yo pensé que iba a cerrar con los bebés, pero bueno, la lactancia de los bebés, fue un tema, porque yo tenía que extraerme leche, para llevar al hospital, ellos fueron lactancia exclusiva, hospitalizados, pero a Mateo no le cayó mi leche, porque, porque hacía que tuviera colestasis, o sea, no sé, la proteína no la toleraba, o sea, que se le tapara ahí el hígado, y por lo tanto acumulará las bilirubinas, amarillo, entonces horrible, y entonces dije, bueno, lactancia mixta, y empecé a lactar, a lactar, hasta los seis meses, que justo dejé de lactar, para esa cirugía, ah, ok, le diste mínimo los seis meses, sí, sí, los diste, ah, bueno, como cinco o seis meses estuve lactando, y también, nunca hice banco, porque eran dos bebés, pero sí, sí les di, les di su fórmula, porque era fórmula para prematuros, una extensamente hidrolizada, y todo eso, pero sí les daba pecho, entonces, no, pues yo estaba feliz, me hubiera encantado seguir dándoles más, esta cirugía me lo impidió, sí, totalmente, por los analgésicos, los estudios, y el dolor quirúrgico, porque de hecho, yo te puedo decir que tuve tres cirugías de tórax, porque esa me abrieron acá a este lado, y esa fue la que más me ha dolido, la última, la última, la última tengo secuelas, o sea, tengo secuelas de hipersensibilidad, a un nivel que el bra, si alguien me agarra de la cintura, cuando alguien me saluda y me abraza, si me recargo mucho de este lado, yo no puedo dormir de este lado, del lado derecho, porque es un dolor que me duele hasta el glúteo, o sea, es muy doloroso, es ardor, y de hecho, porque tengo como un nerviosito acá atrás, que también es un punto ahí, que lo tocas y me duele hasta acá adelante, o sea, porque es donde dice el doctor, que insertó un punto mayor para la malla del diafragma, entonces, bueno, es que han abierto y cerrado mi tórax, pues ya. Y sigues haciendo ahorita ejercicio. Fíjate que ejercicio como tal no, porque nada más de repente sí me subo a la bicicleta, digo, con dos bebés ahorita ya tienen ellos un año o cuatro meses, el cardio pues estará de más, me gustaría volver a tomar ejercicio, sí, pero déjate cuento algo que me pasó, mi capacidad respiratoria, sí quedó muy alterada, o sea, sí disminuyó bastante, yo me doy cuenta, a mí me encanta cantar, entonces pues me di cuenta ahí, o subir las escaleras, bajarlas, ahorita lo primero, necesito acondicionamiento muscular, o sea, porque mis músculos también están muy débiles, yo le decía a mi onco, le digo, ¿por qué me cuesta tanto retomar el gimnasio? Porque empiezo un día, y le meto como un poquito de peso, y la bicicleta, y a los dos días no soporto, me dice, porque también las quimios dañan las articulaciones, o sea, la articulación como tal, la articulación, o sea, el tejido que cubre las articulaciones, ese se deteriora, entonces, duele las articulaciones, y sí, tal cual, también hay otra cosa que se llama neuropatía periférica, que eso también lo tuve, no, no dejamos que aumentara, porque el doctor me dijo, cuando empieces a tener dolor de manos, o pies, paramos la quimio, hasta eso puede terminar en los ciclos, pero a mí, ¿qué me pasa? Yo te toco algo caliente, como una tortilla, y yo me quemo, o sea, los nervios me hacen creer, los nervios de mis manos, me hacen creer, que es muy caliente, o el agua, o una nieve, o sea, que está muy helada, ¿no? Entonces, eso me quedó como una secuela, entonces, yo no soy buena para medir la temperatura con la mano, porque me puedo quemar muy bien. ¿Y para la leche, ¿cómo le haces con los bebés? No, toma leche caliente, ellos pura leche templada, nunca les caliente, ellos son bebés todoterreno, yo no soy fan de que, ay, el termo y que la leche, no, como todo, agua templadita, y es que son dos, oye, o sea, no, pero sí, no, el agua con el codo, y hay más o menos, pero no me va muy bien. ¿Y ahorita te has hecho algún otro pedo, algún otro estudio? ¿Qué crees que ya me toca en diciembre? Ok. O sea, bueno, digamos que me toca ahora. Un año después. Un año después, me toca ya, este, no sé, no sé, no te puedo decir que tengo nervios, porque siento que ahora no veo mi vida con cáncer, podría decirte que va a salir limpio, no por una cosa de fe, porque claro que tengo fe, sino porque no, siento que ahorita no tiene lugar en mi vida. Sí. ¿Sabes? O sea, no tiene lugar, y que si saliera algo, espero obviamente en Dios que no, pues tendría que verlo como un trámite, como cuando Cristian me pidió matrimonio, ok, ¿dónde? Lo pero, lo saco, te voy a decir otra cosa, o sea, desafortunadamente, el IMSS a mí no me cubre ya como ninguna cirugía, aunque yo tenga seguro del IMSS, yo tuve que quedarme sin IMSS, para poder tener el servicio del hospital de niño y la mujer. Ok. Porque... Ah, sí, claro, porque Secretaría de Salud. Exacto. Entonces, yo dije, puedo seguir ahí, y ver si ahí me mandan a operar, pero pues no, o sea, realmente no. Entonces, ¿puedo volver al IMSS, e intentar que si sale un tumor me oferen en el IMSS? Sí. Pero el que conoce mi tórax, y el que sabe ya lo que tengo, y lo que ha reconstruido, pues es el Dr. Mier. Sí, mejor. Entonces, no puedo confiar en ningún otro cirujano, que no sea él, la verdad, y él me lo dijo, o sea, yo lo que hago es, cuando abro, trato de hacer el menor daño posible, porque no quiero que llegue un momento en donde te diga, ya no puedo volver a abrir. O acá, o exacto. Confío en él, entonces espero que no, y ojo, esperando que el cáncer, si vuelve, siempre esté ahí. Sí, claro, porque sabemos que empezó justamente ahí abajo en el pie, pero ahorita tú no has sentido en ninguna otra parte. Nada. No, y sabes que me he hecho tomografías este año por otras razones, o sea, como te digo, padezco mucho del estómago, me tuve que hacer una de tórax y de abdomen, yo siempre aprovecho, si me piden una tomografía de abdomen para ver lo de la vejiga que te conté, o lo de los riñones, le digo, échame tórax una vez, me lo digo al Dr. Ay, ponle y tórax. Y ha salido bien, hasta si ha salido todo bien, tengo fe, tengo fe, mira, ya no puede haber otra temporada, te digo, si sale otra temporada que me gané la lotería o algo así, ya muy bueno. Y ahorita, ¿qué sigue? Continúas con la cabina y la sesión de fotos, solamente con las sesiones de fotos. tengo mi estudio que es Bambuki, que es la fotografía especializada en recién nacidos, voy a hacer mi comercial, que aquí no me van a encontrar. dale, dale, dale. Y bueno, Piquibu, que es un espejo que toma fotos, es una cabina de fotos, te ves guapísimo frente al espejo, es touch, le picas, te toma la foto y sale impresa. Ah, es una chulada ahí. Bueno, yo ahí en mi Instagram, si voy a poner aquí, si voy a aparecer acá todo. Ahí en mi biografía tengo los Instagram, las cuentas de mis negocios, les digo, yo no he dejado de trabajar, ¿sabes? O sea, ahí tengo mi canal en YouTube, en donde ahora estoy compartiendo como cápsulas con especialistas de la salud. Invítame. Yo, sí, por favor, pero cuando quieran. Sí, porque yo voy a venir a Querétaro con Jenny. Ese día, ese día hacemos salud. no importa. Yo creo que va a ser o a mediados de diciembre, si es que tú quieres. Sí. O a principio, o en enero, porque ahorita todo lo que sigue yo ando ahí ocupado. Yo feliz de la vida, porque mira, yo te voy a decir algo que he descubierto en este camino. Los médicos son los únicos que deberían de ser influencers para mí, que deberían de ser famosos. Yo me siento honrada de que tú hagas esto, o sea, que tú te dediques a la medicina y encima hagas esto, este tipo de espacios. Es una chulada. De verdad, lo que haces es algo increíble por ahí. Tal vez no lo dimensionas al punto porque ya lo ves como es parte de tu trabajo, ¿no? Algo de tu día a día. Pero cuando yo supe de ti y de lo que hacía, se me hizo impresionante, porque la medicina debería de ser así, debería de ser popular, debería de ser conocida. La gente debería estar familiarizada con los diagnósticos de esta manera y no malinformándose con la prima, con la tía, con la fulanita que le pasó, ¿sabes? Deberían de darse a conocer los médicos, los que salvan vidas, los que buscan un poco más allá, los que no se quedan con el primer diagnóstico. Por eso te dije, aquí no voy a hacer famoso a nadie malvado. A esa persona que no me la voy a olvidar nunca. Hubo dos, la que me dijo, eso es fibrosis y no me quiso volver a hacer. Es más, yo no te dije eso, pero en el 2014, 2013, cuando yo llego con la tomografía, que me habían salido otra vez dos tumores en el pie, regreso con el cirujano y le digo, no es fibrosis, son dos tumores. Y me dijo, yo no figuro en la cirugía. Entraste por cirugía plástica, así que a mi me quedé. O sea, con el primer... Oncocirujano. Que me operó la planta del pie. Que yo le decía, doctor, esto me duele, me duele, me duele, tengo algo. Él me dijo, con aceite desháztelo. O sea, así como hay gente buena, también hay gente que no ve más allá y que no quiere médicos, ¿no? O sea, que no quiere esforzarse un poco más, pero hay médicos que lo dan todo. Entonces, no es que yo vea mucha ficción con las series de doctores y nada. No, no, pero es que sí pasa. Es que sí existen. Existen, existen. O sea, algo que yo aconsejo mucho en mi canal es, no te quedes con el primer diagnóstico, ¿sabes? Y no por un tema religioso, porque hay gente que dice, el último diagnóstico lo tiene Dios y que no sé qué. Sí, sí, Dios sabe cuándo nos vamos a morir. Pero, ¿cómo vamos a seguir viviendo? Los médicos. Y para eso nos dio libre albedrio también para elegir. Entonces, también, o sea, créeme que si a mí me ha ido bien, si lo podemos resumir, a que a mí me ha ido bien, ha sido porque he encontrado buenos médicos, porque no es que di con ellos a la primera, ya te conté mi historia. Sí, con llegar con el Dr. Mier fue. Llegar con el Dr. Mier me llevó muchos no. Doctores que me trataron de convencer que eso era imposible, que eso no existía, que nadie podía hacerlo. Y hubo alguien que estaba ahí, y entonces ahora yo con el Dr. Mier trato de darle toda la difusión que se pueda. Y sabes que ha venido mucha gente a operarse con él, de Perú, de Estados Unidos, de Brasil, gente que de repente llega a mi canal y ve que hay un doctor que se encarga de tumores en el tórax y les ha dado mejor calidad de vida. O sea, porque obviamente, pues se nos puede decir que él cura el cáncer, pero nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Entonces, muchísimas gracias de verdad, Rey, por estas palabras. Agradezco, creo que si hay otro calificativo, aparte de resolutiva, es la resiliencia que tienes, el aguantar, como tú decías, verlo como una circunstancia más, como una nueva temporada, decías, hay que utilizar, yo lo asemejo con una frase que utilizo, que hay que saber utilizar el drama a tu favor. Claro. Así como te ponía el ejemplo de las múltiples polémicas que de pronto me ponen, es como, ya, otra raya, vamos a verlo como una circunstancia, quieren que, vamos a darlo como, como espectáculo, vamos a ver. Entonces, efectivamente hay que ser resilientes, enfrentar, ya no lo tocamos tanto este tema de los haters, pero yo sí te invito a que alces la voz, porque también lo que no se hace, yo fíjate, cuando me inventan polémicas, que es lo de la misoginia, que es lo de Dallas, que es las vitaminas, yo lo digo, yo, y lo dije justamente en este último de las vitaminas, yo salgo a aclarar, no para convencer a los haters, porque ellos están convencidísimos, y no voy a hacer que cambien de opinión, si yo soy misógino, si a mí me odian, si soy el peor médico, la peor persona, ellos no van a cambiar su forma de pensar, pero creo que sí merecen una explicación, las personas que creen en nosotros. Claro, o las que pueden llegar a hablar un poco de aquí. A ellos están justamente a decir, ¿a quién lo hago? Y si tú no sales a explicarlo, solamente hay una versión, y con esa se van a quedar. Sí, totalmente, que es lo que pasó con lo de la fórmula 1, o sea, dije, a ver, ya salió una, ya salió otra, ya salió otra, antes de que alguien más vuelva a pensar que yo estoy lucrando, que yo estoy usando mi enfermedad, porque te lo pongo así de fácil, o sea, en un momento, cuando yo entro en lo de la pandemia, yo me metí a estudiar para escribir un libro, entonces eran clases en línea para yo escribir un libro, antes de que me pasara toda esta historia, ahora tendría más para escribir, y entonces lo publiqué, o sea, un día subí una historia como con mi compu, con un ejercicio que estaba haciendo, ya vas a lucrar con tu enfermedad, y no sé qué, entonces le dije a mi psicóloga, y te digo que ella me dijo, y si sí, ¿qué? O sea, si la gente, es tuya, si la gente le llama a lucrar, a transformar algo bueno, de algo muy malo que te pasó, entonces sí estás lucrando para su mente, pero lo único que tú estás haciendo, es tomar lo mejor, de algo malo que te pasó, y eso te salvó la vida, reina, así de simple, porque yo me sentía muy mal, por haber hecho una campaña, y me dijo, reina, yo le decía, es que me siento mal, que hay gente que hace rifas con su tele, hace rifas de cosas, si yo no perdí mi tele, para salvar mi vida, y me dice, reina, no te puedes sentir culpable, de haber sido resolutiva, y de haber planteado todas las opciones, y haber dicho, si rifo mi tele, o si hago una campaña, ¿qué me va a salvar la vida primero, porque tengo una semana para operarme? Pues una campaña, vamos a darle, y si no funciona, hago esto, y si no funciona, no te sientas culpable, por las oportunidades que has tenido, entonces, porque las has buscado tú, y créeme, que no me eleva el ego, pero me hace sentir mejor, mejor a mí, y es que es justamente, aprender a utilizar los pensamientos, que no te estén martirizando, como tú lo decías, o sea, yo estuve a punto de perder mi matrimonio, por estar pensando, en que no necesito trabajar, no puedo subir fotos, no puedo hacer esto, y se traspasa, y ahora es importante, que lo tomemos, lo que, o sea, si traspasó las redes sociales, a tu salud emocional, eso es un hecho, y a muchos influencers les pasa, y hace más o menos un año, se burlaron esta página, que de pronto se muestra, a esas personas, como realmente son, que se llama, prófugos del acid fólico, en Twitter, subieron un screenshot, de una chica, que yo no sé, desde qué perspectiva lo dijo, pero a mí sí, me hace mucho sentido, decir, es que debería de haber psicólogos, para los influencers, porque la gente no entiende, lo que vive, y obviamente, en primera instancia, yo cuando le dije, ay que ridícula, pero después, dije, obviamente todo el mundo, en ese post, empezó a burlarse, así de pobres influencers, que sufren, y yo después dije, a ver, cuando los médicos, estábamos en la pandemia, y fuera de la pandemia, por lo que vivimos, que nadie más entiende, por nuestro trabajo, requeríamos de apoyo psicológico, porque en la pandemia, nos dieron terapias de psicología, y todo esto, al menos en el IMSS, imagínate, otras profesiones, no sé, los policías, los bomberos, si los mismos psiquiatras, requieren, o psicólogos, requieren, a su propio psicólogo, y está traspasando, tu vida, si valdría la pena, y lo hablábamos, lo hablaba con Adrián Salama, si creo, que es importante, que si le están afectando, las redes sociales, se reconozca, y que se busque, una opción, para poder salir, de todo esto, porque si no, puede llevarse, a que se carcoma, pues tu vida, alrededor, que te cambie, y aparte, me decía mi terapeuta, Rey, es que, tú tienes cáncer, o sea, tú tienes dos temas, tienes cáncer, y encima, ya estás con tu duelo, y sobreviviendo, y luchando, y los traumas, que te dejó el cáncer, porque yo te lo platico ahorita, ¿no? Se me paró el corazón, pero ya estoy bien, pero sabes lo traumático, que fue para mí eso, o ver que perdí 14 kilos, o ver que no tenía dinero, para la cirugía, ver que mi papá, tuvo que visitar al cardiólogo, porque no sabíamos, cómo pagar el estar médica, ver a Cristian desesperado, por juntar dinero, o sea, esas son cosas que se te quedan, y no se superan tan fácil, súmale a eso, que tú decidiste exponerlo, en las redes sociales, para ayudar a la gente, y que esa gente, ahora te ataque, porque tú dices, no tiene sentido, entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo, lo digo, personas con enfermedades, que se atreven a decirlo, públicamente, en redes sociales, hay que ser muy cuidadosos, y cautelosos, de lo que tú expones, hay un límite, hay una línea, o sea, a mí me decía mi psicóloga, no todos son tu familia, porque yo les digo, mi familia virtual, entonces, al yo generalizar, y decir que todos son mi familia, si alguien me ataca, pienso que es alguien querido, que me está haciendo daño, no, 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 hay gente buena, y hay gente mala, y hay que diferenciar, y bueno, estoy todavía en terapia, así que no te puedo decir, ya sé qué va a pasar, con las redes sociales, ahora me han llegado campañas, yo tampoco quería agarrar campañas, porque me decían, estás lucrando, pero, ¿sabes qué? me empezaron a buscar, marcas importantísimas, así como, no sé, Gap, carters, y todo para, dije adelante, y es para mis hijos, porque la ropa se la regalan a ellos, y dije, para ellos, lo que sea, o sea, y si me dan algo a mí, pues también lo agarro, y yo siempre que pasa eso, yo siempre digo, como nuestra diva de la banda, si otros ganan por lo que hacen, ¿por qué yo no he de ganar? pues sí es cierto, entonces, eso sí es, y así, con eso nos vamos a quedar, así es, pues muy bien, Ray, te agradezco muchísimo, esta entrevista, que hayas compartido con nosotros, esperemos que no vuelva a pasar nada más, esperen la colaboración en su canal, para que vaya, vaya a hacerme una entrevista, ya veremos de qué hablaremos de medicina interna, va a estar padre, y este, ¿cómo te pueden encontrar en todas tus redes sociales? pues, yo estoy así tal cual como Ray Marquesa, así en, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en YouTube, pues les digo, sigo subiendo videos, ahí pueden ver todo lo que platiqué, un poco resumido, ahí tengo videos, bueno, son capítulos padrísimos, donde le puse toda la buena energía, para que la gente sepa que el cáncer, pues no es un ónimo de muerte, sino que es una circunstancia, que no nos define, que yo no soy rey la del cáncer, yo soy rey mamá, rey fotógrafa, rey esposa, que tuvo cáncer, es la diferencia, así es, y que, como ya le dije, va a empezar a hablar de otros temas, ya me dio mis consejos, para que esperen ahí mis cápsulas, así como no es Octavio solamente el médico, de todo, el chismoso, el de la misoginia, el de todo, uno tiene que diversificar el polémico, muy bien amigos, cuídense mucho, muchísimas gracias por acompañarnos, denle like a estos capítulos, para que los algoritmos nos muestren a más personas, cuídense, y nos vemos hasta la próxima, adiós. Ya no nos dimos toques, porque aquí era, aquí era, aquí era para los toques, pero vamos a darnos, vamos a darnos, ay no, nunca te han dado toques, no, hay que ver que me truena la prótesis, ay ya te voy a asustar, oye entonces, se criticaron de la, de las prótesis mamarias, sí carajo, pero que te, creo que te pusieron, te pusieron como, tipo implantes, sí, no tengo implantes, lo que hicieron fue ponerme un implante más grande de este lado, que de este lado, para acomodar, para reacomodar, este, me quitaron tejido de este lado, dicho me costó amamantar, de este lado, porque de hecho, me quitaron tejido mamario, que había quedado, como prensado, o sea, sí se necrosó, realmente, el doctor desde que hizo la cirugía, solo jaló, pero yo tenía tejido mamario hasta acá, entonces lo que hizo el doctor, fue limpiar toda esa parte, cauterizar como la parte del tejido, yo tenía las mamas tuberosas encima, o sea, antes de todo, yo las tenía tuberosas, o sea, yo no tenía chichis, y las tenía feas, entonces no era como por estética, pero lo tuberoso se notaba aquí, entonces, pues ahí hizo su chamba, pero pude lactar, me fue mejor de este lado, pero pude lactar, pero si las hubieras dejado así, no hubieras podido lactar, no, de hecho es lo que me decía el doctor, ya cuando yo le platiqué todo, me dice, mira, una, vamos a poner un ejemplo, yo ni pensaba tener hijos, me dice, una, de este lado no vas a poder lactar, van a empezar, este lado no queda funcional, y de este lado me salía leche, no como de este lado, porque yo di leche, lactancia diferida, pero me fue muy bien, o sea, si mis bebés se pegaban de este lado, bien, pero si ya sea tan, el de pegarme uno y el otro, este lado no se haga, no, 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 por algo pasan las cosas, ven te vamos a darle, ay Cristian es que me van a dar toques, ven te vamos a darle, pero como, nos vamos a dar la mano, ay, pero quien le va a dar, aquí, ya, no, es cierto, ah, tranquila, pero no vas a subir más, tú dinos cuando ya, ay, ya, 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 ay, ya, 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 tres y medio, o sea, ¿cuánto ha llegado la persona? nueve, ahí hemos llegado hasta nueve, todos, todos, pero a lo mejor por las parestesias que tienes, a lo mejor por eso sientes más, qué tal que por eso, mira como me sudaron las manos, a ver, otra vez, otra vez, a ver, ponla hasta abajo, a ver si es cierto que llegan, no voy a llegar hasta nueve, no, me estás sudando las manos, tú dale, a ver, grábame, ah, sí, de todos modos, todo esto sigue grabándose, sí, sí, este es el detrás de cámaras, y a ver, grábame, la funda sí tenía una, a ver, dale, tú veme diciendo cuánto es para estar, no, mejor no te decimos para ti, quiero estar psicológicamente preparada, sí, no me puedo dar un paro cardíaco, seguro, segurísimo, ni me puedo desmayar, me lo juras, ay, ya no sé qué estoy sintiendo, no me puedo morir, no, no me va a pasar nada, qué es lo peor que puedo sentir, me van a quedar, calambres, ya, 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 me voy, 8, ay, no, quiero es nueve, ah,